Arena. Capítulo 151. Sumo sacerdote, parte 1. Habíamos regresado a la isla deshabitada y pasamos dos días tranquilos allí cuando... Beek. Un águila rastrillo, que había estado jugando sobre el agua, chilló con fuerza. Es el número 7. Dijo Chahille quien estaba acostado a mi lado. Guau, ¿cómo puedes saberlo de un vistazo? Aunque soy el dueño, me confundo. El amor de Chahille por los animales estaba en un nivel extraño. De todos modos, al ver la reacción del séptimo, parece estar advirtiéndome de algo que ha aparecido. Luego, las otras nueve águilas rastrillo comenzaron a chillar de la misma manera también. Solo entonces me di cuenta de que había sucedido algo grave y llamé a Meow50F. Chahille también se puso su armadura y sus espadas dobles y terminó su preparación para la batalla. Hice que Silp explorara la isla deshabitada. Y luego, vi la impactante escena que Silp me envió. Una horda de zombies cruzaba el océano. Cruzaban el océano agitándose como si nadaran, pero mirándolo no podría llamarlo ningún tipo de brazada de natación. Y un joven caminaba casualmente por el agua. La horda de zombies se estaba convirtiendo en su puente. Un extraño joven de test pálida caminaba hacia nosotros pisando zombies. La horda de zombies parecía contar con decenas de miles. Y el extraordinario joven parecía ser su dueño. Este es el verdadero examen. Y luego me di cuenta de por qué me dieron un examen tan fácil para aniquilar al ejército pirata. Porque no fue un examen fácil. Había un hombre escondido dentro del ejército pirata. Es una horda de zombies. Sus números no son una broma. 3. Sí, yo también puedo verlos. Hay un hombre que atraviesa el mar caminando sobre la horda de zombies. Su rostro está pálido y parece tener veintitantos años. Está vestido como un pirata. 4. Un mago oscuro. Sí. Pero dado que tiene una horda de zombies tan grande, esto es serio. Si asumimos que el mago oscuro es el objetivo de este examen de la novena etapa, no será un lacayo promedio. Incluso podría ser uno de los seis sumos sacerdotes. 5. Uno de los seis sumos sacerdotes. Los exámenes se dan de acuerdo con el nivel de habilidad del examinado. Teniendo en cuenta tu crecimiento y el mío, creo que enfrentarte a uno de los seis sumos sacerdotes no se consideraría una gran exageración. Ya veo. No podía estar en desacuerdo con las especulaciones de Chahie. No hay forma de que me hagan un examen fácil. Especialmente en este tipo de pelea, tendríamos un oponente al que apenas podríamos vencer. Será una ventaja para nosotros luchar en el agua. En tierra no. Tenemos forma de contrarrestar tantos zombies. 6. Ok. Chahie estuvo de acuerdo con mi sugerencia y silbó. Entonces, la primera de las águilas rastrillos se disparó hacia ella como una flecha y aterrizó junto a ella. Chahie saltó sobre la espalda de la primera águila rastrillo. Envolvió sus largas y delgadas piernas alrededor de su cuello y estabilizó su cuerpo, luego sacó ambas hojas. Vamos. 2. Veek. El número 1, con Chahie de espaldas, voló. Este fue el resultado de pasar tiempo en la isla deshabitada. Chahie, y se llevaba bien y jugaba con las águilas rastrillo. Había entrenado a la primera águila para que fuera su vehículo personal. Por supuesto, necesitaba mi ayuda para ello con mi domesticación de animales de nivel intermedio 5 que podía dar órdenes formales. 4. Yo era como una traductora y la ayudé en su formación al pronunciar las palabras de Chahie. Y ahora, incluso sin mi ayuda, podía controlarlo libremente. Parece que ella los tiene mejor agarre que yo. De todos modos, después de convocar a Silb, monté el viento y volé por los aires. Los zombies no estaban nadando correctamente. Tal vez fue porque eran cadáveres, pero no se hundieron exactamente en el agua, pero tampoco nadaban exactamente como nadadores. Para obtener una ventaja topográfica mientras luchaba con esa horda de zombies, no había otra opción que participar en una pelea naval. Pero la única variable era ese joven que parecía ser un mago oscuro de alto rango. No teníamos idea de qué tipo de variable traería la magia oscura del hombre. Señorita Chahie. Apunta al mago oscuro. Te respaldaré. Estábamos volando en el aire y fue un caos, pero a través de la habilidad de Silb, mis palabras fueron claramente entregadas a Chahie. Entendido. Silb también me entregó la voz de Chahie como si fuera un susurro. Fue una tarea peligrosa, pero según mi última experiencia, los magos oscuros son débiles en el combate cuerpo a cuerpo. Y el combate cuerpo a cuerpo era la especialidad de Chahie. Estábamos en el aire para que la ubicación del joven mago oscuro pudiera verse de un vistazo. Le apunté con Meow 50F y apreté el gatillo. Un disparo de bala con toda la fuerza de Silb. Tudun. Una cortina negra apareció y envolvió al joven mago oscuro para bloquear la bala. Pero el poder de Silb agregó una fuerza fuerte hasta el punto de impacto, por lo que la cortina negra se rasgó. En ese momento, Chahie estaba montando el número uno y rápidamente bajó. El joven mago oscuro se protegió una vez más con la cortina negra. Apreté el gatillo de nuevo. ¡Tarán! ¡Kwajik! 5. La bala de 12,7 milímetros volvió a rasgar la cortina negra. Y al mismo tiempo, ¡Pahat! Chahie, que descendió con el número uno, estalló en acrobacias. El número uno volteó su cuerpo boca abajo justo encima del joven mago oscuro. Aferrándose al número uno con ambas piernas mientras estaba colgado boca abajo, Chahie increíblemente cortó con ambas cuchillas. ¡Chuadak! Salió una fuente roja. La cabeza del joven salió volando hacia el cielo. Fue un éxito. De un solo golpe, el joven mago oscuro había muerto. ¿Pero esto es demasiado fácil? Parecía que Chahie estaba pensando lo mismo que yo. Ella se puso boca arriba otra vez y voló hacia arriba y sin ninguna emoción, Chahie miró al joven. Nuestra predicción fue correcta. La horda de zombies recogió la cabeza cortada del joven y se la entregó. Después de pasarlo, finalmente llegó al cuerpo del joven. El cuerpo del joven mago oscuro, con la cabeza cortada, recibió tranquilamente la cabeza que le dieron los zombies y la colocó sobre su cuello. El mago oscuro nos miró lentamente a mi yachahie. Y luego se rió con frialdad. Yo no diría que se siente bien. Me quedé impactado. ¿Qué diablos es él? ¿Es realmente un no muerto o algo así? ¿Cómo puede una persona perder la cabeza y estar bien? Podría ser que no importa cómo ataquemos él estará bien. Decido probarlo. Con una mano apunté el AU-50F y con la otra levanté una pistola Nielson H2. Con la ayuda de SILP, apunté con ambas armas al mago oscuro. 6. Apreté ambos gatillos al mismo tiempo. Con una ligera diferencia de tiempo, el AU-50F disparó un poco más rápido. ¡Tatán! La bala de 12,7 milímetros rasga la cortina negra del joven mago oscuro. Y a través de la rajadura creada, la bala 357 Magnum del Nielson H2 le atravesó el cuerpo. Puck. Se hizo un agujero gigante donde estaba su corazón. Puck. 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 Mago oscuro comenzó a recitar un hechizo primero. Pero extrañamente, incluso en su estado separado, la cabeza del joven continuó recitando un hechizo. Los pulmones ya no estaban conectados a una garganta y el aire no podía llegar a sus labios, pero a pesar de todo, la cabeza continuó moviendo los labios. El último son bien recibir la cabeza la coloca sobre el cuello del joven. Por fin se escuchó la voz del joven. Gloria de llamas, calor danzante, los restos de un montón de cenizas. En el momento en que se completó el hechizo. ¡Walulululuk! De ambas manos del joven mago oscuro, estalló una llama negra. Como si hubiera salido del infierno, una llama negra siniestra se tragó todo a su alrededor, incluidos los zombies. Decenas y cientos de ellos, como si se tragara a los zombies enteros, el fuego se hizo más grande. La llama negra comenzó a elevarse hacia mí comiendo interminablemente a la horda de zombies y creciendo en tamaño. ¡Escapa! 8. Después de advertirle a Chahiye, hice que Silp me elevara rápidamente hacia el cielo. Pero la llama negra me persiguió y creó un pilar de llamas y se elevó también. No importa qué tan alto enviara, no importa qué tan lejos me moviera, la llama seguía viniendo detrás de mí. ¿Es imposible evadirlo? Por un momento usé a Silp para mirar al joven mago oscuro. Silp me envió la imagen. La llama negra se encendió en sus manos. Si me deshago de sus manos, las llamas también desaparecerán. Cambié mi forma de pensar. Protección divina del viento. La protección divina del viento se extendió y, como cuando sincronizó con Silp, pude moverme libremente a lo largo del viento. Protegí mi cuerpo dentro de un torbellino. Y luego corrí hacia el joven mago oscuro. ¡Cua cua cua cua! La llama negra se apoderó de mí. Con mi torbellino me deshice del fuego y como una flecha me disparé hacia el joven mago oscuro. Pero en lugar de retirarse, el mago oscuro sonrió como para darme la bienvenida. Muy bien, ya voy, cabrón. Guardé el AU-50F y saqué otro Nielson H2 y empuñé mis pistolas. Atravesé el resplandor negro y alcancé al joven mago oscuro. Quizás de 8 a 9 metros. Incluso sin la ayuda de Silp, tenía una habilidad de tiro que tenía una precisión del 100% a 10 metros. Come esto. Ta-ta-ta-tan. Disparé ambas armas. Pero las balas no alcanzaron al joven mago oscuro. Porque el fuego negro se tragó las balas. Entonces tendré que acercarme lo suficiente para que las llamas negras no puedan protegerlo. Me acerqué aún más al bastardo. 9. Finalmente, la distancia entre nosotros se redujo a menos de un metro. Nos miramos, uno frente al otro. ¿Qué estás mirando, pendejo? A esta corta distancia, empujé a ambos hacia él y apreté los gatillos. 10. Capítulo 152 Sumo Sacerdote, Parte 2 Angustia El manto negro refleja la bala Magnum 357. Esta vez continué disparando mientras usaba el poder de rotación adicional de Silp. El poder de Silp, hasta que la bala alcanzó su objetivo, fue una poderosa habilidad de disparo que aumentó la rotación de la bala hasta que dio en el blanco. Ta-ta-ta-ta-tan. Un aluvión incontable de balas atravesó la cortina e hizo que el joven mago oscuro pareciera un trapo roto. Cuando sus dos manos se separaron de las muñecas del joven, el siniestro resplandor negro también desapareció. Mi pensamiento era correcto. Gritando de alegría seguí disparando al joven mago oscuro con mis pistolas dobles. Estaba pensando que si destrozaba absolutamente todo su cuerpo, revivirlo sería difícil. Puc-puc-puc. El cuerpo del joven mago oscuro porque un pequeño trozo de carne despiadadamente, esparcido por todos lados. Retorcerse, retorcerose. Los trozos de carne y huesos que se habían caído empezaron a juntarse y restaurarse. Apreté los dientes y seguí disparando con ambas armas. Luego, cu-cu-cu-a. La horda de zombies se reunió por todos lados. Tropezando y nadando, empezaron a atacarme. Debido a disparar los cañones dobles, me había librado del torbellino alrededor de mi cuerpo. Porque el torbellino podría haber disminuido el poder de mis balas. T-S-K. Hice clic con mi lengua y con un Nailson H2 en cada mano, apreté imprudentemente los gatillos. Ta-ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-tan. Once. Los cañones dobles dispararon desde el frente hacia atrás a izquierda y derecha en todas direcciones. Apunté detrás de mi hombro y disparé, debajo de mi axila y disparé, ambos brazos cambiaron y disparé, y disparé de nuevo al mago oscuro frente a mí. La sangre y la carne del joven mago oscuro y las hordas de zombies brotaban por todas partes. Las enormes cantidades de balas que se dispararon se reponían automáticamente debido a la habilidad de recarga. Esta habilidad de síntesis de disparo que era solo un nivel de entrada 1 fue muy útil. No importa qué tan rápido disparé, mi precisión fue del 100% dentro de los 10 metros. Además de eso, además de la invocación espiritual, creó un nuevo dominio. La precisión de la habilidad de disparo solo funcionó en lo que pude ver. La habilidad normalmente no ayudaría a cubrir mi espalda y ambos lados ya que estaban fuera de mi campo de visión. Pero al usar SILP, básicamente tenía una visión de 360. SILP entregó una imagen de video de mi entorno. Por eso, no importa cómo disparé, a mis espaldas o a mis costados, siempre acertaba. Disparé mis balas magnum como loco, apuntando solo a la debilidad zombie, sus cabezas. Una bala, con la habilidad de revisión de balas y SILP juntas, atravesaría de 4 a 5 cabezas a la vez. Mientras masacraba locamente a la horda de zombies que se estaba reuniendo a mi alrededor, seguí manteniendo al mago oscuro en pedazos. El joven mago oscuro también continuó reviviendo. Y no importa cuántos maté, la horda de zombies sigue reuniéndose. Dentro de la guerra prolongada, Chahille también se lanzó a la batalla. Quajic. Chahille saltó del número 1 y aterrizó al pisar una cabeza de zombie y estallarla. Y al usar a los zombies que flotaban en el mar como un puente, dio un paso y blandió ambas espadas. 12. Pisó sus cabezas para reventarlas, y con ambas espadas cortó hábilmente gargantas, como la danza de un artista marcial poseído, luchó espléndidamente. Pero a pesar de una masacre como esta, el número de zombies seguía siendo incontable. A este ritmo, no habrá fin. Decidí usar mi próxima tarjeta. Protección Divina del Fuego. Utilicé todas mis fuerzas para estallar en llamas y enviarlo en todas direcciones. WALULULULUK. CUAH. 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 Las llamas convirtieron a los zombies en montones de cenizas. Pero luego ocurrió un cambio inesperado. El joven, que se había estado recuperando con calma, se sumergió en el océano. Su cabeza, brazos y piernas también, su tronco y todos sus pedazos, como escondidos, se hundieron en el océano. ¿Tiene miedo al fuego? Ya veo. Magia oscura que desobedece las leyes de la naturaleza, su rival era el poder de la naturaleza, y la invocación espiritual. El bastardo que estaba reviviendo como un ser invencible, parecía que no tenía la confianza para revivir si era quemado por las llamas de casa. Con ese cuidado. Llamé a casa. Casa, sincronicémonos. LADRAR. Casa saltó a mi abrazo. WALULULUK. De mi cuerpo salieron llamas. Con la protección divina del fuego también, mi poder creció más de tres veces. Trece. Lancé ambas manos con tanto poder como pude. Desde ambas direcciones, surgieron llamas como olas y quemaron a cientos de zombies. WALULULU pulmón. WALULULU pulmón. WALULULU. 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 Pero luego, los zombies se sumergieron repentinamente en el océano. Un número considerable se redujo a cenizas, pero un número considerable también se escondió bajo la superficie y escapó de las llamas. Cuando las llamas pasaron, todos los zombies asomaron la cabeza. Ese bastardo los está controlando. ¡Qué molesto! El joven mago oscuro, que se había escondido en las profundidades del océano, no pensaba en salir. Por otra parte, incluso si su cuerpo se convierte en trozos de carne, un monstruo que vuelve a la vida probablemente no morirá por no respirar bajo el agua de todos modos. ¿Entonces estás diciendo que quieres una batalla prolongada? Nada mal. Si todo lo que puedes hacer mientras estás bajo el agua es solo controlar a los zombies. No importa cuántos zombies haya, no me asusta. Todos, agarren a los zombies. Después de dar la orden a las águilas rastrillo, yo también disparé mis llamas y comencé a atacar. Silk también disparó dagas de viento y derribó a los zombies. 14. Las águilas rastrillo, volando arriba y abajo, arrancaron las cabezas de los zombies con sus fuertes garras. Su rastrillo de acero como garras era más que suficiente para arrancar carne podrida de zombie. Chahille también, como antes, estaba pisando a los zombies mientras usaba sus espadas dobles. Los zombies, de acuerdo con las órdenes del joven mago oscuro, se sumergirían bajo el agua y luego volverían a subir repetidamente. Pero a medida que masacramos a los zombies y su número se redujo a un ritmo rápido. ¿Cuánto tiempo pasó así? La horda de zombies que había oscurecido el horizonte se convirtió en cadáveres podridos flotando en el agua. No se veían más zombies haciendo ruidos extraños o moviéndose. Ahora, ¿qué vas a hacer? Le grité al mar. El bastardo no se había escapado. La habilidad de guía me decía que todavía estaba abajo. Por supuesto. El joven mago oscuro se movió. ¡Chuak! La última versión del joven mago oscuro salió del agua. Las águilas rastrillos se lanzan hacia él juntas, pero sus garras afiladas fueron bloqueadas por su cortina. El joven mago oscuro atravesó la superficie del agua y luego me miró. Eres un bastardo duro. Todos esos zombies que tardaron años en recolectarse, los has destruido a todos. Si eso te llevó años lograrlo, ¿qué lamentable desperdicio de tu vida fue eso? Ante mi respuesta, el joven mago oscuro sonrió. No te decepciones. ¿Pensaste que eso era todo? El joven sacó algo de su capa. Era un mármol redondo que brillaba con una luz blanca. ¿Sabes lo que es esto? Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. No pude contener mi curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Esa pequeña canica tardó años en prepararse? 15. Y luego. Ah. Un recuerdo cruzó por mi mente en un instante. Los fragmentos de alma agrupados y soplados en un alma falsa asumirán la imagen anterior de esa persona. La razón por la que esos bastardos atacaron a los elfos e intentaron dañar el árbol de la vida. ¿Es un alma falsa? Oh, entonces lo sabes. Debes haberlo aprendido cuando venciste a Yonomento. Los discípulos de ese bastardo fueron un poco torpes. ¿Eso significa que lo usará para resucitar a alguien? Ahora. Mientras estaba en duda, el joven mago oscuro habló. Parece pequeño, pero este es el resultado de los años de trabajo de un sumo sacerdote, Miss Ayan. Ahora sé cuál era su objetivo. Como era de esperar, fue uno de los seis sumos sacerdotes. Su nombre era Ayan. Aunque debo decir que parece un desperdicio usar esto aquí cuando debería agregarse al gran trabajo. Pero supongo que tendré que usarlo. Examinado Kim y Uno, eres demasiado peligroso para que te dejen solo. Al mismo tiempo que terminó de hablar, el sumo sacerdote Ayan recitó rápidamente un hechizo. Pahat. Una especie de pasaje negro que parecía un agujero negro apareció en el aire. Y por ese pasaje, aparecen dos cuerpos. Eh. No pude ocultar mi sorpresa. Estos dos cadáveres. Uno de los cuerpos era una atractiva mujer joven con cabello negro suavemente cepillado. Con una estatura alta y una piel como el jade blanco, era una asiática típica. En su pecho había una cicatriz que parecía una puñalada. Y el otro cuerpo, con el pelo largo atado en la espalda y cuatro piercings en cada oreja, un hombre con expresión delincuente. ¿Cómo podría olvidarlo? Dieciséis. Fue el cuerpo de Isin el que murió en mi mano. ¿Sorprendido? Preguntó Ayan. Como él dice, me sorprendió muchísimo. ¿Puede el cuerpo de un examinado permanecer en arena? Hasta donde yo sé, cuando un examinado muere, ese cuerpo deja de existir. Kang Cheon Seon, Lee Yeso, Lee Junio, no había nada donde sus cuerpos hubieran muerto. Incluso con la habilidad de guía, no pude encontrar un solo cuerpo y pensé que habían desaparecido. Pero ese no fue el caso. No se sorprenda tanto. Antes de que los dioses pudieran tomarlos, tomé medidas y los preservé, ¿sabe? Dijo Ayan. Lo que los dioses ordenan según las verdades del universo son las providencias de la naturaleza. El cuerpo de un examinado deja de existir, eso también se puede decir que es una providencia de la naturaleza. Y la magia oscura es lo que altera esa providencia. Finalmente, mi pregunta fue respondida. Parecía que después de que maté a Isin, este hombre se llevó su cuerpo. E hizo algo para que el cadáver no caducara y se conservara. Entonces, el alma falsa que tenía Ayan, se había dividido en dos. Y ponlos en los cuerpos de Isin y de la joven examinada China. Y como una llama de vida que se filtra en el cuerpo, las almas falsas fueron absorbidas por los dos cuerpos. Despertar. Las dos personas abrieron los ojos. Ahora, espero que den una buena pelea. Yo miraré desde abajo. Dado que tus llamas dan bastante miedo. Ayan descendió así, chapoteando en las profundidades del mar. E Isin y la mujer examinada se derrumbaron. Pero entonces, la mujer examinada extendió su mano, Paat. Con el flujo de algún tipo de energía, sus dos cuerpos volaron por el aire. Es una maga. Me di cuenta en un abrir y cerrar de ojos que la mujer examinada tiene la magia como su principal habilidad. 17. Y la verdad más impactante. Que un no muerto con las órdenes de un mago oscuro podría usar las habilidades que obtuvo de los premios de karma que recibió en su vida anterior. Ese era el poder real de los muertos vivientes resucitados a través de almas falsas. E Isin se dirigió directamente hacia mí. E Isin, que recibió el apoyo del mago oscuro, ya no estaba en desventaja en el mar. Los puños de aura se levantaron de los dos puños de E Isin. Luego, como en su vida anterior, comenzó a utilizar los exquisitos ataques de Fancy Quan. Estaba completamente sorprendido y me lancé por los aires. La examinada volvió a usar su magia y E Isin y ella vienen persiguiéndome. Venirme así como un combo lo hizo mucho más difícil que antes. ¡Ayudaré! Gritó Chahirie mientras llegaba volando en el número uno. Apunta a la mujer. E Isin es peligroso. No te preocupes. En el aire, enredados, comenzamos la pelea. Las águilas rastrillos merodeaban por nuestro entorno y trataban de ayudar, pero no había mucho espacio para que se insertaran. Si se acercaban y eran golpeados por el puño de aura de E Isin, estarían muertos en un instante. ¿Cómo vamos a ganar? Empecé a pensarlo mucho. Definitivamente hubo una respuesta. Como siempre lo había sido. 18. Capítulo 153. Audiencia, parte 1. Los puños de E Isin llovieron mientras la examinada tenía las manos en su hombro y sostenía su vuelo con su magia. Su trabajo en equipo fue mejor que el mío y el de Chahirie. E Isin, quien se especializó en combate cuerpo a cuerpo, además de apoyo mágico, no podría haber una combinación más adecuada. Por otro lado, estábamos en desventaja. No había forma de que Chahirie, con sus cimitarras de duelo y cuya especialidad era el combate cuerpo a cuerpo, pudiera enfrentarse a E Isin, un maestro de laura. Por eso, estaba usando mis armas y luchando cara a cara con E Isin, mientras ella me apoyaba atacando cuando encontraba una abertura. Entonces, en términos de sinergia, por supuesto, estábamos en desventaja. Seguir luchando de esta manera es solo una desventaja para nosotros. No vi una manera de obtener una victoria fácil y además de eso, se usaron muchas invocaciones espirituales para deshacerse de los zombies. Además de eso, los oponentes estaban muertos, su resistencia probablemente también sería infinita. Y si quisiera sellar el trato en esta victoria, entonces, la persona a la que debería apuntar es a ese bastardo del mar. Uno de los seis sumos sacerdotes, Ayan. Si puedo matar a ese hombre, E Isin y la examinada dejarán de moverse también. Llegué a esa conclusión y le dije a Chahirie. Mantente alejado de mí. Sin dudarlo, Chahirie montó encima del número uno y se alejó de mí. Naturalmente, E Isin y la examinada enfocaron sus ataques en mí. El torbellino alrededor de mi cuerpo se hizo añicos después de ser golpeado con el puño de aura de E Isin. A través de una grieta en el torbellino roto, llegó una ráfaga de puños de E Isin. Con ambos pies, puse todas mis fuerzas en patear a E Isin en el pecho. Diecinueve. Dos fuertes ráfagas de viento vinieron de mis pies y me separaron a Milla e Isin. Después de crear distancia entre nosotros, disparé con armas dobles. Tatatatán. E Isin se protegió usando su aura y la examinada usó magia de defensa. Las balas atravesaron su escudo de aura, pero la examinada siguió acumulando magia de defensa para mantenerla protegida. En ese momento, E Isin volvió a atacarme e intentó contraatacar. Pero di un paso atrás y atraje a las dos personas hacia mí. Cada vez, más bajo. Mientras luchaba contra ellos dos, me acerqué cada vez más a la superficie del océano. Luego, ahora. Me moví hasta que Ayan estuvo justo debajo de mis pies. Había detectado la ubicación de Ayan con la habilidad de guía. Silp. Maullar. Incluso sin hablar, Silp reaccionó y cumplió mi orden. Win-lin. Con un viento fuerte, Silp creó una caja hermética alrededor de mi cuerpo. Rodeado por esta caja, me dirigí al agua. Remojar. Corrí hacia el fondo del océano mientras dividí el océano. Atravesando la profunda oscuridad del océano, pude distinguir la silueta de una persona no muy lejos, Ayan. Corrí hacia Ayan. Ayan, nervioso, trató de apartarse del camino, pero yo fui más rápido. Voy a por ti. Choqué contra Ayan, forzándolo a entrar en la caja conmigo. Luego, dijiste que ha pasado mucho tiempo desde que olvidaste la sensación de dolor. Supongo que no sentirás mucho si te quemas hasta la muerte. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. 20. Levanté una llama y llené la caja con ella. Ayan se protegió envolviéndose en su capa negra, pero disparé con mis pistolas dobles y rompí su defensa. Y a través de las grietas de la capa rota, force las llamas. ¡Wa-lu-lu-lu-lu-lu-k! ¡Wa-a-a-a-k! Ayan gritó mientras se prendía fuego. En ese momento, sobre la cabeza de Ayan, reapareció un espacio negro. Y desde dentro de ese espacio, surgieron todo tipo de monstruos. Ellos también parecían no muertos. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan! Usando mis pistolas dobles para destrozar a los monstruos esqueléticos que intentaban salir, seguí prendiendo fuego a Ayan. ¡Wa-lu-lu-lu-lu-k! ¿Cuánto tiempo pasó así? Lentamente, debido al fuego, el oxígeno dentro de la caja de viento comenzó a agotarse. Destello. Y el espacio negro que Ayan había abierto, se cerró. Ayan estaba quemado y no pude distinguir su figura. ¿Está hecho ahora? Decidí verificar la ubicación de Ayan usando la habilidad de guía. No pude sentirlo. Solo podría significar que Ayan ya no existe en este mundo. Entonces eso significaba éxito. Ese extraño bastardo invencible, logré matarlo. Empieza a ser difícil respirar, debería volver a subir. Salí del océano. Cuando dejé el océano, Chahi llevólo hacia mí en el número uno. ¿Qué pasó con Aisin? Salió. ¿Salió? ¿No murió? Sí, parecía que no sabía qué hacer y luego los dos se fueron a alguna parte. 21. Tengo un presentimiento sobre eso. ¿No sería normal que si Ayan muere, los muertos vivientes que creo también mueran? Parece que los no muertos con almas falsas introducidas en ellos se mantienen vivos incluso cuando su creador ha muerto. Lo que dijo Chahi era válido. Parecían no saber qué hacer y luego se fueron. Supongo que eso, podría interpretarse como que su creador murió y ellos quedaron libres de su control. Y luego. Destello. Apareció la puerta del examen. Convocar tablet. Nombre. Kimi 1. Clase. 40. Karma. Más 600. Misión. Aniquilar al ejército pirata, logrado, límite de tiempo. 129 días 17 horas aprobé el examen. Estoy seguro de que el verdadero objetivo de este examen era el sumo sacerdote Ayan. Todavía tenía una sensación molesta porque Eisin y la examinada habían desaparecido y esto no estaba completamente terminado, pero no pareció tener mucho efecto en este examen. No atravesamos la puerta del examen de inmediato, sino que regresamos a la isla deshabitada. Nos quitamos nuestros trajes de musculosos sintéticos y los pusimos en el espacio virtual. Las águilas rastrillo también se pusieron allí. ¿Nos podemos ir ya? Ante mi pregunta, Chahille de repente expresó una opinión diferente. Todavía nos quedan 129 días. Sí. Entonces, durante ese tiempo, ¿no podemos hacer otra cosa? Estoy seguro de que es posible. Mientras haya un límite de tiempo restante, si regresa de inmediato o se queda un tiempo más, depende completamente del examinado. 22. Entonces me pregunto si con el tiempo que queda podemos entrenar a las águilas rastrillo un poco más para que las dejen crecer. Ah. Estaba asombrado. ¿Por qué no pensé en eso? A las águilas rastrillo todavía les quedaba mucho por crecer. A través de la habilidad de aceleración del crecimiento que dominé, pueden crecer hasta tres veces su tamaño normal. Luego, en preparación para el próximo examen, sería beneficioso dejarlos crecer mientras tenemos algo de tiempo extra. Además de eso, no había nadie en esta isla. Este lugar de vacaciones pertenece a Chahirie y solo a mí. Suena bien. Vamos a hacer eso. Y así empezaron nuestras relajantes vacaciones. Teníamos mucho con qué jugar. Una computadora portátil y un teléfono inteligente con baterías solares. En caso de una situación como esta, había descargado un montón de juegos en la computadora portátil. A veces jugaba juegos como locos y, en otras ocasiones, Chahirie y yo montamos las águilas rastrillo y disfrutamos de una cita volando en el cielo. Me pregunto cuánto tiempo pasó. Aproximadamente había pasado un mes. Beek. Número 3, que era mucho más grande que antes, chilló. Pensé que había aparecido alguien más, así que envié a Silpa a explorar y no era otro que los acorazados del puerto de Port. Los envió el comandante del regimiento Agen. El curso de los acorazados fue hacia el archipiélago pirata. El comandante del regimiento Agen probablemente estaba preocupado por nuestra seguridad y los envió a explorar. ¿Qué es? Preguntó Chahirie. Parece que la marina del puerto de Port ha sido enviada para ver si estamos a salvo. Deberíamos pasar una vez. Vamos. 23. Primero, dejamos a las águilas rastrillo para quedarse en la isla deshabitada y usamos a Silpa para cruzar el mar. Pudimos ver los acorazados que se dirigían al archipiélago pirata. Ese acorazado en el centro es probablemente el buque insignia. Vaya, puedes reconocer eso. Realmente eras un soldado. Ante mi cumplido, Chahirie respondió rotundamente. Acabo de usar la habilidad de guía para encontrar en cuál está el comandante del regimiento Agen. Punto 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 punto. De todos modos, aterrizamos en ese acorazado. Cuando los dos de repente bajamos del cielo, los soldados del acorazado fueron tomados por sorpresa. ¿Quién, quién eres tú? No te muevas. Nos rodearon con sus armas preparadas. Pero algunos de los soldados nos reconocieron. Ah, nuestro héroe. Es el héroe, el baronet Kim. Son los héroes que se deshicieron de los piratas. Dejen sus armas, idiotas. Así, la tensión se disipó y después del alboroto, apareció el comandante del regimiento Agen. Así que estabas a salvo. Sí, lo mismo para ustedes también. Nada más que una carta de que se ha nombrado un nuevo cónsul. Pero, ¿qué diablos pasó? Le conté los resultados de la última pelea. Puede que descubra los restos de los zombies, así que también le dije la verdad sobre la lucha contra el mago oscuro. No es suficiente que hayas limpiado por completo el archipiélago pirata, pero luchaste contra un gran mago negro y ganaste. El rostro del comandante del regimiento Agen se llenó de asombro y admiración. De todos modos, ante mis palabras de que la isla pirata fue limpiada, el comandante del regimiento Agen dio una orden a la flota para que se retirara. Rechacé la oferta del comandante del regimiento Agen de un gran banquete y regresamos a la isla deshabitada. 24. Y luego pasó un mes y recibí una llamada en el transpondedor. Era el número de Odín. Odín. Y uno. Era Marie, ruidosa y bienvenida con una voz animada. Odín debió haberlo robado rápidamente porque pronto escuché su voz. ¿Has estado bien? Sí, hemos completado la misión y estamos descansando antes de regresar. Ya veo. Ah, y nos deshicimos de uno de los seis sumos sacerdotes, Agen. El gran mago con el que escuché que trataron era uno de los sumos sacerdotes. ¿Eh? ¿Has escuchado noticias de nosotros? Ni siquiera digas eso. Tu nombre se menciona en todo arena en este momento. El mundo político está en llamas tratando de descubrir quién es este varonet Kim. ¿En verdad? ¿Has hecho retroceder a los piratas a los que el Imperio Aman no podía echarle una mano e incluso te deshiciste de ese y sin que tenía una mala reputación? ¿Y no hace mucho tiempo tú solo aniquilaste el archipiélago pirata? Sí, pero no sabía que los rumores ya se habían extendido. Gracias a las radios. Un miembro del grupo de examinados nórdico que estaba en el Imperio Aman escuchó la noticia y corrió la voz por todas partes. Gracias a eso, supe de ti y quería llamarte también. Un extranjero de otro mundo. Me sorprendió que me conocieran ampliamente aquí en la arena. Me pregunto si podría conseguir una posición alta en algún lugar como Odín debido a esto. De todos modos, si mataste a un sumo sacerdote, entonces tú, Kim Yu no, probablemente estés más cerca del objetivo final de los exámenes que nadie. Pero eso significa que eres mucho más un objetivo, así que ten especial cuidado. Por supuesto, no te preocupes. Ja ja, en realidad la verdadera razón por la que llamé no fue por esto y terminé diciendo un montón de tonterías. Si tienes tiempo, podrías pasar por esta vía. 25. ¿Por qué? Yo no quise. Quería jugar aquí más tiempo con Chahiyeh. La petición de Odín de que recortara mis vacaciones aquí no sonaba muy agradable. Pero ante las siguientes palabras de Odín, no pude evitar sorprenderme. La familia real de Arendt desea verte. Hace un tiempo, tuve una audiencia con la familia real y hablé de muchas cosas y tú saliste en la conversación. Creo que quieren darte un título de nobleza y tierras. En verdad, alguien tan fuerte como tú, podrás llegar al menos al título de Visconde o Margrave. En cuanto a la tierra, teniendo en cuenta tu relación con los elfos de la montaña marrón, probablemente será un área cercana a eso. 26. Capítulo 154. Audiencia, parte 2. Le conté a Chahiyeh la noticia de que podría convertirme en varón. Pero como siempre, su respuesta fue muy plana y desinfló mi emoción. Es eso así. Está bien. Punto 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 punto. Ahora, con un punto de apoyo, será de gran beneficio avanzar en el EXA, que es... ¿Estás preguntando por qué no lo sabes? Sí, pregunto por qué no lo sé. ¿Por qué te ves tan malhumorado? Estoy tan feliz en este momento. ¿No sería bueno si pudieras ser tan feliz conmigo? Ante mis palabras, Chahiyeh se quedó sin habla. Jeje, ella está nerviosa. Ella no lo demostró, pero me di cuenta. Hemos pasado mucho tiempo. Juntos. No estoy familiarizado con cosas como esa. Lo siento. Si no está familiarizado, puede practicar. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que dije. Ahora, alégrate por mí. Punto 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 punto. En el rostro inexpresivo de Chahiyeh, su confusión se hizo más evidente. Aplauda y di que estás feliz de que esté a punto de ser varón, felicítame, pon tu alma en ello y grita. No quiero. ¿No quieres ser feliz por mí? Eso no, PSH, no importa. Giré la cabeza y fingí enfurruñarme. Chahiyeh se retorcía incómoda cuando finalmente abrió la boca. Dos horas. Tres horas. Está bien. Comencé a acariciar el cabello de Chahille. Chahille se sentó allí con una expresión de incomodidad. 27. Decidí ir al reino de Arendt donde estaba Odín. No me despedí del comandante del regimiento Agen a propósito y simplemente me fui. Fue porque sentí que no vendría nada bueno si me quedaba en el imperio Aman. Si la noticia sobre mí se hubiera extendido por todas partes, seguramente me habría entregado a la corte real de Aman. Entonces, el sultán podría visitarme. No, las posibilidades de eso eran bastante altas. Pero no me gustó esa idea. No solo sería molesto, sino que podría haber toneladas de personas aliadas con los piratas y magos negros en el imperio Aman. ¿Por qué iba a meterme en la cama de buena gana con este nido de demonios? Montamos el MSM-2 y nos dirigimos rápidamente hacia el reino de Arendt. Mientras conducía hacia allí, hablé con Chajille sobre el territorio que me darían. Es un trabajo gobernar a las personas, estoy seguro de que es difícil. Debido a que es un sistema de clases, no es tan difícil como parece. A pesar de vivir en condiciones generalmente pobres, la clase por debajo de los plebeyos es bastante dócil. Supongo que eso tiene sentido. No pude evitar recordar a la gente de la aldea que fue asesinada por el clan licántropo plateado. Vivir como ganado gobernado por monstruos. Como humano terrestre moderno con el concepto de libertad y derechos humanos, ese tipo de cumplimiento era difícil de imaginar para mí. Pero, ¿no habría mucho trabajo en la recaudación de impuestos y otros asuntos por el estilo? Por no hablar de controlar y regular a la población. En términos de vivir dentro de una organización, mi única experiencia fue la escuela y el ejército, así que me puso nervioso pensar que tendría que manejar esas cosas. Solo miré a Chahirie. Si me convierto en varón, me ayudarás, ¿verdad? Por supuesto. Ja ja ja, entonces está bien. Chahirie estaría genial con estas cosas. 28. ¿Qué piensas entonces de ser mi esposa? 29. ¿Un compromiso? 30. ¿En arena? Yo soy el varón y tú la esposa del varón. Entonces tendrás la autoridad adecuada para administrar mi territorio. ¿Es realmente necesario? Actualmente en arena tienes la identidad de caballero comprometida con Odín. Pero si te involucras en mis asuntos, puede parecer extraño para otra persona. Fue una excusa rápida, pero las palabras salieron sin dudarlo. Además de eso, en realidad, el matrimonio no se decide tan fácilmente, pero no importa en arena. ¿Qué dices? Lo pensaré. Entonces sucedió algo sorprendente. Era la primera vez que Chahirie murmuraba así. Además, su rostro se había puesto rojo. Me equivoqué. No era solo otra chica, sino Chahirie la que estaba reaccionando de esta manera. Se me ocurrió que el matrimonio podría tener un significado increíble para Chahirie. Lo siento. Sugerí algo irreflexivo, ¿no es así? No, no es eso. Entonces ¿por qué? Esto no es real, pero me siento raro de formar parte de una familia. Ah. No había pensado en la posición de Chahirie. Tenía diferentes puntos de vista y valores en lo que respecta a la familia. Lo lamenté y no dije nada por un tiempo. Pero luego Chahirie, que estaba conduciendo, dice algo un poco más tarde. Está bien. ¿Qué? Me convertiré en la esposa del varón. Chahirie sacó el anillo tallado en madera de su bolsa de artículos. Un regalo elaborado con el árbol de la vida. El anillo de bodas que nos habían regalado los elfos. Estaba tan feliz que casi salté del coche. 29. Saqué el anillo tallado en madera de mi espacio virtual y también lo puse en mi dedo. Tenía una gran sonrisa en mi rostro y por primera vez en mucho tiempo ella también sonrió. Este fue el premio más grande en esta misión. El conde de Wolfenbroke. En el camino, habíamos hablado muchas veces por radio, así que cuando llegamos, Odín y María ya habían salido a recibirnos. Y uno. No sabía de dónde venía, pero María se lanzó a mis brazos como un rayo. La abracé como siempre lo hacía, pero no pude evitar tener cuidado con la expresión de Chahirie. Tuve que trazar rápidamente la línea con esta mujer. Este fue un gran problema. Hola. Afortunadamente, Chahirie intercambió saludos sin darse cuenta y extendió su mano hacia la cabeza de Mary. Parecía que quería acariciarla. HMPH. María carraspeó y rápidamente volvió la cabeza. Por eso, Chahirie retiró su mano mientras lucía decepcionada por haber fallado en sus intentos de acariciar la cabeza de María. Debe ser la verdad cuando dijo que le gusta a María y la encontró linda. Nos dirigimos a la casa del conde de Wolfenbroke y comimos en la sala de estar. Cuando saqué dos pizzas calientes del espacio virtual, Odín y María se regocijaron. Tenía un espacio virtual espacioso, así que pude salvar esta comida de la tierra. A veces empaquetaba alimentos instantáneos, pero llevar una pizza entera para comer, esto es realmente especial. Sabroso. Disfrutamos de nuestra deliciosa pizza. Estos dos, como nosotros, probablemente estén enfermos y cansados de la comida de la arena que carecía gravemente de condimentos. Cuando saqué la cola, los ojos de María se voltearon. Así comimos y Odín comenzó a entrar en la discusión principal. El rey ha dicho que quiere reunirse contigo. 30. ¿Qué tipo de persona es el rey? El actual rey del reino de Arendés Alcefón III, de 74 años. Este es su cuadragésimo año como gobernante. 40 años. Ha sido rey durante mucho tiempo. Probablemente sea una posición preocupante. Si bien aprecie este hecho, Odín continuó su explicación. Como mediador de todas las familias nobles, es un soberano hábil y experimentado que sabe cómo mantener la influencia de las familias reales. Pero su capacidad para hacer que todos lo sigan con una decisión fuerte es débil. Sea lo que sea, siempre toma sus decisiones basándose en compromisos para que todos sean felices. Lo entiendo. En resumen, es el maestro del nonchi y el compromiso. TN. Como se mencionó en un capítulo anterior, nonchi es el concepto de leer el ambiente barra ser socialmente sensible. Para no divulgar su debilidad y ocultar sus pensamientos más íntimos, lo que imaginé en mi cabeza fue un anciano astuto. Debido a que no quedaba mucho tiempo de misión, nos fuimos al día siguiente para encontrarnos con este viejo rey. De camino a la capital del reino de Arenden el carruaje, le pedí consejo a Odín sobre cómo gobernar un territorio. El gobierno, en un sentido amplio, se puede dividir en política exterior y asuntos internos. Odín, con la experiencia que adquirió como conde de Wolfenbroke, dio la esencia del asunto. La política exterior es básicamente diplomacia. Para no ser amenazado por vecinos hostiles, debes entablar y mantener relaciones amistosas y, en tu caso, recibirás un territorio cercano a la montaña marrón y el condado de Wolfenbroke para que no haya ningún problema allí. ¿Y asuntos internos? Arena, más que en la tierra, carece de procesamiento de datos y operaciones, por lo que hacer el trabajo es un desastre y todo tiene que hacerse manualmente. Tendrá que concentrarse en cambiar sistemáticamente eso en un sistema sensato. Ante esas palabras, me rasqué la cabeza y reflexioné y luego miré a Chahiye. ¿Lo entendiste? Entendí. 31. Chahiye, alguien en quien podía confiar y en quien podía confiar. Después de un largo viaje llegamos a la capital, Hikapulit. Era una capital que lleva el nombre del primer rey del reino de Arendt que la estableció. ¡Guau! Mirando por la ventana, no pude ocultar mi asombro. Aquí y allá, los edificios de gran altura estaban juntos en una fila para que el carruaje se desplazara sin problemas. Las carreteras incluso se establecieron de manera ordenada. Los materiales de construcción también eran especiales, algo que era difícil de ver en la tierra, y de vez en cuando se creaban varios adornos y decoraciones con magia. Todas estas cosas me dejaron asombrado. La capital de una nación es ciertamente diferente. Continuando, el camino llegaba al palacio en el centro de la ciudad. Soldados intimidantes custodiaban las puertas, pero los caballeros inmediatamente permitieron que nuestro carruaje pasara. Deben haber reconocido esto como el carruaje de Odín. Era la primera vez que iba a un palacio y me preocupaba por mis modales. Simplemente seguí detrás de Odín cuando salió del carruaje. El rey se encuentra actualmente en una reunión de asuntos de estado, tendrá que esperar si desea tener su audiencia. Salió una chica que parecía una sirvienta y dijo. Estoy impresionado. Te acompañaré a la sala de recepción. La criada nos condujo a una habitación extravagante. Una alfombra lujosamente bordada estaba tendida en el suelo, un sofá y armario de cuero, mesa, sillas, cada una extraordinaria. Imaginé que así sería la habitación de un multimillonario que ama las antigüedades. Charlamos para pasar el rato esperando al rey. De repente, varios caballeros fuertemente armados entraron en la habitación. Se posicionaron a cada lado. Entonces, un anciano alto con ropa hermosa entró con una complexión esbelta y ropa similar a un elegante. Lo estaba haciendo bien. 32. Basado en su edad, había anticipado a alguien con muchas arrugas en su rostro, pero sus grandes ojos brillaban y la vivacidad de su expresión lo hacía sentir más joven de lo que era. Tengo la sensación de que debe haber influido en muchas chicas en su juventud. ¿Ha venido, conde de Wolfenbroke? Sí, mi rey. Correcto. Él es el rey de este reino, Alcefón III. Nos levantamos de nuestros asientos. Odín se llevó la mano derecha al pecho e inclinó la cabeza para presentar sus respetos. Me di cuenta y hizo exactamente lo que hizo Odín. Entonces, Alcefón, y volvió su mirada hacia mí. Sus ojos mostraron interés. ¿Es usted el varonet Kim? Sí, mi rey. He oído de ti. Eres más joven de lo que pensaba. Tus logros para tu edad son impresionantes. Gracias. Uh, no tienes un comportamiento noble. No manchado por la sociedad, una impresión limpia me agrada más. Alcefón III nos hizo un gesto para que nos sentáramos. Te cansarás de tratar de trabajar con aquellos que están profundamente arraigados en la sociedad haciendo esto y aquello por ellos. También escudriñan cada detalle de lo que dices. Es bastante divertido, pero ese es mi trabajo, así que es aún más agotador. Y el que ha vivido haciendo eso durante los últimos 40 años fue esta persona. He escuchado mucho sobre ti. Ayudaste a los elfos en la montaña marrón y te deshiciste del mago oscuro, luego en el imperio Aman eliminaste a los piratas. Sí. Activo en el extremo sur del continente, la montaña marrón, un gran papel en el mar en el borde de los continentes al oeste. Has estado en constante movimiento mientras luchas en un corto periodo de tiempo. Te ves más como alguien que se mueve con un objetivo claro que como un caballero errante. Punto 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 punto. Estoy muy intrigado. Baronet Kim, ¿qué tipo de persona es usted? 33. Alcefón de repente me golpeó en el centro. 34. Capítulo 155. Un nuevo plan. Parte 1. No soy. Por un momento organice mis pensamientos. ¿Qué sería bueno decir? Seguro que Alcefón III no sabrá nada sobre los exámenes. En nombre de la justicia, intento detener los malvados planes de los sumos sacerdotes. Alcefón III no creería palabras como esas. Al terminar de pensar, abrí la boca. Soy simplemente un viajero. Cuando me hice amigo de los elfos, me familiaricé con las invocaciones espirituales y, naturalmente, los magos oscuros se convirtieron en mis enemigos porque intentaban dañar a los elfos. No se debe a algún sentido de la justicia, pero deseo librar a este mundo de esos y su extraña conspiración. MMM. Alcefón III me miró, inmóvil. Un momento después abrió la boca. Esa fue la pregunta equivocada. ¿Qué es lo que quieres? No hay nada que quiera. Vas peleando tan duro pero no hay nada que quieras. Sin nada. Debes tener una situación. Punto 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 punto. Pero, independientemente de cuál sea su objetivo, no parece estar conectado con la política actual. Por lo tanto, no le preguntaré más sobre su identidad. Gracias. Pero hay algo por lo que tengo más curiosidad. Al escuchar sobre tus acciones pasadas contra ellos, es obvio que definitivamente eres un enemigo innegable de la organización de magia oscura. Estás en lo correcto. Pero si tuvieras que hacer de la totalidad del Imperio Aman tu enemigo, aún podrías luchar. Disculpe. ¿Todo el Imperio de Aman? Sí, todo el Imperio de Aman. Solo estoy pensando, pero si continúas luchando contra los magos oscuros, eventualmente verás al Imperio Aman como tu enemigo también. El interior de mi cabeza se complicó. 35. Dentro del Imperio Aman, hay toneladas de nobles que trabajaron con los piratas y permitieron su brutalidad. Fue gracias a ellos que los piratas no pudieron ser detenidos. Teniendo eso en cuenta, la cantidad de nobles conectados a los magos oscuros en el Imperio Aman podría ser innumerable. Pero no podría decir por eso, pude ver a todo el Imperio Aman convertirse en mi enemigo. No parece estar de acuerdo conmigo en eso. Explicó Alcefón III. El Sultán del Imperio Aman mantiene personalmente el territorio. Controla el envío de los cónsules que el Sultán ha designado. Por eso, el control y la solidaridad del Imperio Aman, más que otros países, supera con creces a otras sociedades y es esa dinámica la que una vez conquistó el continente. Punto 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 punto. Los piratas y los nobles del Imperio Aman y los magos oscuros, el gran cartel que han creado, ¿no les resulta extraño que no exista en algún otro país sino en el Imperio Aman? ¿Un cartel como ese podría evitar los ojos del Sultán en el Imperio Aman? Alcefón III se encogió de hombros y continuó hablando. Más bien, digamos que esos bastardos estaban en nuestro reino, aquí en Arend, sería creíble. En este país hay toneladas de lugares a los que mis ojos y oídos no llegan. Pero en el Imperio Aman, no hay ningún área fuera del alcance de su Sultán. Entonces, mi rey, ¿quiere decir que los magos oscuros y el Sultán están trabajando juntos? Preguntó Odín. No. Estoy pensando que el cabecilla del grupo de magia oscura no es otro que el propio Sultán. ¿Qué? Estábamos sorprendidos. Hay varias razones por las que creo eso. Dijo Alcefón III. El que hizo que el Imperio Aman conquistara el continente fue el tercer Sultán, Cajatpun Aman. Cajatpun Aman. Yo también leí los archivos de Arend en mi cuaderno y estudié cómo llegué a conocer el nombre. En términos de historia china, es una figura tan grande como Qin Shi Huang. 36. Después de su muerte, el Imperio Aman se dividió y finalmente se convirtió en muchos otros países, que también eran similares a Qin Shi Huang. Pero si hay una diferencia es que, a diferencia del emperador Qin Shi Huang, que se centró en la Gran Muralla y el Palacio Epan, Cajatpun Aman gobernó bien el Imperio. Encontré un registro de ese Sultán Cajat, que estableció el mayor logro en la historia del hombre, que en sus últimos años mostró interés por la magia oscura. ¿Es eso así? Alcefón III asintió con la cabeza mientras un sorprendido Odín lo interrogaba. El problema de la magia oscura explotó e hice que mis magos y eruditos investigaran. Gracias a eso, obtuve esa información no hace mucho. ¿Cuál es la razón por la que el Gran Sultán Cajat se habría adentrado en la magia oscura en sus últimos años? Preguntó Odín. Cuando alguien que ha logrado todo y lo tiene todo envejece y se acerca el día de la muerte, ¿qué desearía tan desesperadamente? Vida eterna. Murmuré mientras recordaba al emperador Qin Shi Huang. Correcto. Por eso se interesó en un campo de estudio que pasa por alto las leyes de la naturaleza. Al ver cómo murió y está enterrado, estoy seguro de que fracasó en su esfuerzo, pero supongo que la organización de magia negra de hoy tuvo su comienzo allí. ¿Lo qué? Usted dice. No tiene sentido eso. Yo también estoy de acuerdo con tus especulaciones. Odín estuvo de acuerdo. Chahirie y yo asentimos y expresamos nuestro acuerdo. No importa cuán lejos la infraestructura de esta sociedad esté por debajo de nuestro mundo, los sucesos que los magos oscuros han creado son demasiado grandes. Si detrás de esa mente maestra estaba el soberano de una nación más fuerte, todo parecía encajar. Ahora volvamos al punto principal. Baronet Qin, si es necesario, está preparado para luchar contra el imperio Aman? El grupo de examinados chinos probablemente lo sabía. Dijo Odín. 37. Chahirie estuvo de acuerdo. Le Changwe ha interactuado con el sumo sacerdote Ayan. Si, transmitió la verdad sobre los exámenes o nuestras identidades, seguramente habrá alguna información que recibió a cambio de eso. Tampoco será simplemente el grupo de examinados chinos. Intervino. Actualmente estábamos en el carruaje que regresaba a la casa del conde de Wolfenbrooke. Finalmente recibí el título de varón y tierras de Alcefón III. La tierra que recibí era de antes, cuando fuimos a la guerra junto a Odín, y era el territorio vecino a ese varón bastián. La noble familia que originalmente se hizo cargo de ese territorio fue el visconde de Hainz. Se rumorea que el visconde de Hainz estaba lo suficientemente cerca del varón bastián como para convertirse en suegros. Pero el varón bastián estaba arruinado. Y cuando el conde de Wolfenbrooke se apoderó de sus tierras y aumentó su influencia, Hainz se sintió amenazado. Así que finalmente vendió el territorio al reino y se fue como si estuviera huyendo. Y Alcefón III me dio esa tierra. La tierra al este y al norte pertenecía al conde Wolfenbrooke. Al sur estaba la montaña marrón. En cuanto a la ubicación, el territorio que recibí fue muy bueno para mí. Todo a mi alrededor estaba lleno de aliados para que mi seguridad no fuera un problema. De todos modos, ahora mismo, el territorio no es el problema. No es sólo China la que tiene examinados corruptos. Los humos, sacerdotes, a través de Lee Chang Hewe, sabrán sobre los exámenes y probablemente intentarán reclutar a otros examinados corruptos como Lee Chang Hewe. Estoy seguro de que han obtenido un apoyo considerable. Si su apoyo proviene de un país fuerte como el Imperio Aman, los examinados corruptos también estarán complácidos con eso. Para los examinados corruptos, obtienen el fuerte respaldo del Imperio Aman, que fue bueno para ellos. Y el sultán habría hecho una gran oferta a personas fuertes como examinados. 38. Esta situación es un desastre. Nuestro enemigo no es una organización criminal que no puede operar abiertamente, sino alguien con la autoridad gubernamental más fuerte del Imperio, la familia real del Imperio Aman. Y puede que no sean sólo los examinados corruptos que trabajan con ellos. Dijo Chang Hewe. Odina sintió con la cabeza. No importa que, el hecho de que el reino te haya dado, y uno, un título y territorio está en preparación para eso. Cuando el Imperio Aman comience a agitarse, tienes el poder para detenerlos. ¿Están pensando en los elfos de la montaña marrón? Ese también es un punto importante. Recientemente, el rey ha implementado una fuerte represión contra los esclavos elfos en Jigbrit. Lo cual está relacionado con la situación actual. No es un mal negocio. Debido a los exámenes, tengo que luchar contra los magos negros de todos modos. Incluso si fuera el Imperio Aman detrás de ellos. Desde el punto de vista de los elfos de la montaña marrón, tienen que contrarrestar a los magos oscuros que apuntaban a sus árboles de la vida. La oferta implícita de relaciones colaborativas de Alcefón III fue beneficiosa para todos. De todos modos, expandir el territorio también será un problema. El terreno que recibió no tiene mucha gente ni tiene un producto especializado, por lo que el factor de crecimiento es bastante bajo. ¿Es eso así? Hay una razón por la que el vizconde Heinz cedió el territorio. No es la tierra a la que te apegas realmente. Por eso lo vendió por dinero cuando la situación cambió desfavorablemente. Vender y comprar territorio en arena no es tan especial. Regresamos a la casa del conde de Wolfenbroke y nos cambiamos de ropa de viaje y estábamos descansando y hablé con Chajie. ¿Qué hay de la agricultura o la ganadería? Agricultura. Con tus habilidades y uno, creo que es posible expandir tu territorio a través de la agricultura. Pensándolo bien, yo también lo pensé. 39. Había un límite de 10 para la habilidad de domesticación de animales, pero la habilidad que acelera su crecimiento no tiene un límite además de crecer tres veces más grande y tan rápido. Si abriera una granja que pudiera producir un ganado superior al de las bestias o monstruos. Espera. ¿Monstruos? De repente, una idea extraña cruzó por mi mente. ¿Debería llevar un par de animales a la tierra y criarlos en una granja? Los animales de arena contienen Mageón. Si puedo propagarlos en algún lugar como una isla remota, podría obtener Mageón sin tener que lidiar con otros examinados. En ese caso, el gobierno y el grupo de Mageón estarán felices y me ayudarán a completar las misiones. Mientras pueda proporcionar de forma segura un suministro estable de Mageón, no habría razón para continuar con estos peligrosos exámenes para Mageón. Creo que sería suficiente motivación para intentarlo. Le dije a Chahiri lo que pienso. Ella estuvo de acuerdo conmigo. Esa no es una mala idea. Puede que no sea solo nuestro país y el grupo de Mageón, sino que podría ser la carta que une a los capitalistas del mundo. Podría ser que a través de ti, y uno, podamos obtener los poderes de un futuro país productor de petróleo. Un país productor de petróleo. Solo pensar en eso fue asombroso. Entonces realmente seré multimillonario. De todos modos, por ahora, vale la pena intentarlo. Entonces deberíamos empezar por encontrar un animal con una alta tasa de reproducción y que no sepa nadar. Traer un animal de aquí a la tierra era arriesgado, ya que podría escapar y arruinar el ecosistema. Para detener eso, tendré que mantenerlo encerrado en una isla remota y dejar que crezcan allí. Bien, ¿has vuelto? Hoy, el ángel bebé no nos saludó con un escándalo. El ángel bebé habló con una gran sonrisa. Estás intentando algo divertido. Se refiere a las tres parejas de animales machos y hembras que tenía en mi espacio virtual. 40. ¿Por qué, no puedo? No. Todo lo que hagas con las habilidades que hayas adquirido depende de ti. ¿Puedo hacer cualquier cosa? Sí. Dijo el ángel bebé mientras sonreía. Durante todo este tiempo, el examinado Kimio no aprobó los exámenes mientras pensaba que solo habíamos hecho un camino posible. Sí, porque esa es la verdad. Ni en un millón de años. Le hemos dado una opción en cada encrucijada. Elegir qué camino es siempre del examinado, no, el derecho del ser humano. El ángel bebé agitó sus alas y se acercó más y más a mí. Y luego, agregó algunas últimas palabras significativas. ¿Entendido? Lo importante es tu decisión. Eso es lo más importante de los exámenes. ¿No he aprobado los exámenes? Yo preguntí. El ángel bebé no respondió. Simplemente llamó a la puerta del examen. No escuché una respuesta más y pasé por la puerta del examen con Chahiye. Así se terminó la novena etapa del examen. 41. Capítulo 156. Un nuevo plan. Parte 2. Tan pronto como regresamos al mundo real, revise mi tablet. Nombre. Kimio no. Clase. 43. Karma. Más 14.400. Misión. Descansar hasta el próximo examen. Límite de tiempo. 99 días 23 horas como tenía 600 karma, obtuve 13,800 karma de este examen. No fue una cantidad explosiva como la última vez, pero sigue siendo bastante buena. El mérito de deshacerse de uno de los seis sumos sacerdotes. Le pregunté a Chahiye cuánto karma recibió. Actualmente tengo 5,400 karma. Esa es una buena cantidad. En comparación con el examinado promedio, esto es mucho. Es cierto, es solo que sacó notas extrañamente altas. Chahiye elevó su habilidad principal, el control del aura, del nivel intermedio 5 al nivel 7. Eso usó 5,200 karma. Esta vez también ella. Básicamente hizo todo lo posible en su habilidad principal. Nivel intermedio 7. En palabras de arena, ella está en la etapa de una experta en aura. Con eso obtuvo un cambio revolucionario. Pat. Escudo protector de aura. Con una cantidad suficiente de aura y la habilidad para controlarla, es lo que se necesita para un escudo de aura y ahora ella puede usarlo. Miró su escudo protector de aura y comenzó a practicar cómo soltarlo rápidamente. ¿Cómo debo usar mi premio de karma? Tengo 14,400. Esa es una cantidad increíble de karma. Esta vez me divertiré mucho comprando habilidades. No lo pensé demasiado. Ya he dominado muchas habilidades, por lo que no hay tantas habilidades que pueda subir de nivel. Menos 12,600 karma para elevar las invocaciones espirituales, habilidad principal, al nivel superior 4. 42. Invocación de espíritu, habilidad principal. Invoca un espíritu superior y expresa el poder de la naturaleza. Utiliza el poder de la naturaleza tú mismo y el cuerpo físico se vuelve más fuerte. Espíritus disponibles para invocaciones. SILP, casa nivel superior 4. Tiempo de convocatoria 13 horas. Convocar un espíritu superior y expresar el poder de la naturaleza. Utilizar el poder de la naturaleza usted mismo y el cuerpo físico se vuelve más fuerte, y puede comprender el estado y la condición emocional de los animales. Karma restante, más 1,800. En primer lugar, eleve mi habilidad principal, la invocación espiritual, y con los 1,800 karmas restantes, eleve mi domesticación de animales del nivel intermedio 5 a la maestría. Utilizar 1,500 karma para domesticar animales, habilidad de asistencia, para elevarlo a la maestría. Entrenamiento de animales, habilidad de asistencia. Gana la habilidad de domesticar animales. A medida que aumenta el nivel, se pueden realizar pedidos más complicados. Maestro, domestica 12 animales. Karma restante, más 300. La cantidad de animales que puedo entrenar ha aumentado de 10 a 12, y esos 12 animales pueden entender órdenes complicadas. Y además de eso, una habilidad adicional. Puedo conocer la emoción, y la condición de los animales entrenados. Lo pruebo. Saqué a la primera águila rastrillo de mi espacio virtual Bahaek. Al salir del espacio virtual, el número 1 miró a su alrededor. Al ver un entorno repentinamente diferente, está confundido. Pero, luego me miró y sus emociones cambiaron para deleitarse. El estado de salud del número 1 estaba en las mejores condiciones. Naturalmente, puedo sentir las emociones y la condición número 1. No es como si hubiera una señal o algo así. Sin embargo, 10 águilas rastrillos son suficientes. Llenaré los dos espacios restantes con otros animales. Lo pensaré un poco antes de decidirme. Después de clasificar mi premio de karma, llamé al presidente Park Hinseon. Ahora es el momento de impulsar algo más. Saqué mi teléfono inteligente y llamé al presidente Park Hinseon. 43. Probablemente soy el único en este país que solo llama al hombre más rico por capricho. ¿Qué es? ¿Estás ocupado? ¿Sabes que lo estoy y estás llamando a esta hora? Te dije que llamaras al jefe Lee para la mayoría de las cosas. Es algo que te interesará mucho escuchar. ¿Qué es? ¿Qué piensas acerca de hacer una granja que produzca majeón? ¿Qué? Ni siquiera tendrías que lidiar con los examinados. ¿Qué dirías sobre tener un suministro continuo de majeón? ¿Es eso posible? Podemos criar parejas de animales que traje de arena, en un rancho aislado en una isla. Solo entonces el presidente Park Hinseon pareció darse cuenta y se quedó en silencio por un momento. Un rato después, habló el presidente Park Hinseon. ¿Puedes vernos esta noche? Sí, ¿dónde? Ven a mi casa. ¿Me estás invitando a tu casa? Así es, deja la charla trivial, enviaré a alguien a las 10 de la noche a buscarte. Ok. Esa noche, el auto vino de la tercera oficina de secretaría del grupo Hinseon. Con Chahi y Ie, abordé el auto y nos dirigimos hacia la casa del presidente Park Hinseon. La casa de la familia del grupo Hinseon estaba en medio de una extensión en Gangnam. Una residencia imponente y lujosa. Su patio delantero era como el campo de deportes de una escuela. A la izquierda había una cancha de tenis y a la derecha había un jardín con un estanque. Y de aquí y de allá todo tipo de flores estaban bien arregladas. Me sentí como en un destino turístico extranjero. Curiosamente, mientras miramos alrededor del lugar, fuimos escoltados por empleados. 44. Oh, ¿están aquí? Con un cómodo equipo de entrenamiento, el presidente Park Hinseon nos dio la bienvenida afuera a una mesa de té. Personas que parecían ser amas de casa nos traían refrescos. Eran galletas tradicionales coreanas, pero no creo que se vendieran en ningún lugar cercano. Aún así, estaban increíblemente sabrosos. Estaba ocupado comiendo galletas cuando el presidente Park Hinseon me dijo. ¿Es posible lo que dijiste antes? Sí. ¿Y cómo es eso? Mi habilidad. ¿Te lo enseño? ¿Mostrarme? Los animales. Traje tres pares de arena. Ante esas palabras, el rostro del presidente Park Hinseon cambió. ¿Hablabas en serio? ¿Pensaste que quería conocerte por una mentira? ¿Te gustaría ver? Ah, por supuesto. El presidente Park Hinseon llamó a varios de sus secretarios y les dio órdenes. Luego, después, la gente abandonó a nuestro alrededor. Muéstrame. ¿Es algo ruidoso por casualidad? No te preocupes. De mi espacio virtual saqué solo un animal. Un animal que atrapé en arena. Es una gran rata. La gran rata era una rata grande con pelaje rojo. El tamaño era aproximadamente el de un perro hindo promedio. TN. Aproximadamente 20 pulgadas de alto, pesa 40, 60 LFS. Moviéndose en grupos, destruyeron árboles y cultivos e incluso se comieron ganado. En arena, si se descubrían incluso algunas de estas grandes ratas, el señor allí enviaba soldados de inmediato ese día para eliminarlas. Eso es lo mal que estaban. Es porque si por casualidad terminan reproduciéndose, sería un gran desastre para la zona. 45. Por eso fueron tratados como monstruos a pesar de que claramente eran solo roedores. Por lo tanto, un tema útil para mi habilidad de crecimiento. He traído tres pares de estas cosas. Oh, esto es un animal de arena. Esta rata es del tamaño de un ternero. El presidente Park Jin-seon miró a la gran rata desmayada con una mirada brillante. La curiosidad llenó sus viejos ojos. Para el presidente Park Jin-seon, ha visto una forma de vida de la arena a la que nunca podrá ir, no hay forma de que no esté interesado. Parece una rata, se comporta como una también. Tienes razón. Se come de todo sin problemas y se reproduce rápidamente. Suena peligroso. Tendremos que dejarlos sueltos en una isla para que los críen. Es necesario envolver una pared de acero resistente y controlar estrictamente la entrada exterior. Así que estás diciendo que se reproducen rápidamente, por lo que es mucho más grande. Incluso si solo son Mageon de nivel F, es posible producir grandes cantidades. Y había una cosa más en la que estaba apostando. Crecimiento acelerado, habilidad de síntesis. Acelera la velocidad de crecimiento del animal que estás criando. La aceleración del crecimiento varía según el nivel. Maestría. Crece hasta tres veces el límite. También se aplica a animales que han madurado completamente. Si los crío, serán tres veces más grandes. No significaría eso que el Mageon también triplicará la cantidad habitual. Si crecen tanto, también existe la ventaja adicional de ser más fáciles de atrapar. Si fuera una rata más pequeña, podría esconderse aquí o allá y ser difícil de cazar, pero si es del tamaño de un perro grande, sería más fácil de encontrar. La rata grande se puede matar con una bala, por lo que regular su población tampoco requirió necesariamente un examinado. 46. Más tarde, cuando todos los exámenes estén aprobados y los exámenes desaparezcan, podemos continuar cosechando Mageon. MMM. El presidente Park Jin-seon miró tentativamente a la gran rata noqueada que estaba respirando arriba y abajo. Si invierto en esto, no podré conseguir un Mageon de clase alta. Sí. Pero siempre puedo cosechar continuamente grandes cantidades de Mageon. Como si estuviera enrollando cuentas de abaco, el presidente Park Jin-seon tenía los ojos cerrados y estaba sumido en sus pensamientos. Devolví la gran rata al espacio virtual. Alguien podría verlo. Y luego le agregué esto al presidente Park Jin-seon. He montado un coche Mageon criado por la familia Maglum. ¿La serie MSM? Por supuesto, el presidente Park Jin-seon lo sabía. Parece que es un producto famoso en este mundo empresarial. Sí, el MSM-2. Incluso usando el Mageon de grado más bajo, viajó bien más lejos. Eso es verdad. Debido a que Mageon tiene una alta eficiencia energética, es por eso que está en el centro de atención. Entonces, los principales artículos electrónicos populares de Jin-seon Group no necesitan Mageon de alto grado, ¿verdad? Para ser justos, a menos que sea una instalación de producción de energía, no necesito Mageon de alto grado. Pero, las palabras del presidente Park Jin-seon continuaron. Siempre hay tanto riesgo. En primer lugar, es posible criarlo adecuadamente. En segundo lugar, la propagación en la tierra todavía crea Mageon. Esas dos cosas no están claras. Criarlos no es difícil. Mantenerlos para que no escapen de la barrera es más importante. Y en cuanto al segundo asunto, tendremos que intentarlo. HMM, parece que vale la pena el esfuerzo. El presidente Park Jin-seon tomó su decisión. Pero no podemos hacerlo nosotros mismos, tenemos que colaborar con el gobierno. ¿Está bien que el gobierno se una a esta empresa? Sí, necesitaremos la cooperación del gobierno para controlarlos adecuadamente, entonces. 47. Realmente no estoy tratando de ganar dinero con esto. Quiero regalarle a nuestro país un poder económico a futuro y, a cambio, ganar la cooperación incondicional del gobierno y el grupo Jin-seon. Para que los examinados puedan concentrarse adecuadamente en aprobar los exámenes. Ese día, obtuve la cooperación del presidente Park Jin-seon. Y al día siguiente, recibí una llamada del presidente Park Jin-seon, y el gobierno también la aprobó. Cuando se enteraron de una forma de cosechar majeón de forma segura para siempre, el gobierno emocionado comenzó inmediatamente a buscar una isla adecuada para la granja de la gran rata. No sé si esto es lo correcto. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Chahiye. Punto 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 punto, no pude responderle. Le hemos dado una opción en cada encrucijada. Elegir qué camino es. Siempre los examinados, no, el derecho de los humanos. ¿Entendiste? Lo importante es tu decisión. Eso es lo más importante de los exámenes. Las palabras del bebé ángel seguían entrando en mi cabeza. Era demasiado significativo para pasar por un oído y salir por el otro. La idea de que el mundo cambiaría dependiendo de mi decisión era aterradora. Mi decisión no sólo me afectaría a mí, sino que podría ser el elemento clave para tener una influencia definitiva en el conjunto de los exámenes. Era una ansiedad flotante. El examen, y para los dioses y los ángeles, lo que yo significo para ellos, me puso ansioso. Podría ser mi ego exagerado, pero tuve la sensación de que era más que un simple examinado. Y eso fue una carga inmensa. 48. Capítulo 157, Nielson R8. ¿Qué extraño fue eso? El examinado de mayor edad en el grupo de examinados nórdico, Nielson Aslan, murmuró mientras salía de la sala de espera del examen. ¿Pasó algo? Odín y Marie, que salieron después de terminar los exámenes, se acercaron a él. Dijo Nielson. Mi examen esta vez. Nielson era el mayor, pero siempre trataba a Odín, que era el líder del grupo de examinados nórdico, con gran respeto. Como siempre, recibió la misión de fabricar armas. Tienes razón. Los dioses de quienquiera que sean, me empujaron a un lugar remoto solo durante años y me hicieron fabricar armas. Nielson rechinaba los dientes. Es admirable que no me haya vuelto loco. Jaja, pero ahora también estás acostumbrado. Usted lee libros y estudia mientras estás solo, señor Aslan, por lo que probablemente sea el examinado con más conocimientos. Eres demasiado bueno. De todos modos, la última misión fue un poco extraña. Aunque hiciste armas como siempre. Sí. Sería mejor si solo te lo mostrara. Invoca, Nielson R8. Pat. Odín estaba completamente sorprendido. El arma que convocó Nielson era el rifle más grande que había visto en su vida. Calculó que su longitud era de al menos unos dos metros. El tamaño del cañón era casi hasta el punto de hacer que uno se preguntara si se trataba de un cañón o un rifle. Una cosa segura era que se trataba de un rifle de francotirador anti-materia. Nielson se encogió de hombros. Ese fue mi examen. Me dijeron que creara el rifle de francotirador más poderoso que pudiera. Un rifle de francotirador significa, básicamente, copia el NTW-20. 49. El NTW-20 tiene un calibre de 20 milímetros y es un rifle de francotirador anti-materia de la República de Sudáfrica. Pesa 31,5 kilogramos y tiene una longitud de 1975 milímetros. Es un rifle monstruoso, famoso por ser el más fuerte entre todos los tipos de rifles de francotirador anti-materia. Nielson usó el NTW-20 como base y creó un nuevo rifle. Es básicamente una réplica. Pero con habilidades especiales para fabricar armas, el producto de Nielson era un objeto mucho más poderoso. Es el Nielson R8. ¿Para quién crees que sería una pistola así? Solo puedo pensar en una persona. La persona en la que Odín estaba pensando no era otra que Kim Yuno. Kim Yuno tuvo la mayor cantidad de logros hasta ahora con disparos y fue el examinado que eliminó a uno de los seis sumos sacerdotes. Hasta ahora no he recibido la misión de hacer algo para una persona específica. Pero esta vez fue demasiado obvio. Ya veo. Eso es lo que encuentro extraño. Nielson continuó diciendo. Ya es lo suficientemente fuerte como para estar entre los diez primeros y progresando a un ritmo tan rápido que ya ha eliminado a un sumo sacerdote. Además de eso, también se está acercando al objetivo final de las misiones. Es un examinado extraordinario. También tiene habilidades increíbles, como el espacio virtual y la llama de la vida. Es como si los dioses y los ángeles estuvieran prestando mucha atención a nuestro amigo Kim Yuno. Suficiente para que me haga pensar que los dioses me hicieron un fabricante de armas por el bien de Kim Yuno. El rostro de Odín se endureció en una expresión seria. El mundo real y arena. Puede ser que Kim Yuno tenga la clave que podría cambiar el destino de ambos mundos. Es como si lo hubieran elegido como protagonista de una novela. Rompiendo la cuarta pared XD, es como si hubieran elegido a Kim Yuno desde el principio para hacer el examinado para cumplir con la misión final de los exámenes. 50. Nielson habló con Odín, que todavía estaba sumido en sus pensamientos. De todos modos, llamemos a Kim Yuno. Ya que tenemos que darle este Nielson R8. Ah, sí, deberíamos. Entonces vendrá Yuno. Los ojos de Marie brillaron. Nielson la miró y TSKTS cachasqueó con la lengua. Se decidió que el lugar para la granja de las grandes ratas será el sótano de la agencia de investigación de arena de Corea. Hay muchos pisos en el sótano y son bastante amplios, por lo que es adecuado para los grandes ratas. Y la agencia de investigación de la arena de Corea ya era originalmente una instalación secreta. Anticipándose a todo tipo de accidentes que pudieran ocurrir cuando los examinados estuvieran involucrados, las instalaciones tenían mucha seguridad y fortificaciones. En la parte inferior del quinto piso, todo fue demolido. El sótano del quinto piso fue originalmente un campo de tiro, pero ahora sería una granja modelo para los grandes ratas. Este negocio de la granja de grandes ratas comenzó con la empresa conjunta entre el gobierno, yo y el grupo Jinzeon, pero la división comercial fue de 3. 4. 3. Yo era el mayor accionista con el 40%. Porque sin mí este negocio no podría establecerse. La administración y el mantenimiento serían manejados por el grupo Jinzeon y el gobierno, así que para mí parece que estaré ganando dinero fácilmente. Liberé a los tres pares de ratas grandes en el sótano del quinto piso, que ahora estaba equipado en un rancho, les di unos pollos vivos y las ratas se los comieron en un abrir y cerrar de ojos. De un vistazo tienen mucho apetito. ¿Será esto manejable? Murmuré. A medida que crecen y se propagan, encontrar lo suficiente para comer se convertirá en un problema. Dijo Chahiye. 51. Fue cuando estaba pensando en traer otro animal en lugar de las grandes ratas cuando el presidente Park Jinzeon, que los había estado observando con nosotros, dijo. Comen lo que sea, ¿verdad? Podemos simplemente darles el exceso de desperdicio de alimentos. Podemos convertir un espacio cercano en un sitio de eliminación de desperdicios de alimentos. Ah, me asombró la idea del presidente Park Jinzeon. Cada año, el país tenía un exceso de desperdicio de alimentos y si le dáramos eso a las ratas grandes, no importa cuántos de ellos tengamos, no importaría. Estábamos viendo el nacimiento de esta granja de grandes ratas cuando... Boots Boots. Mi teléfono inteligente de repente comenzó a vibrar. Fue Odín. Hola. Señor. Kim Yu no. Sí, señor Odín. Tengo un regalo para darte, ven cuando tengas la oportunidad. Un presente. Puedes esperarlo. Un presente. ¿Qué podría ser? Dado que es un regalo del grupo de examinados nórdico, es muy probable que sea útil para los exámenes. Entendido. Lo espero con ansias. Terminé la llamada y le dije a Chahiye. Tenemos que ir a Dinamarca. Blanco. Me quedé mirando sin comprender el increíble objeto que tenía ante mí. No sentí nada más que asombro. Nielson R8. Un rifle de francotirador de cerrojo criado por el único fabricante de armas en arena. Utiliza una bala de gran calibre de 20mm y, por lo tanto, cuenta con una potencia increíble. Distancia útil. 1985 metros. 52. Bala útil. 20x 110mm puede ser transferido a otra persona o canjearlo por karma. Un rifle de francotirador antimateria que utiliza balas de calibre 20mm. La AU50F con 12,7mm ya es potente, así que 20mm, qué monstruoso debe ser. ¿Qué opinas? Preguntó Nielson con expresión confiada. ¿Realmente me estás dando esto? Sí, es tuyo. No hay nadie más que pueda usarlo. Gracias. Le di las gracias con la cabeza agachada una y otra vez. El gran peso del Nielson R8 me trajo alegría. Con esta munición, tus disparos serán mucho más poderosos. Al decir eso, Nielson me tiró una bala. Como se esperaba de una bala de calibre 20mm. Era enorme. ¿Qué es esto? Alto explosivo, E. Un E es una bala con explosivos en su interior. Había un explosivo en la bala, por lo que cuando impactaba en el objetivo, explotaba. Sin embargo, debido a que no es una bala de rifle de francotirador, la precisión del disparo se reducirá, pero eso no te concierne. Las palabras de Nielson entraron por un oído y salieron por el otro. Miré, fascinado, la bala E. Mi método de disparo usando invocaciones espirituales ya era lo suficientemente poderoso como para atravesar un escudo de aura. ¿Y si agregara una bala E encima de eso? ¿Y en el momento del impacto, qué pasa si aumentó la explosión usando caza? Eso será increíblemente poderoso. Odín sonrió mientras se acercaba a mí. ¿Quieres intentarlo? ¿Sí? Jaja, sígueme. Juntos salimos a la parte trasera de la sede del grupo de exámenes nórdico. 53. Allí al pie de las montañas, me dijo Odín. Intenta dispararlo una vez. Está bien. Invoca, Nielson R8. Y luego apareció en mi mano izquierda una gran pieza de metal, de dos metros de largo. Era un arma enorme que pesaba 30 kilogramos, pero para mí, con el nivel intermedio de mejora de la fuerza física 5, podía sostenerla con una mano con facilidad. De pie mientras sostenía el rifle de francotirador antimateria de dos metros de largo, a ponerse en posición se sentía bastante incómodo. Pero debido a que estoy familiarizado con el AU-50F, no lo encontré difícil y apunté directamente hacia el rango. Silp, casa. Maullar. Ladrar. El gato y el perro aparecieron en cada hombro. Casa era casi del tamaño de un perro adulto y parecía que estaba colgado de mi hombro. En mi cabeza transmití el nuevo método de disparo a los espíritus. Luego apreté el gatillo. Tuagan. Cuagan. El increíble disparo y explosión sonaron casi instantáneamente. A través del poder de Silp, se incrementó la rotación de la bala, y en el momento del impacto, Cass aumentó la explosividad del explosivo dentro de la bala. Luego, como golpeado por un misil, se formó un cráter de tres metros de diámetro al pie de la montaña. ¿Qué? Odín estaba asombrado. ¡Guau! Los ojos de Marie se agrandaron y se redundaron. ¡Oh! Nilsson no podía cerrar la boca. Chahiria no cambió de expresión, pero sus ojos estaban un poco más abiertos. Y yo, 54. ¿Qué, qué es esto? Acabo de disparar un rifle o un misil. Le dije a casa que fortaleciera la explosividad, pero no lo suficiente como para causar tanto impacto. Entonces, ¿qué pasó en el mundo? Fue mucho más poderoso de lo que esperaba. Ah. La revisión de la bala. Me di cuenta de la razón poco después. Es el dominio de la revisión de balas. La habilidad de síntesis que refuerza el efecto de la bala. La habilidad que fortalece el efecto de la bala también se usó en la explosividad de una bala. ¿Eh? ¿Cree un arma de asedio? Murmuró Nilsson incrédulo por lo que acababa de ver. Más que nada fue el punto de que este ni siquiera era mi máximo poder. Si les digo a los espíritus que pongan más poder, será varias veces más destructivo que esto. Porque podría decirle a casa que lo hiciera más explosivo. Miré a Odín y bromeí. ¿Te gustaría entrenar con nuestras armas? Jaja, tendré que rechazarlo. Odín rechazó la noción con floritura. Este regalo de Nilsson fue el mejor. No había mejor arma que esta. La próxima vez tendré que hacerte un cañón. Eso también sería bueno. Ya que si lo disparó, nunca fallará el objetivo. Lo pensé y fue realmente increíble. La revisión de la bala convertiría en polvo todo lo que fuera alcanzado por un cañón. Nilsson debió pensar que hablaba en serio porque su rostro se puso blanco. Estás planeando ir a la guerra tú solo. Hay un límite en cuanto a lo excesivas que pueden llegar a ser tus solicitudes, ya sabes. Au, no te estoy pidiendo que me conviertas en un arma nuclear ni nada. 55. Silencio. De todos modos, me tomó años hacer eso en arena, así que agradece. Jaja, gracias, de verdad. He convertido a los sumos sacerdotes y al imperio Aman en mi enemigo, por lo que Nilsson, dándome un arma tan poderosa, me hizo sentir extremadamente agradecido con él. Con un arma como esta, sentí que podía derrotar a un ejército promedio por mi cuenta. Después de recibir el arma, estuve de vacaciones por el norte de Europa durante algún tiempo. Margie nos acompañó, así que los tres nos divertimos paseando. Margie me estaba distrayendo de mi tiempo con Chahiye, pero era tan linda y brillante que realmente no me importó en absoluto. 56. Capítulo 158. Situación del equipo Yohi Soho, parte 1, dimos la vuelta a Europa, de vacaciones, y luego regresamos a Corea. Margie siguió todo el camino hasta Corea y se quedó a mi lado. ¿Hay algún lugar al que quieras ir? Ante mi pregunta, Margie sonrió y dio una respuesta enérgica. Quiero ver a la familia de Juno. Punto 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 punto, voy a saludar de nuevo. Incluso practiqué coreano. Coreano. Hola, soy Margie Juana. Suegra, dame a tu hijo. TN. Ella usó la forma informal tú en lugar de la forma respetuosa cuando hablaba con alguien mayor que tú. Su coreano tenía un acento realmente bueno. Hasta ahora, solo la A. Había escuchado hablar en el idioma de arena, así que estaba completamente sorprendido. Pero está mezclado con un discurso informal. Ya estamos en una relación profunda. Para. Estoy embarazada. Ah, detente. Estábamos en el aeropuerto de Incheon, que estaba lleno de gente. Sentí una profunda vergüenza al escuchar a la gente de los alrededores murmurar sobre nosotros. En medio de todo esto, la expresión de Chahiria no cambió y la respeté por ello. Primero que nada, regresamos a la casa en Bucheon y luego le dimos una llamada a mi mamá. Regresé del extranjero, debería llamar de vez en cuando. Hijo. ¿Estás de vuelta en Corea? Sí. Hijo desalmado. Ven a visitarnos a casa de vez en cuando. Está bien, pero también tengo a Hie y Juana. Juana, ¿te refieres a la que tiene problemas mentales? Sí, esa chica que puede haber perdido algunos de sus tornillos. Oh, bien. ¿Por qué no vienen todos? Pero esa mujer ha aprendido algo de coreano lamentable. No sé qué va a decir. 57. En realidad, será divertido, date prisa y tráelos. Esa es mamá para ti. ¿Pero sigues saliendo con esa mujer? Sí. Ahora no es mentira, puedo decirle la verdad con confianza. ¿Eso todavía no quiere casarse? Mamá preguntó con cautela. Podía sentir su desesperación por una nuera y un nieto. La situación ha cambiado un poco. No descartará la idea como lo hizo antes. ¿Y usted? Ah, por supuesto que quiero casarme. Eso es verdad, hijo. Entonces, ¿no eres un lobo solitario? Dije eso porque estaba frente a Jie y Juana, por supuesto que no. Voy a conquistarle y casarme, solo espera. Oh, hijo mío. Lucha. En realidad, si no funciona, si comete un error, estoy colgando ahora. Está bien, está bien, me emocioné y fui demasiado lejos. Al menos tú lo sabes. Así terminé la llamada. Y cuando miré detrás de mí, uck, casi me desmayo. Chajirí me estaba mirando directamente. ¿Cuánto tiempo has estado ahí parado? Desde hace diez minutos. ¿Ya ha desempacado? Sí. Debido a Marie, no pudimos usar la misma habitación, así que ella estaba desempacando en la habitación de invitados, pero ya debe haber terminado. Definitivamente solía ser soldado. Punto 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 pasado mucho tiempo desde que toda la familia se había reunido. Chahirie y Marie también nos acompañaron. Va a ser un día ruidoso. Nos dirigimos al buffet donde ya habíamos hecho nuestras reservas. Era un gran restaurante que ocupaba los tres pisos del edificio, llegamos al estacionamiento del sótano y el ballet parecía sorprendido. Fue porque el coche en el que viajábamos era el Lamborghini Blanco de Chahirie. Los autos delante de nosotros siguieron las señales del ballet y entraron en el estacionamiento del sótano o bajaron al segundo piso, B2. Pero el ballet con ayuda de cámara nos miró y rápidamente nos llevó a un lugar vacío en el primer piso. Deben haber dejado espacios abiertos en el primer piso para VIP. ¿Qué trato tan especial? Por eso la gente quiere conducir coches bonitos. También habíamos reservado una sala VIP. Hijo. Sentada en el medio, mamá nos saludó calurosamente. Oh, si alguien lo viera pensaría que estamos celebrando tus 70 años. TN. Es una gran celebración en la cultura coreana. 70 todavía está muy lejos. Mamá reaccionó con sensibilidad. Nona y Yunji también estaban allí, y Yunji estaba mordisqueando un bollo de aperitivo que le trajo un empleado. Hola, es un gusto verte de nuevo, madre. Hola. Chahirie y Marie saludaron. Mamá estrechó la mano de Chahirie y también estrechó la mano de Marie y sonrió. 59. Señorita Juana, ¿habla coreano ahora? ¿Sí? Puedo hablarlo bien ahora. Oh, realmente lo haces. Debes ser muy inteligente. Jeje, soy inteligente. Mamá tenía una expresión como oh, sería bueno tener una nieta así mientras miraba a la linda Marie. Nuestra señorita Juana, quiero ver que también puede hablarlo. Seguir. ¿Cómo has estado querida? Preguntó mamá, cortésmente. Marie sonrió ampliamente y gritó con voz fuerte. Estoy embarazada. Yunji se atragantó con su pequeño bollo de pan. Nona perdió todo, el color en su rostro. Mamá también perdió fuerza en sus piernas y casi se cae. No es cierto. Ella simplemente dice lo que siente, así que no te tomes nada en serio. Chahirie intentó controlar la situación. Voy a ser mamá. Podrías detenerlo. Después de regañarla durante mucho tiempo, Marie finalmente dejó de ladrar como un loro. Finalmente, encontrando la compostura, mamá me preguntó. Así que no hiciste nada con la señorita Juana, ¿verdad? Sí. Vaya, gracias a Dios. No importa cuán urgentemente quisiera un nieto, parecía que encontraba que el estado mental de la nuera todavía era importante. De la línea del buffet, trajimos platos llenos de todo tipo de comida y comenzamos nuestra comida. Hablamos de cómo nos llevamos todos, pero la situación de Noona era otra cosa. No, Uni, ¿qué te pasa? Tener una cita con alguien que se enamoró de ti a primera vista, ¿cómo es que alguien así te abandona? Yunji debe haber fijado una cita para Noona. Bueno, Noona se ve normal por fuera, así que a un hombre le gustó. Si supiera eso, entonces ya estaría casado. ¿Qué les pasa a los hombres? 60. Noona refunfuñó mientras rechinaba los dientes. Podría sangrar por lo fuerte que apretó el puño. Me imaginaba cómo debió haber sido la cita ciegas de Noona. No, necesitaba verlo para saberlo. Ella lo habría castrado de inmediato con lo que siempre monta, en su cupe clase Ben C. Después de eso, a pesar de su altura de 171 centímetros, disfruta de sus tacones e hizo que el hombre se sintiera pequeño. Después de eso, con una mirada como si menospreciara a la otra persona y su forma fría de hablar que no dice nada innecesario, fue una muerte segura. Con una sensación de inaccesibilidad, el hombre gimió y metió la cola. En el final, Noona todavía era solterona. Vaya, nuestro Yunho podría tener que ir a comprar un marido a algún lugar como Tailandia. Yungi agarró su vientre mientras se reía de las quejas de mamá. Noona hervía de humillación. Noona. ¿Qué? ¿Cuál era el trabajo de ese hombre? Un hombre de compañía. ¿Y su lugar de trabajo? En algún lugar que conozca, un lugar honesto y trabajador decente. ¿Y cómo se veía? Nada de que quejarse. ¿Y le dijiste esas cosas al hombre? Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. Con una extraña expresión en su rostro, le dije Noona. Conozco bien la empresa, trabajas en un buen lugar, te ves guapo, lo felicitaste así. Sin embargo, no hubo nada digno de cumplidos. Tsk Tsk. Hice clic con mi lengua y Yunhoi también negó con la cabeza de un lado a otro. Recibiendo elogios de una mujer próspera como Noona, el hombre se habría emocionado y se habría esforzado más por conseguirla. Los dioses realmente le dieron a Noona todo menos una personalidad. 61. Miré a Yunhoi. Ahora, Yunhoi. Muéstrame un ejemplo. Tal vez porque somos hermanos, encajamos perfectamente. Yunhoi instantáneamente activó su modo aegyo. Opa. Ganas mucho dinero, eres guapo, eres tan hábil. Podría él, pobre de mí, tener algo de dinero para gastar. Está bien. Saqué un par de billetes de mi billetera y se los di. Kiak. Opa, eres tan increíble. Yunhoi tomó el dinero y mostró todo tipo de aegyo. A Noona se le erizaba la piel solo de ver esto, sus puños apretados temblaban. ¿Quieres que actúe así? Bueno, Yunhoi fue demasiado lejos. De todos modos, Yunhoi comenzó a intentar apaciguar a Noona, diciendo que le presentaría más hombres. Noona se sentía muy mal, pero las palabras de Yunhoi la tranquilizaron y comenzó a preguntar quién era ese hombre. Yunhoi estaba decidido a ganarse el favor de Noona. Para administrar con éxito el centro comercial de internet, instintivamente supo que necesitaría la ayuda de Noona. Por otra parte, incluso el centro comercial de internet en el que los perros, las vacas y todos estaban tratando de entrar seguía siendo un negocio que tenía más de unos pocos problemas legales. Eventualmente, cada vez que sucede algo, ella corre a Noona y pregunta cómo se hace esto y aquello. Será una ocurrencia frecuente. Obviamente, saber eso, pero seguir diciéndole pasivamente que hiciera las compras en internet demostró que Noona es en realidad una persona tolerante y generosa. Así, pasó un tiempo agradable y estábamos de regreso a Bucheon. Cuando mi teléfono inteligente vibró de repente. ¿Quién está llamando? Saqué mi teléfono inteligente de mi bolsillo y lo revisé. Fue una persona inesperada. Yoji Soho. No había visto ese nombre en mucho tiempo. 62. Cuando yo era un examinado de la segunda etapa, Yoji Soho ya era un examinado veterano de la décimo noveno etapa. Rápidamente recordé su cabello, teñido de rubio. Sus dos compañeros de equipo eran hombres, uno de ellos era Chahi Niuk. El otro no lo recuerdo bien. Ahora que lo pienso, el equipo de Yoji Soho ahora estaría en la vigésimo quinto etapa más o menos. Hola. ¿Ha pasado mucho tiempo, no? Sí. Tenemos la misma edad, pero ella me hablaba informalmente y yo hablaba formalmente, esta extraña relación era la misma. ¿Ha pasado mucho tiempo, eh? Sí, creo que desde mí la última vez han pasado unos cuatro años. Es lo mismo para mí también. A medida que avanzábamos, todos los examinados del mundo convergían en una línea de tiempo. ¿Has estado bien? ¿Cómo crees que sería para un examinado? Es verdad. Hablando de eso, ¿has estado ocupado todo este tiempo? Clasificado. Séptimo en el mundo. ¿Estás loco? Todo gracias a que soy un genio. Eso es gracioso. Pero eras un novato hace un rato. Ante mis ingeniosas bromas, Yoji Soho se rió histéricamente. De todos modos, me alegro de que parezca estar bien. Sí, gracias a ti. Cuando regresé de la tercera etapa del examen, habiendo perdido a todos mis compañeros de equipo, Yoji Soho y Chahi Niuk me dieron muchos consejos útiles. Antes de que la agencia coreana de investigación de arena me echara a la basura, me dijeron que obtuviera toda la información que pudiera sobre arena. Fue un pequeño consejo, pero hice un buen uso de los archivos que obtuve en ese momento, y un salvador es un salvador. Te ayudaré. ¿Cómo? Has llamado porque estás en una mala situación. Derecho sobre el dinero. ¿Cómo supiste? 63. Cuando le pregunté si había estado bien, cambió de tema. Vaya, te pones al día rápido. Yoji Soho lo reconoció con frialdad. Tienes razón. De hecho, llamé para pedir tu ayuda en una situación incómoda. Siento haberte llamado de la nada para pedir un favor. No te disculpes. Lamento no haberte contactado antes. Es un poco, mucho, para discutir por teléfono, ¿quieres vernos? Por supuesto. ¿Dónde? Gangnam. Estamos de camino a Bucheón. Nosotros. ¿Tú y quién más? Sí, otros dos. Te alegrará ver a uno de ellos. En verdad. Bueno. Luego nos dirigiremos a Bucheón. En verdad. Si no, también podemos ir a Gangnam. No no. Estamos pidiendo el favor, deberíamos irnos. De todos modos, fijamos la cita y ella colgó. 64. Capítulo 159. Situación del equipo Yoji Soho. Parte 2. Regresamos a casa y le envié un mensaje de texto a Yoji Soho con la dirección de nuestra casa. El grupo Yoji Soho ya estaba en camino a Bucheón y no 30 minutos después, llegaron. Ha pasado mucho tiempo. Esta mujer vestida eróticamente con cabello corto teñido de rubio y pantalones corto se rayó Ohji Soho. Me alegro de verte. Y el hombre corpulento con una gran complexión era Chahinyuk. Eran solo estos dos. Si no recuerdo mal, había otro hombre con gafas. Entonces está muerto. Lo sentí intuitivamente. Porque sus rostros estaban colgados en la oscuridad. No recordaba su nombre, pero lo recuerdo siendo tranquilo y amistoso. ¿Eh? Chahyie. ¿Estabas vivo? Yoji Soho y Chahinyuk estaban completamente desconcertados al ver a Chahyie. Parece que estos dos aún no han escuchado noticias sobre ella. Ha sido un largo tiempo. Morí y me convertí en examinado. ¿Wow? ¿En serio? Solo escuché que habías desaparecido. ¿Qué pasó? Yoji Soho era más cariñosa de lo que parecía y tenía curiosidad por su situación. Chahyie les contó brevemente cómo se entrelazó con Lee Chan, Wei y el exdirector Kim Hongzade. Ese jefe bastardo, qué pedazo de basura. Sentí que estaba sucio pero... Yoji Soho se enojó por lo que le sucedió. Parecía una delincuente, pero en realidad era una mujer muy cariñosa y sincera. Entonces, ¿en qué estás ahora? Ante la pregunta de Chahinyuk, Chahyie me señaló. Soy examinado en la novena etapa como yo no. ¿Qué? ¿No te convertiste en examinado después de que él lo hizo? 65. Me puse al día. ¿Usted puede hacer eso? No tomé los periodos de descanso y tomé los exámenes consecutivamente para recuperar el tiempo. Y ahora mismo, también. Estoy en el mismo equipo que yo no. También te puedes transferir a otros equipos. No es inaudito si miras a todos los examinados en todo el mundo. De todos modos, eso es asombroso. Para empezar, eras hábil, así que, como examinado, estás volando. Dijo Chahyie con expresión asustada. Comparado con el señor I1, estoy muy lejos. Sí, pero es un caso realmente extraño. Gritó Yoji Soho. ¿Cómo llegaste a ocupar el séptimo lugar en tan poco tiempo? Me encontré con el grupo de examinados chinos en arena. Maté a muchos examinados corruptos y obtuve un gran resultado. Estoy tan celoso. Me gustaría experimentar algo tan asombroso como eso. ¿Crees que esos bastardos son normales? El hecho de que sea lo suficientemente fuerte como para luchar y matar a varios de ellos, por sí solo es extraordinario. Cuando Chahinyuk dijo eso, Yoji Soho cerró la boca. Chahinyuk, ha cambiado mucho desde la primera vez que lo vi. Antes, era lo suficientemente beligerante como para comenzar una pelea con Kang Chun Seon, pero se ha vuelto mucho más sereno desde entonces. ¿Ha sufrido muchos obstáculos desde entonces? De todos modos, este es un buen lugar. Dijo Yoji Soho emocionada mientras miraba a su alrededor. Estaba. Asombrada por la terraza de 50 pie on, 1779, 16 pies cuadrados. Vaya, esto es prácticamente un patio. Este departamento es. Increíble. ¿Cuánto cuesta este lugar? Poco. ¿14 mil millones de buones? 12.5 dólares millones de dólares. Lo compré todo sin pensarlo mucho, así que realmente no recordaba cuánto costaba. Realmente soy multimillonario ahora. Increíble. Conseguir un lugar como este en Gangnam sería decenas de miles de millones. ¿Debería haberme quedado en Bucheon? Supongo que vive en Gangnam. Bueno, ella es una examinada veterana, así que estoy seguro de que su patrimonio neto no es pequeño. 66. También consiguió un espacio de formación. Dijo Chahinyuk, quien nos siguió a la terraza cuando vio el Mu Ren Suan y mostró interés en él. ¿Quién usa esto? Yo lo hago. ¿Sabes artes marciales? No del todo artes marciales, diría yo. ¿Tanto como Gangchun Seon? Lo pensé un momento y luego dije. A estas alturas probablemente estoy al mismo nivel, sino un poco mejor, creo. Dominé la habilidad de reflejos, así que no creo que mi habilidad para usar mis habilidades físicas se quede atrás de Gangchun Seon. Pero es increíble que Gangchun Seon haya llegado a ese nivel basándose solo en el entrenamiento y no en una habilidad. ¿Quieres intentarlo conmigo? Sugirió Chahinyuk de repente. Oye, ¿qué estás haciendo de repente? Espera. Chahinyuk detuvo los regaños de Yoji Soho. Me encogí de hombros. ¿Y armas? No uso cuchillas. Chahinyuk, ¿crees que estarás bien? No soy quien solía ser. Sonrió Chahinyuk mientras se quitaba el abrigo. Quiere verificar mis habilidades. No importa cuán agresiva sea su personalidad, nos hemos reunido después de mucho tiempo y fue un poco incómodo pelear tan repentinamente. Antes de pedirme ayuda, quiso comprobar lo bueno que era. Es cierto, que estar en el séptimo lugar cuando solo soy examinado en la novena etapa suena sospechoso. Con un corazón ligero me paré frente a él. Chahinyuk había experimentado muchos más exámenes que yo. Pero también he peleado con gente como Eisin, así que no estoy realmente asustado. 67. Yo iré primero. Mientras decía eso, Chahinyuk lanzó su puño sin restricciones. Su mano se acercó a mi cuello. Hice un gran barrido con mi brazo izquierdo, luego ataque para contraatacar. Chahinyuk se apartó del alcance de mi brazo, pero eso es lo que quería. Pa 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 pat. Como una ametralladora, comencé a golpear sin fin. Como múltiples ramas que brotan de un árbol, los golpes llovieron consecutivamente sobre Chahinyuk. Cook. Un sorprendido Chahinyuk esquivó rápidamente hacia la izquierda, pero lo perseguí con un juego de pies y continué golpeando sin descanso. Pa 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 pat. Este era el principio del Fancy Quan. Cuando luché con Eisin, los movimientos de Fancy Quan estaban completamente arraigados en mi cuerpo y podía usarlo libremente sin restricciones. Gracias al efecto de la habilidad de reflejo maestro. Chahinyuk también fue impresionante. No trató de bloquear aleatoriamente cada ataque, sino que lo esquivó de izquierda a derecha. Su habilidad para ajustar posiciones fue impresionante. Incluso sin usar armas, toda esa experiencia de lucha en arena fue evidente. Ahora que lo pienso, parece que todavía está intentando pasar a la ofensiva. No le estaba dando una pulgada mientras yo vi a golpes, pero de vez en cuando encontraba un espacio en mis ataques para lanzar un contraataque. Con sus manos, siguió apuñalando y girando. Sus manos son sus espadas. Me di cuenta de que las manos de Chahinyuk estaban siendo utilizadas como cuchillas. La condición física de Chahinyuk era superior a la mía. Tenía una mejora de la fuerza física de nivel intermedio 5. Chahinyuk probablemente estaba en el nivel superior. Ya que tenía el control del aura como su principal habilidad. 68. Pero incluso si su condición física es superior, yo estaba liderando la pelea. Con la agudeza visual dinámica que dominé, pude anticipar claramente cuál sería el próximo movimiento de Chahinyuk. Puk. Kuk. Finalmente, Chahinyuk recibió un golpe en la barbilla con mi hub de izquierda. Un furioso Chahinyuk inmediatamente trató de reaccionar con un fuerte golpe pero... Auge. Uk. Doble mi cuerpo hacia atrás y pateé el pecho de Chahinyuk dos veces seguidas con ambos pies. La fuerza de mi patada obligó a Chahinyuk a retroceder unos pasos. Por un momento, con una mirada de sorpresa, Chahinyuk me miró a mí y luego a su pecho, y luego, como si estuviera nervioso, dijo... ¿Cómo es que luchas tan bien? ¿Es tu especialidad el combate cuerpo a cuerpo? No. Saqué las dos pistolas Nailson H2 y sostuve una en cada mano. ¿Armas? El rostro de Chahinyuk se contorsiona. ¿Cuál es tu principal habilidad? Invocación espiritual. Invocación espiritual. Luego, Yohi-Sou también se unió a nuestra conversación. ¿No pueden hacer eso solo los elfos y muy pocas personas? Sí. Chahinyuk negó con la cabeza de un lado a otro. ¿Alguien que usa armas e invocaciones espirituales puede luchar también? Bueno, entonces eres digno de estar en el puesto 7 del mundo. No lo menciones. De todos modos, he visto tus habilidades. Ahora es el momento de que ustedes me digan cuál es su favor. Ante eso, Yohi-Sou y Chahinyuk se quedaron en silencio. Sonreí y esperé a que hablaran. 69. Yohi-Sou se encogió de hombros y abrió la boca. Está bien. Te lo diré honestamente. La verdad es que en arena hemos tenido algunos problemas y hemos venido a pedir ayuda. No. Podíamos preguntarle a nadie más que a ti. Bueno, dime qué es. Ayudaré tanto como pueda. Gracias. Así que en realidad, la explicación de Yohi-Sou continuó. Misión. Investigar al autor intelectual, que está detrás, del cónsul Rumad. Esta fue la misión que se le dio al equipo Yohi-Sou para su vigésimo cuarto etapa. En sus etapas del examen 24 y 25, el equipo de Yohi-Sou falló consecutivamente en esta misión. No es un asesinato. Solo un poco de investigación, pero un equipo veterano como Yohi-Sou falló consecutivamente. Puedo suponer esa razón. Intervinieron examinandos corruptos. Tienes razón. Pero esta misión te la hubieran encomendado con eso en mente. Lo sé. También habíamos anticipado la participación de examinados corruptos. Sabíamos que el grupo de examinados chinos tiene al ejército pirata en la palma de la mano y tiene una gran influencia en el imperio Aman. ¿Y? ¿Qué pasó? Pregunté de nuevo. Y esta vez, Chahi-Niuk respondió en su lugar. Los que tienes que tener cuidado no son los examinados chinos, sino esos bastardos de Tuk. ¿Tuk? ¿Quiénes son esos chicos? A mi pregunta, Chahi-Iwe, que estaba a mi lado, lo explicó. El acrónimo de los testers de Reino Unido. ¿Inglaterra? Sí. Vaya, lo hice bien con mi primera suposición. Gracias a mi pésimo inglés, instantáneamente pensé que era Estados Unidos. 70. ¿Tuk, esa agencia inglesa intervino en los exámenes? Sí, estoy seguro. Debido a este examen, habíamos compartido información y no estábamos en guardia, cuando de repente se convirtieron en nuestro enemigo. Por esas mierdas, Hi-Yon. Chahi-Niuk apretó los dientes. Entonces finalmente pude recordar. El nombre del otro miembro del equipo de Yo-Hizo era Le-Hih-Yon. Según su historia, Tuk dio a conocer información sobre el paradero de los equipos de Yo-Hizo y, finalmente, el equipo de Yo-Hizo cayó en una emboscada enemiga y Le-Hih-Yon terminó muriendo. Tuk está patrocinado por la familia real inglesa y las casas nobles. Escuché que debido a que quieren ver rápidamente los resultados de sus inversiones, son uno de los mayores defensores de mantener la comercialización de Maje-Yon. Ante la explicación de Chahi-Yi-Yi, asentí con la cabeza. Finalmente, para la comercialización de tecnología que utilizó Maje-Yon, los exámenes deben continuar. Por eso, el Tuk atacó al equipo de Yo-Hizo que se acercaba al final de los exámenes. Entonces las agencias que comparten la misma opinión que Inglaterra, como el grupo de examinados chinos, pueden ponerse del lado de los magos negros. Sí. Querer que los exámenes continúen es el mismo deseo de los inversores comerciales relacionados con ARENA en todo el mundo. Lo sabía. Pero hasta ahora, a diferencia de China, las agencias de otros países han ocultado esa agenda y se han movido en secreto. Pero esta vez, Inglaterra actuó abiertamente. Probablemente sea porque nos acercamos al ejército pirata. En la séptima etapa del examen, con el grupo de Odín, eliminamos a los piratas que invadieron el puerto de Port, y luego matamos al mago oscuro, Yonomento, que operaba en secreto cerca. Debido a esas cosas, el final de las misiones podría aclararse, por lo que era muy probable que las diversas agencias de ARENA de todo el mundo comenzaran a sentirse nerviosas. Y debido a eso, Tug no pudo quedarse quieto y mirar, así que finalmente revelaron sus motivos. Entonces, ¿estás pidiendo mi ayuda en la próxima misión? Ante mi pregunta, Yoji Soba sintió con la cabeza. 71. No, también tienes que completar tu misión, no tienes el margen para ayudarnos en ARENA también. Luego. Protégenos mientras estamos en el mundo real. Al menos por ahora. Es suficiente. 72. Capítulo 160. Todos contra todos. Parte 1. La solicitud de Yoji So y Cha Jin-yuk fue justa. Desde el punto de vista de Tug, sería más fácil deshacerse de ellos aquí que en ARENA. Pero tenía una duda. ¿No están ustedes dos con la Agencia de Investigación de ARENA de Corea? Los examinados afiliados estaban siendo atacados, por lo que era extraño que la Agencia Nacional estuviera esperando. Con una expresión oscura, Yoji So negó con la cabeza. El año pasado terminó nuestro contrato y hemos sido agentes libres desde entonces. Nos dieron un salario tan pequeño y pagaron por el majeón, además de que su apoyo fue insuficiente. Pensamos que no. Era necesario quedarnos. Por eso estaban en este aprieto. El año pasado habría sido cuando el jefe Kim Jong-tae estaba en su mejor momento, así que tenía sentido. En este momento, el jefe Kim Jong-tae tuvo su caída y se han realizado muchas reformas. Por ahora, ¿qué piensas sobre volver a unirte a la Agencia de Investigación de ARENA de Corea? Nos hemos convertido en el objetivo de Inglaterra, probablemente no nos acepten. Esos bastardos del gobierno que van contra Inglaterra para protegernos. No hay forma de que hagan eso. Dijeron Yoji So y Cha Jin-yuk con desconfianza. Entendí ese sentimiento. El jefe Kim Jong-tae también vendió mi información a los chinos y Cha Ji-ye incluso fue asesinada cuando trató de detener eso. Es seguro decir que nadie aquí tiene un espíritu patriótico. Pero el pasado es el pasado. En este momento, con el grupo Jin-seon uniéndose al negocio de ARENA, hubo una reestructuración de la agencia. Y desde que estaba comenzando la granja de ratas grandes, también tuve bastante influencia en la agencia. Les avisaré en la agencia de investigación. Te ayudarán, estoy seguro. Si eso sucediera, estaríamos agradecidos por ello, pero... Yoji So todavía no parecía convencido. Pero no habría problema. 73. Tuve suficiente fuerza para controlar una parte de la agencia de investigación de ARENA de Corea. Me pondré en contacto con ellos mañana, así que vayamos juntos a la agencia de investigación. Probablemente obtengamos una buena respuesta de ellos. Yoji So y Cha Jin-yuk lo aceptaron por ahora. Decidieron que no. Estaría de más intentarlo. Pero eh, ¿quién es esta chica? Yoji So señaló a Marie que estaba masticando galletas en silencio. Marie no podía hablar coreano tan bien, así que no podía interrumpir y solo nos miraba sin comprender. Ella es Marie Joana del grupo de examinados Nórdico Diola. Se saludaron y conversaron en el idioma ARENA y se hicieron amigos rápidamente. Pasamos el tiempo mientras bebíamos y nos contábamos nuestras últimas historias, y cuando miramos el reloj era más de medianoche. ¿Le gustaría pasar la noche aquí? ¿Hay algún lugar para dormir? Sí, la cama de mi habitación es grande, por lo que las tres damas podrían dormir allí. Las tres chicas en mi habitación, Cha Jin-yuk en la habitación de invitados, y por Marie decidí dormir en la cama de la oficina. Pensé que la noche terminaría ahí. Era la mitad de la noche. ¿Verec? ¿Qué, qué es? Al repentino ruido fuerte me levanté de inmediato. Aroma, doble Nailson H2. Reflexivamente me armé con ambas armas y salí al pasillo. Debieron haber escuchado el mismo ruido porque Cha Jin-yuk, Cha Ji-ye, Yo-hi-so y Marie estaban todos en el pasillo. ¿Qué es? Yo preguntí. Entonces Yo-hi-so apretó los dientes mientras respondía. Configuré magia en este lugar antes de irme a la cama para alertarnos si había intrusos. Tenemos un intruso. 74. Sí, lo configuré para que no se disparara si no fuera una forma de vida más grande que cierto tamaño. Quiere decir que no se habría tropezado por una criatura pequeña como una paloma o algo así. Entonces eso significa con seguridad que tenemos un intruso. Silp. Maullar. Silp apareció en el aire y saltó sobre mi hombro. Mira afuera. Maullar. Silp inmediatamente se apartó de mi hombro y voló hacia la terraza. Este edificio en el que estábamos tenía una azotea y una amplia terraza a cada lado para ser utilizada por los dos áticos. Se configuró para que pudieras ver a continuación. Por lo tanto, eso significaba que podías saltar a nuestra terraza desde la azotea. Silp me mostró una imagen mientras flotaba sobre el edificio. Había un grupo de personas en la azotea del edificio que estaba fuera de los límites. Era una noche oscura, por lo que sus rostros no estaban claros, pero eran trece y, al ver que todos tenían complexiones más grandes, debían ser todos hombres. La complexión alta y corpulenta significaba que eran occidentales. Teniendo en cuenta las circunstancias, no había ningún error. Eran los examinados de Tug los que habían interrumpido al equipo de Yoji, Soho. Creo que es el Tug. Hay trece de ellos. Trece. Seguro que están decididos. La rabia de Chahiryuk explotó. Esos hijos de puta. ¿De qué manera somos tan enemigos que están llegando tan lejos? Es suficiente que arruinaran nuestro examen. Yoji, Soho también se enojó. Para los dos, no podía haber una situación que los hiciera enojar más. Luego, Silp me envió otro video. Uno de los hombres en la azotea juntó las manos y comenzó a lanzar un hechizo. Luego, el maná que reunió en ambas manos se extendió y envolvió mi hogar. 75. ¿Ha usado algún tipo de magia? Yo también lo sentí. Es magia de limitación. Gritó Yoji Soho. La magia era su principal habilidad, por lo que su comprensión de la situación era mejor que la mía. ¿Magia de limitación? Pones una barrera alrededor del área y esto limita que cualquier cosa física llegue al exterior. No puede escuchar sonidos y los objetos tampoco pasarán al exterior. Es una magia de un nivel impresionantemente alto. Eso significaba que había un mago poderoso entre ese grupo. Si atacan este lugar significa que están listos para pelear contigo, un clasificado séptimo en el mundo. Advirtió Chahiye. Incluso sabiendo que yo era el oponente, todavía estaban dispuestos a atacar. Eso significa que están preparados para matarme. Señorita Chahiye, en primer lugar, póngase en contacto con la Agencia de Investigación de Arena de Corea y solicite ayuda. Entendido. Señorita Hisoho, concéntrese en lidiar con los ataques mágicos del oponente. Entendido. Yo Hisoho asintió con la cabeza. El resto de ustedes trabaja para asegurarse de que los bastardos no entren a la casa, yo estaré afuera luchando contra ellos y ganándonos tiempo. ¿Estarás bien solo? Preguntó Chahinyuk. Asentí con la cabeza. Mis puntos fuertes son la movilidad y los ataques a larga distancia. Cuanto más espacio tenga, mejor, así que no puedo pelear en la casa. Cuando estás en desventaja numérica, es mejor luchar en un entorno más restringido. Pero mis métodos de lucha incluían mucho movimiento y vuelo, así que necesitaba un espacio amplio. Por eso decidí salir solo para meterme con los cabrones. Ok. Ten cuidado. 76. Está bien. No se exceda, concéntrese en la defensa. Solo tenemos que aguantar hasta que llegue la ayuda. Todos asintieron con la cabeza. Abrí la puerta y salí a la terraza. Y luego. Tan pronto como salí, pude ver una línea rojiza que venía de la parte superior de la azotea hacia mi pecho. Es previsión. Se activó la habilidad de previsión que me permite ver la trayectoria de un ataque a larga distancia. Inmediatamente esquivé a la derecha. Eschueek, Quajik. Una flecha pasó volando por el lugar donde había estado parado. La flecha fue lo suficientemente fuerte como para penetrar el piso de concreto. Debe haber sido un disparo muy fuerte. Fue suficiente para sorprenderme porque no lo veía acercarse. Pero no hay forma de que yo, con mi agudeza visual dinámica al nivel de maestro, no podría haber visto venir eso. Rápidamente me di cuenta. Esta debe ser la habilidad del oponente. Entre el grupo contrario, debe haber un examinado que tenga una habilidad que hizo invisible la flecha. Eschue, Eschueek. Una vez más, se dibujaron dos líneas rojas en mi cabeza y mi pecho. Dos flechas. Silp. Hice que Silp enviara mi cuerpo volando por el aire. Esta vez tampoco pude ver las flechas. Esto no servirá. Una habilidad que hace invisibles las flechas. Una habilidad muy útil. En una operación de campo como esta o para una emboscada. Pero contra alguien como yo, que tiene la habilidad de previsión, es absolutamente inútil. Ahora bien, es mi turno. Comencé a disparar contra la azotea desde la que estaban atacando. Ta-ta-ta-ta-ta-tan. Los disparos resonaron implacablemente y la boca de ambas armas escupió fuego interminable. Setenta y siete. Las trece personas reunidas en la azotea se dispersaron todas a la vez. Entre ellos, dos saltaron y saltaron hacia mí. Eran los que empuñaban. Una espada y una lanza. Ta-tan. Mientras disparaba mis cañones dobles, el que tenía la espada colocó un escudo protector de aura y el que tenía la lanza se escondió detrás de él. Entonces, ¿qué tal esto? Usé a Sil para retroceder y continué disparando al escudo con mis pistolas dobles. Mientras me concentraba en un punto, el escudo protector del aura se agrietó y recibí un disparo que golpeó el cuerpo del hombre. Kuuk. El traje negro que llevaba se hizo trizas y la sangre brotó del hombro del hombre que empuñaba la espada. Entonces puedes usar un escudo protector de aura, pero no eres un maestro de aura. Parece que tal vez sea un experto en auras de nivel superior o algo así. Para mí, que ha matado a gente como Eisin, no era un oponente que pudiera amenazarme. Kuah. Mientras el hombre que empuñaba la espada lo agarraba por el hombro y tropezaba, el hombre que empuñaba la lanza vino hacia mí como una flecha. Mientras levantaba mis armas, inmediatamente arrojó la lanza que sostenía con todas sus fuerzas. Kuah. Con tanta fuerza, la lanza sonaba como si estuviera partiendo el aire. Sil, torbellino. Le di a Sil la orden a través de mis pensamientos. Willy Lick. Un torbellino apareció y envolvió mi cuerpo. La jabalina no pudo atravesar el torbellino y fue lanzada en la dirección opuesta. TN. Rouse sigue cambiando entre lanza y jabalina. Pero la jabalina cambió de dirección en el aire y volvió a volar hacia mí. Kuah. Kuah. 78. La lanza infundida de aura, como si estuviera poseída, se movió por sí sola y siguió golpeando el torbellino. Es una habilidad de manipulación de lanzas. Mientras seguía bloqueando la lanza automovible con el torbellino, seguí disparando mis armas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan. Las balas con la revisión de la bala y la fuerza de Silpa atravesaron el torbellino y atacaron al hombre que arrojó la lanza. El hombre convocó un gran escudo cuadrado y se agachó detrás de él para bloquear el aluvión de balas. También hay aura proveniente del escudo y bloqueó mi lluvia de balas. Puede usar el aura no solo en el arma sino también en su objeto de defensa. No podía decir si era un tipo de control de aura o la habilidad de defensa especial de ese hombre solo. Pero mientras tanto, el hombre de la espada volvió a atacarme. No sabía cuándo se curó, pero el hombro que recibió la bala se veía bien ahora. Pero no lo vi de ver una poción curativa. Hice que Silp fortaleciera el torbellino que rodeaba mi cuerpo. Luego, convertí el torbellino en afiladas dagas. Kuah y jik. Kuah. Kuah. La lanza poseída y la espada del hombre atacan consecutivamente el torbellino. Mientras los dos trataban conmigo, los otros hombres se dirigían a la casa. Silp, añade polvo al torbellino. Entonces no pueden verme. Maullar. Silp asintió con la cabeza. Luego, el torbellino comenzó a acumular todo el polvo alrededor del área en el torbellino. El torbellino tomó color, transformándose en una turbia nube de polvo marrón. El turbio torbellino comenzó a nublar mi visión. Te mostraré lo que pasa. Decidí usar el regalo que recibí de Nailson. Empuña, Nailson R8. Barril de 2 metros de longitud. 79. Balas de 20 milímetros. Había aparecido el mejor rifle monstruo. Sostenía las pistolas dobles y pateé el R8 hacia Silp. Silp tomó con destreza el R8 y apuntó. Decidí deshacerme del hombre de la espada primero. Debido a que él, de la lanza se estaba defendiendo con un escudo, pensé que sería más difícil matarlo de un solo disparo. Casa. Ladrar. Tú también ayudas. Ladrar, ladrar. Casa se unió a Silp para disparar el Nailson R8. Y, casualmente, cuando el hombre que empuñaba la espada se abría paso a través del torbellino, el Nailson R8 dispara un proyectile de 20 milímetros hacia él. Tuahan. 80. Capítulo 161. Todos contra todos. Parte 2 Tuahan. Junto con un fuerte ruido, el Nailson R8 disparó. Cuando la bala golpeó el escudo protector de Laura, creó una enorme explosión. Cuahan. Por el impacto, el escudo protector de Laura se abrió de par en par. Los efectos de la explosión atravesaron esa abertura y envolvieron al hombre que empuñaba la espada. Cuauac. Gritaba cuando su cuerpo fue echado hacia atrás. Sin dudarlo, lo rematé con los cañones dobles. Ta 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 tan. Cuac. Cuc. Las balas impactaron consecutivamente en su objetivo. La espada del hombre cayó mientras estaba tendido en el suelo. El hombre de la lanza gritó algo mientras corría hacia mí. Después de poner toda el aura en la lanza, la arrojó. Pero, Tuahan. Mi rifle monstruo Nailson R8 disparó de nuevo. El hombre que empuñaba la lanza, lo bloqueó con su escudo cuadrado, pero debido a la impresionante detonación de Le, fue arrojado hacia atrás junto con su escudo. Gracias a que caza aumentó la explosividad, su posición de defensa se rompió y seguí con una lluvia de balas. Ta 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 tean. Cuac. Cuc. Gritó mientras caía. Como pude deshacerme de ellos en solo un instante, los demás parecían nerviosos. Dejaron de entrar a la casa y en su lugar decidieron atacarme juntos. Se extendieron ampliamente y después de rodearme, comenzaron a atacar juntos. Aparecieron líneas rojas de todas partes cuando se activó la previsión. Inmediatamente volé por los aires y luego disparé mis cañones dobles en todas direcciones. 81. Entre los asaltantes, el que parecía ser el mago hizo una gran bola de fuego y me la arrojó. Ta 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 ta. Tan, Kualululun. Le disparé con ambas armas y no llegó muy lejos antes de que explotara. Mientras las llamas rojas se extendían por todo el lugar, hice que caza las apagara. Al mismo tiempo, ataqué al mago con el Nielson R8. Ta-Avan. Cook. Un gruñido bajo. Había visto el cañón apuntado hacia él y debió haberlo esquivado. Pero parecía que todavía le golpeaba el hombro izquierdo porque estaba chorreando sangre. ¿Podría ser digno de una pelea después de todo? Estaba luchando contra un grupo solo y era demasiado fácil. En realidad, fue más una lucha solo contra Aisin. Tener tantas habilidades es útil así. Los ataques de flecha del hombre flecha fueron discutibles debido a mi habilidad de previsión. Y con el potente disparo, me deshice del hombre que también se especializaba en defensa. No tenía idea de lo útiles que serían todas las habilidades en las que he trabajado hasta ahora en una gran pelea como esta. Protección divina del viento. Protección divina del fuego. Usé las dos habilidades consecutivamente y aumenté mi ofensiva aún más. Expandí mi torbellino agregándole llamas. Una gran columna de llamas llenó la terraza. ¡Walulululuk! ¡Kuk! ¡Aaah! Los hombres sorprendidos saltan a la azotea para escapar. Con ellos dando un paso atrás, pensé que la pelea podría tener una pausa momentánea. Pero justo entonces, hubo un giro inesperado de los acontecimientos. ¡Kuahik! ¡Shokak! ¡Kuak! ¡Ochenta y dos! ¡Uk! De los hombres que escaparon a la azotea, resonaron gritos. Se encontraron con el ataque repentino de alguien. ¿Ha llegado ya la ayuda de la Agencia Coreana de Investigación Arena? Ese pensamiento cruzó momentáneamente mi mente. Pero miré a través de Silpies y no fue el caso. No era otro que Marie y Chahie. Esas dos mujeres no solo se quedaron en la casa. Pasaron por la A, ventana en el lado opuesto a la azotea para una emboscada. ¡Qué estrategia tan sobresaliente! Estoy seguro de que vino de la mente brillante de Chahie. Chahie estaba lidiando con un hombre. Y Marie, la asesina, estaba utilizando bien sus habilidades de emboscada y logró decollar a otra persona. Fue un espectáculo satisfactorio ver el lado aterrador de Marie, ya que siempre está alegre y sonriendo como una idiota. Pensé que su figura desaparecía en la oscuridad, pero de repente apareció directamente en la cara del oponente y blandió sus dagas. Destello. El hombre parecía un boxeador y se movió hacia atrás con pericia, pero como una serpiente, Marie se pegó a él y golpeó con su daga. Y al mismo tiempo, con la otra mano, arrojó un cuchillo. El hombre vio que el cuchillo venía hacia él y lo evitó, pero en ese momento, Marie se acercó a él y lo cortó con su daga. Shokak. Kuk. Lamentablemente, la daga apenas arañó el codo del hombre. Pero, como si dijera que eso era suficiente para ella, Marie dio un paso atrás. Kuk. Le daba atrás. Afortunadamente, todos los enemigos se habían ido. ¿Se terminó? ¿Ya? Preguntaron Chahinyuki y Yoji So mientras salían a la terraza. Asentí con la cabeza. Todos se han retirado. No hay ningún enemigo cerca. ¿Ya? ¿Cuándo fueron trece de ellos? Vaya, realmente te volviste mucho más fuerte. Dijo Yoji So mientras me miraba con admiración. Honestamente, tuve mucha suerte. No, de hecho me di cuenta de que soy un luchador mucho más fuerte de lo que pensaba. Todas las innumerables habilidades que he obtenido se deben a la síntesis de habilidades. Todos ellos se usaron de manera efectiva e hicieron que todos los ataques anteriores fueran prácticamente inútiles. No mucho después de eso, desde el cielo occidental, se acercó un helicóptero. Tal vez estaba usando magia porque no emitía ningún sonido. El helicóptero aterrizó en la azotea del edificio y del interior salieron cuatro hombres y mujeres. ¿Es usted el señor Kim Yu No? Preguntó una mujer joven con ropa de combate negra mientras se acercaba. Era una mujer bonita con el pelo teñido de marrón oscuro y ondulado con permanente. El equipo de combate negro que se le pegaba a la piel mostraba su voluptuosa figura sin ocultar nada. A juzgar por sus hombros anchos y muslos bien tonificados, era, sin duda, una examinada de combate. Sí, ¿vienes de la agencia de investigación? Sí. Es un honor conocer a alguien en el ranking mundial. Oh por favor. Gracias por venir. 84. No lo menciones. Todos estamos trabajando en el pago de movilización para esto de todos modos. Pero, ¿dónde está el, enemigo? Afortunadamente, todos se han retirado. En verdad, ¿no dijiste que eran aproximadamente trece personas? Sí, entre ellos tres murieron y el resto se escapó. Au, qué lástima. Si fueran examinados corruptos, habría sido una buena oportunidad para obtener algo de karma. ¿Sacaste algo de eso? HM, espera, déjame ver. Convocar tablet. Convoqué mi tablet y eché un vistazo. ¿Qué? Nombre. Kimi 1. Clase. 43. Karma. Más 1,300. Misión. Descansar hasta el próximo examen. Límite de tiempo. 84 días 12 horas después de elevar mi invocación espiritual al nivel superior 4 y el entrenamiento de los animales para dominar, me quedaban 300 karmas. Pero después de deshacerse de esos dos hace un momento, solo tenía 1300 karma. A pesar de haber matado a dos personas, solo obtuve 1,000 karma. Decepcionante. No había pasado mucho tiempo desde que se convirtieron en examinados corruptos. En verdad, entonces no eran de China o Colombia o de África, donde los bastardos corruptos operan libremente. Aquí Crowder, soy de Colombia y me sorprendió que nos nombraran, pero teniendo en cuenta el contexto le da a uno vergüenza, jajajaja eran del TUC británico. ¿Inglaterra? La mujer estaba completamente sorprendida. Le di una breve explicación de la situación del equipo de Yoji Soho. Parece que Inglaterra también está divulgando sus verdaderos motivos ahora. ¿Qué es el dinero? Estaba murmurando así cuando debió haber recordado algo de repente porque aplaudió cuando me lo pidió. Oh, ¿me presenté? No. 85. Oh, soy un cerebro tan disperso. Ella se presentó alegremente. Esta mujer de muslos fuertes que exuda salud fue Choi Kyoho. Este año tiene 34 años y, por lo tanto, 4 años mayor que Yoji se convirtió en examinada después de morir en un accidente automovilístico. Dijo que era una atleta de judo antes. Mi cuerpo originalmente era bastante áspero. Gracias a la mejora de la fuerza física, mi figura corporal ahora es un poco más femenina. HMM, incluso dice cosas sobre cosas que ni siquiera me producían curiosidad. Ella es muy alegre. ¿Qué, quieres decir que ahora eres hermosa? Oh, gracias por el cumplido vacío de todos modos. No importa. Cuánto lo intente, estos muslos de caballo no irán a ninguna parte. Bueno, también estoy muy agradecido por esto. Ahora que lo pienso, Chahiri es una aficionada física de nivel superior 1 y sus muslos no son tan gruesos como esta mujer. No importa cuánto cambie tu cuerpo la potenciación de la fuerza física, no cambiaría la figura original con la que naciste. De todos modos, la pelea ha terminado y el resto ha huido, iré a denunciarlo a la agencia de investigación. Bien, seguro. Mientras Choy Kyo hacía una llamada, nos presentamos al grupo de Choy Kyo. Todos eran miembros que estaban superando exámenes en el equipo de Choy Kyo, veteranos del examen en la vigésimo cuarto etapa. Poco tiempo después, Choy Kyo, que había estado hablando por teléfono, me lo entregó. Es el jefe y les gustaría hablar contigo. Ok. Cogí el celular. Hola. Señor. Kimyuno, soy el jefe y me chulo. Me alegra saber que, estás a salvo. El nuevo jefe de la agencia de investigación de arena de Corea, In Chulo, fue el nuevo reemplazo justo después de que Kim Hong Tae fuera expulsado del cargo. Por lo que he oído, es del lado del grupo Jin Seon. 86. No hace mucho nos conocimos sobre el proyecto de la granja de ratas gigantes. Sí, tuvimos mucha suerte. De todos modos, los oponentes eran examinados de Tuk y atacaron al equipo Yo-Hizou, que formaba parte de la agencia de investigación de arena de Corea no hace mucho. No sabía que Inglaterra haría tal cosa. Probablemente fueron tras el equipo de Yo-Hizou porque no los manejamos, pensando que no habría repercusiones. Pero hoy, los atacaron a pesar de que estaban conmigo. Usted es el mismo, señor Kim Yu-No. Disculpe. Puede que sea atrevido de mi parte decirlo, pero usted también, señor Kim Yu-No, no está administrado por ninguna organización o agencia. Tienes una relación íntima con el grupo de examinados nórdico, pero eso no significa necesariamente que si te atacan, habrá alguien con la lealtad que se vengaría en tu nombre. Eso es verdad. Por supuesto, has colaborado en un negocio con nosotros por lo que haremos todo lo posible para garantizar tu seguridad. Pero este negocio se lleva a cabo en secreto, por lo que no hay forma de que Inglaterra se entere. Al final, habían decidido que si me mataban, no habría consecuencias. Formalmente me contrataron con Ginseon Group, pero el grupo Ginseon compra a Mageon a los examinados y proporciona ayuda para eso, pero no participan más allá de esa capacidad. Entonces el TUC, que está respaldado por la familia real y las casas nobles de Inglaterra, planeó aprovechar esta oportunidad para deshacerse de un atacante recientemente excepcional como tú, Kim Yu-No, y mantener permanentemente su pie en el negocio de arena. ¿Qué es un atacante? Las personas como tú, que están presionando para aprobar los exámenes, se llaman así. Ya veo. Entonces, no solo Inglaterra, sino también agencias de otros países pueden intentar esto. Sí. Los inversores en el negocio de arena harán cualquier cosa para aumentar sus ganancias de inversión. Si la cosecha del Mageon a través de la granja son un éxito, ¿sería suficiente para convencerlos? Lo dije en voz baja mientras usaba a Silp para no dejar que los demás escucharan la pregunta. 87. Sí, pero en realidad tengo algo que contarte sobre la granja de ratas gigantes. Entonces, ¿hay algún problema? Sí, muchos de ellos. ¿Se están muriendo las ratas grandes o algo así? No exactamente, no. Creo que es mejor que lo veas por ti mismo. ¿Qué podría ser? Decidí dirigirme con el grupo a la Agencia de Investigación de Arena de Corea de inmediato. 88. Capítulo 162. Trato, parte 1. Fuimos a la Agencia Coreana de Investigación Arena junto con el grupo Choi Kyoho. No había suficiente espacio para más personas en el helicóptero, por lo que Yo-Hizo y Chahi Niuk fueron los únicos en abordar. Chahi, Ie y yo, junto con Marie, hicimos lo mismo y volamos con la ayuda de Silp. Hubiera sido bueno volar en los lomos de las águilas rastrillo, pero por ahora quería mantener en secreto que podía traer organismos vivos del espacio virtual. ¿Tenemos que ir así? Preguntó Chahiye con un tono incómodo. Ella estaba actualmente sostenida en mi abrazo. Algo parecido a cómo se llevaría a una princesa. Sí, así es como tenemos que ir para no desperdiciar las invocaciones espirituales. ¿Sabes lo difícil que es levantar a tres personas en el aire? Se me ocurrió una explicación estúpida. ¿Tiene que ser esta posición? Aunque no habría ningún cambio de peso entre nosotros dos si estuviéramos en una posición diferente. ¿Has usado invocaciones espirituales antes? No lo he hecho. Entonces no lo sabes. ¿Cómo pudiste? Punto 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 punto. Sostenida en mis brazos, Chahiye debió sentirse avergonzada porque seguía retorciéndose. Y la miré feliz. Entonces cambia conmigo. Marie, colgando de mi espalda, gritó desagradablemente. Señorita Marie, por favor quédese quieta. H.M.P.H. Quiero que Yu no me lleve. No puedes. ¿Por qué no? Puedo hacerlo. Silp dijo que no. Estamos volando en el aire, no podemos simplemente movernos. ¿Verdad, Silp? Maullar. Silp asintió con la cabeza. Mentira. Maullar. El gato está mintiendo. Maullar. Miau miau. Silp negó con la cabeza. Marie estaba mirando a Silp mientras gruñía, y todo el tiempo Chahiye no sabía qué hacer en mis brazos. La gente en el helicóptero que volaba a nuestro lado se rió mientras miraba. Cuando empezaste en este tipo de relación con H.I.E. Uni, pensé que era el tipo de mujer que siempre vivía sola. Cuando Yo-Hiso y Chahi-Niuk dijeron algo cada uno, la cara de Chahiye se puso roja, a diferencia de su yo habitual. El sonido de las hélices del helicóptero era fuerte, pero gracias al uso de los poderes de Silp, pudimos escucharnos bien. Pero entonces, Yo-Hiso debió sentirse aburrido porque de repente saltó del helicóptero. Atrápame, wow. Totalmente sorprendida, hice que Silp la atrapara. Como si estuviera nadando, Yo-Hiso se acercó a nosotros. Esto debería ser más divertido. Uni, dime. ¿Cuándo y cómo empezaron a salir? Simplemente sucedió de esa manera. Discurso formal. Au, puedes bajar tu discurso, Uni. Ok. Ahora, dímelo. ¿Cómo es que ustedes dos se convirtieron en una pareja, eh? No tengo nada que decirte. H-M-P-H, entonces tendré que preguntarle a alguien más. Kim-Yu no, suéltalo. Jaja, bueno, lo que pasó es, cuando estaba a punto de charlar, Chahiye me pellizcó el brazo. Realmente ha pasado mucho tiempo desde que su rostro estaba tan lleno de vergüenza. Pero si ella es así, me dan ganas de meterme más con ella. Estábamos perdiendo el tiempo y no nos dimos cuenta del tiempo que pasaba cuando llegamos a la agencia de investigación de arena de Corea. Después de aterrizar en el helipuerto, los empleados nos acompañaron. Noventa, cuando entramos en un gran salón en el cuarto piso, un hombre de mediana edad nos saludó. Bienvenidos. Era pequeño y delgado, con el pelo a medio perder. Pero su mirada, seguía siendo fuerte. Parecía tener entre cuarenta y cincuenta años. Era el nuevo jefe de la agencia coreana de investigación arena, In Chulo. Escuché que es un gerente de élite que tenía una larga experiencia trabajando en la oficina de planificación del grupo Jin Seon. Tenía la confianza del presidente Park Jin Seon, por lo que pudo asumir este puesto secreto. Nos volvemos a encontrar, señor Himyu no. Sí, jefe. Gracias por su ayuda hoy. Fue solo lo que deberíamos haber hecho. Ah, buen trabajo para ti también, equipo de Choikyo. Su tarifa de movilización se pagará en breve. Sí, bueno, entonces nos pondremos en camino. Choikyo debió sentir que teníamos algo secreto de qué hablar y se fue de inmediato con sus compañeros de equipo. Esta vez, el jefe In Chulo miró a Yoho Hiso y Cha Hinyuk. He oído. ¿Pasaste por algún problema cuando te atacaron? Sí. Si usted fuera administrado por nuestra agencia de investigación, no habría sido un objetivo tan fácil, qué lástima. Punto 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 punto, si lo desea, puede volver a contratarnos. En las mismas condiciones, que antes. ¿En verdad? Preguntó Yoho Hiso, sorprendido. Recuperarlos, que eran objetivos tan fáciles de Tuik, fue suficiente para sorprenderla. El jefe In Chulo asintió con la cabeza. Señor. Kim Yuno aquí también fue atacado de todos modos. Incluso si los ignoramos a usted y al señor Cha Hinyuk, no. Podemos evitar nuestro conflicto con ellos. Te lo agradeceríamos seguro. Firmaremos. Eso está bien, ¿verdad? Yoho Hiso le preguntó a Cha Hinyuk. Cha Hinyuk asintió en silencio con la cabeza. 91. Entonces puedes hacer el contrato con el secretario. Si baja al pasillo del segundo piso, puede reunirse con ellos allí. Entendido. Yoho Hiso y Cha Hinyuk bajaron al segundo piso. Para mantenerlo en secreto y sacar a relucir a las grandes ratas que se criaban en el soteano, estaba enviando a los examinados no relacionados uno por uno. Ahora lo único que quedaba estaba aferrado a mi cuello y no estaba dispuesta a bajarse era Marie. El jefe Inchulo me miró levemente. Me estaba diciendo que hiciera algo para deshacerme de Marie. Le dije a Marie. ¿Me esperarías un rato en otro lugar? Tengo algo que discutir en secreto. Ok. Pensé que haría una rabieta, pero fue inesperadamente obediente y se soltó de mí. Su comportamiento siempre fue como el de una niña, pero en realidad es madura. Debe significar que su salud mental está mejorando progresivamente. Marie se fue con el empleado que había traído al jefe Inchulo. Ahora éramos solo nosotros tres. ¿Ha habido algún problema con la cría de las ratas gigantes? No se ha convertido en un problema todavía, pero predigo que hay demasiado espacio para que surjan problemas. No pude ocultar mi confusión ante las palabras del jefe Inchulo. ¿Qué pasó que te hace decir eso? Creo que será más rápido para ti verte a ti mismo. Está bien. Subimos juntos en el ascensor y bajamos al sótano. Entramos en el ascensor ejecutivo al final del pasillo. Parece que se hizo después de hacer el hábitat de las ratas gigantes en el sótano para que no cualquiera pudiera bajar. Llegamos al sótano. El establo estaba fortificado con paredes, pero pude ver el interior a través del circuito cerrado de televisión. ¡Uy! Estaba horrorizado. Noventa y dos. Fue un completo baño de sangre. Las grandes ratas, habiendo devorado todos los desperdicios de comida que se les proporcionaron, estaban peleando entre sí y cavando y comiéndose los cadáveres de su misma raza. Deben haber mordisqueado los huesos porque, aparte de la metralla de huesos pequeños, no había otros rastros. Solo quedaron algunas manchas de sangre como prueba del horror. Me hace cuestionar si está bien seguir criando y cultivando estas cosas. Ante las palabras del jefe Inchulo, asentí con la cabeza sin comprender. Es verdad. No había pensado en esto. Eran grandes pero al final, seguían siendo roedores. En arena, fueron considerados una calamidad. No solo digo que es un problema porque se ve mal. Si miras de cerca, puedes ver el otro problema. El jefe Inchulo maniobró el CCTV de la pantalla táctil y lo ajustó. Los tabiques de acero dañados se podían ver aquí y allá. Todavía no había un agujero en ninguna parte, pero pensando a largo plazo, eventualmente las grandes ratas podrían atravesarlo. Lo bueno es que definitivamente se reproducen bien. Las dos parejas, de machos siembras ya se criaron dos veces en 15 días y tuvieron 25 bebés. Aunque entre esos bebés, 5 de ellos fueron comidos por sus hermanos y padres. Tener 25 bebés en 15 días, es una tasa de reproducción increíble. Me puso la piel de gallina. ¿Dieron a luz una vez a la semana? Sí, eso fue extraño. Por lo que sabemos originalmente, una rata grande tarda 15 días en quedar embarazada y dar a luz. Ah, tal vez sea por mi habilidad de aceleración del crecimiento. Si mi habilidad de aceleración del crecimiento estaba activada, tenía sentido que dieran a luz en una semana. No necesariamente me ocupé de las ratas gigantes yo mismo, pero podría ser que debido a que soy dueño del 40% de la empresa, la habilidad todavía tiene un efecto. Sin embargo, tendré que probar eso más a fondo. ¿Y el majeón? 93. Usamos gas omnífero y entramos y cosechamos 5 majeón de nivel F. Hemos verificado que los seres nacidos aquí todavía contienen majeón. Esto por sí solo es un resultado increíble. Gracias a Dios por eso. Podríamos seguir recibiendo majeón de los bebés que nacieron aquí en lugar de en arena. Por lo tanto, incluso sin ir arena, significaba que todavía podíamos conseguir majeón. A pesar de ser de nivel F, si tuviéramos 25 bebés en 15 días, sería impresionante, pero, seguro, podemos cosechar una tonelada de majeón de esta manera a través de las ratas gigantes. Pero el problema es que el nivel de peligro y la capacidad de las ratas gigantes demasiado alto. Si algo saliera mal e incluso uno se escapara al exterior, si eso sucediera, el ecosistema podría arruinarse en un instante. Y podemos decir que aparte de majeón, las grandes ratas casi no tienen otro uso. La carne no se puede utilizar como alimento y el cuero es de mala calidad. Más aún, si una imagen se captura en el satélite de un país extranjero, existe una gran posibilidad de que sea robada, por lo que tampoco podemos tenerla en tierra. Sí, estoy de acuerdo. Por eso sugiero esto, pero ¿qué piensas acerca de traer un ganado de arena que parece una vaca lechera? ¿Una vaca lechera de arena? Sí, las vacas lecheras en arena dan majeón de grado y además de eso, leche y lácteos, buen cuero con una alta usabilidad, incluso renunciando a la alta tasa de reproducción de las ratas gigantes, no perderemos nada. Más que nada, son amables, por lo que criarlos será fácil. Exactamente. Pensé que la sugerencia del jefe Inchulo era bastante buena. Mire a Chahille y ella también expresó su acuerdo con un asentimiento. Creo que sería bueno. Bueno, luego renunciaremos a las ratas gigantes y en el próximo examen traeré una vaca lechera. Gracias. Pero, ¿deshacerse de las ratas grandes? Sí, creo que han desarrollado tolerancia al gas del sueño. Uf. 94. Para haber desarrollado ya una tolerancia contra el gas del sueño, realmente traje una bestia peligrosa de arena sin pensarlo. Casa. Ladrar. Un caza convocado movió ansiosamente la cola. Quémalos todos allí para mí. Ladrar. Casa fumó de inmediato en el rancho. Pronto. Walulululuk. Jeek. Jeek. Con gritos clamorosos, el interior del rancho se llenó de llamas. En poco tiempo, las grandes ratas se habían convertido en un montón de cenizas y habían desaparecido por completo. Cualquier rastro de excreciones o desperdicios de comida se quemó y desapareció. Solo quedaban 24 majeón. Se siente como una pizarra en blanco. Reproché mi decisión de traer de vuelta a una bestia brutal como la gran rata. Desde que terminamos nuestra consulta volvimos a subir a la planta baja. Yo Hiso, Chahinyuk y Mari estaban pasando el rato. Yo Hiso y Chahinyuk deben haber tenido un trato satisfactorio ya que se veían brillantes y felices. Muchas gracias por lo de hoy. Dijo Yo Hiso después de acercarse a nosotros. No lo menciones. Pero el equipo de Yo Hiso todavía tenía un problema. Si pudieran cumplir la misión, ya fallaron dos veces. El TUC se ha alejado por ahora, pero no hay forma de que hagan lo mismo en arena. Además de eso, dado que Inglaterra ha mostrado sus verdaderos colores ahora, no había forma de saber cuándo otros países se unirán para evitar que completemos los exámenes. Tendremos que establecer contramedidas especiales. 95. Capítulo 163. Trato, parte 2. Regresamos a casa y pusimos a Mari a dormir primero. Luego, mencioné un problema particular con Chahinyuk. ¿Estás diciendo que quieres crear alianzas con agencias de otras naciones utilizando el ganado que traes de arena? Asentí con la cabeza ante la pregunta de Chahinyuk. Basándome en las acciones recientes de Inglaterra, estaba pensando que deberíamos comenzar a tratar de construir alianzas antes de que terminemos creando más enemigos. Actualmente, los países que apoyan a los examinados del grupo de ataque que estaban tratando de lograr la misión final eran sólo el grupo de examinados nórdico y la agencia de investigación de arena. Eso se debió a que el grupo de examinados nórdico fue fundado por examinados como Odin, y Corea, a través de mí, obtuvo una nueva forma de cosechar majeón, por lo que estaban brindando todo su apoyo al grupo de ataque. Es una lástima, pero no se puede evitar. No es que no supiera lo valioso que era un sistema para obtener majeón sin la ayuda de los examinados. Pero en todo el mundo, ¿cuántos capitalistas políticos habían invertido en este negocio que estaba directamente relacionado con arena? Tengo que ofrecer una alternativa satisfactoria para que pueda ayudarlos a cooperar con nosotros en la limpieza de las misiones. Al día siguiente, llamé al presidente Park Jin-seong y le conté mi idea. Probablemente tendremos que hacerlo. ¡Qué inesperado! ¿Estás de acuerdo conmigo? Un monopolio energético sólo es posible cuando tienes la fuerza suficiente. De lo contrario, tienes que compartirlo con otros. ¿Correcto? Si desea forjar una relación de cooperación, primero deberá comunicarse con América. Y el grupo de examinados nórdico también. No he olvidado mi lealtad al grupo de examinados nórdico. No podía dejar de lado al grupo de examinados nórdico que me ayudó a completar las misiones desde el principio. Ok. De todos modos, sepan que primero me pondré en contacto con Estados Unidos. Si es Estados Unidos, será la familia Maglum. 96. Antes, había curado la enfermedad incurable del presidente Maglum y, por lo tanto, tenía una buena relación, por lo que debería poder recibir una reacción positiva. Después de terminar la llamada, Chahille dijo en voz baja. Pero hay algo más que debemos considerar. ¿Qué es eso? Los inversores pueden aprobarlo, pero se desconoce si los examinados lo aceptarán. Así. Bueno, no hay nada que podamos al respecto. No es que no hubiera pensado en eso ya. También podríamos conseguir Mageon en nuestro mundo y no solo en arena. Esto significaba que no necesariamente necesitaría examinados para obtenerlo. Lo que significaría que romperá los derechos adquiridos de los examinados que han ganado dinero hasta ahora recolectando Mageon. Los grupos de examinados, como los examinados chinos, que se han centrado en ganar dinero, se opondrían firmemente a este cambio. Probablemente intentarían interferir con mis misiones de cualquier forma posible para mantener el sistema actual. Así que tengo que reunir más fuerzas para los examinados del grupo de ataque. Era un hecho, pero había examinados que ya no querían continuar con los exámenes. No había forma de que no hubiera examinados que no quisieran enfrentar situaciones peligrosas en arena. Además de eso, los examinados que hicieron los exámenes por dinero eran veteranos que ya habían crecido lo suficiente y tenían el poder de protegerse a sí mismos. Los examinados sin experiencia que todavía tenían dificultades para proteger sus propias vidas necesitaban ayuda. Si pudiera hacer que se unieran a mi lado, podría crear un grupo de ataque bastante fuerte. El presidente Smith Maglum pasaba sus días en paz. No tenía preocupaciones. El negocio de arena iba bien y los examinados chinos rivales que representaban la mayor amenaza para él estaban medio destruidos. Incluso en su vida personal, todos los días transcurrían sin problemas. Todos sus hijos vivían bien sus propias vidas y él también pasaba todos los días de manera agradable. 97. Después de recibir tratamiento de Kim Yu Noh, su deseo sexual se revitalizó. Trajo bellezas todos los días y pudo disfrutar del placer de un hombre. Pensé que había terminado como hombre después de envejecer, pero esto es perfecto. Si empeora, siempre puedo volver a recibir tratamiento de él. Podía pagar la tarifa del tratamiento, sin importar el costo. Como jefe de la familia Maglum, tenía toda la autoridad y no estaba agobiado por los costos. Ahora lo que quería el presidente Maglum era mantener el status quo y que todo funcionara sin problemas. Se resistía a cualquier variable que pudiera afectar su día a día. Fue porque ahora tenía la edad suficiente para disfrutar de las experiencias de la vida. Pero como siempre ocurre en la vida, se produjo un terremoto que perturbó su paz. ¿Qué acabas de decir? El presidente Maglum dudaba de lo que acababan de escuchar sus oídos. Dije que tenemos una forma de conseguir Mageon sin pasar por un examinado. El inglés que llegaba a través del teléfono celular estaba roto y tenía un acento extraño. La persona que llamó no era otra que el conglomerado global líder, el presidente Park Hinseon del grupo Hinseon. Una de las pocas personas en el mundo que podría hacer una llamada directa al presidente Maglum. Lo que acabas de decir, ¿no estás mintiendo? No tengo ninguna razón para mentir. ¿Cómo es que dices que tienes una manera de conseguir Mageon sin pasar por un examinado? ¿Estás diciendo que hay una manera de ir personalmente a Arena? Para nada. Pero no es necesario ir a Arena. ¿Cómo es eso? Kimiuno. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Apareció un nombre familiar. Un examinado que el presidente Maglum conocía muy bien. Eso es todo lo que diré por ahora. 98. Eso fue suficiente. Muchas inferencias comenzaron a flotar en la cabeza del presidente Maglum. El examinado Kimiuno acababa de emerger en el top 10 del ranking mundial. Ese nombre que salió de la boca del presidente Park Hinseon, Kimiuno, podría conseguir Mageon sin entrar en Arena. La razón por la que el presidente Park Hinseon había revelado la existencia de esta gallina ponedora de huevos de oro significaba que quería hacer un trato. ¿Qué es lo que quiere de mí? Luego conectó a Kimiuno como examinado del grupo de ataque. Uno que estaba despejando sus misiones a un ritmo rápido y eventualmente llegaría a la misión final de los exámenes. Habiendo descubierto la esencia de las cosas, el presidente Maglum respondió. Ese amigo seguro que tiene muchas habilidades especiales. Yo lo sé, ¿verdad? Te veré pronto en Corea. Ok. Después de finalizar la llamada, el presidente Maglum tenía muchos pensamientos en la cabeza. ¿Es posible ganar Mageon sin pasar por un examinado? Pero eso significa que esto no es diferente a haber adquirido un campo petrolífero. Uno clave que podría convertirlo en la familia Rockefeller que tenía la mayor riqueza de toda la humanidad. Exponer eso probablemente significa que no quiere enfermarse por tratar de comer todo él solo. Y Kimiuno no quiere recibir ninguna interferencia mientras completa las misiones. Y el presidente Maglum era la persona con más poder en el negocio de arena. Esta será una buena oportunidad. La única preocupación común de todos los que invirtieron en el negocio de arena era la incertidumbre sobre su futuro. Es posible que pueda obtener la respuesta sobre si podrán o no obtener Mageon en el futuro. 99. Antes de ese pensamiento, hay una cosa de la que tengo que estar seguro. El presidente Maglum volvió a sacar su teléfono celular y le envió un mensaje de texto a alguien. Un momento después, usted llamó. Un hombre guapo de cabello negro entró en la habitación. Su nombre era Dana Litalin. De todos los examinados en el mundo, ocupó el primero, públicamente, por la cantidad de karma obtenido. Fue uno de los más grandes jamás registrados. Puede haber muchos examinados fuertes que no hayan divulgado todos sus poderes, pero ser reconocidos formalmente como los mejores del mundo sigue siendo una gran hazaña. Además, al igual que los examinados ocultos, Dana también tenía muchas habilidades que nadie había visto nunca. Llamé porque tengo algo que discutir contigo. Adelante, señor. Ven, siéntate, ponte cómodo. El presidente Maglum señaló la silla junto a la mesa. Su expresión, que por lo general siempre era brillante, cambió a una que era un poco más seria. Dana se sentó en la silla de la mesa. ¿Ha ocurrido algo? HMM, lo ha hecho. Dana esperó en silencio a que el presidente Maglum le revelara el punto. Dijo el presidente Maglum. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que trabajaste conmigo? En tiempo real, ya han pasado catorce años. ¿Eh, tanto tiempo ya? Entonces, en tu tiempo, ¿hace mucho que has ido? Estaba preguntando por el tiempo que pasó en arena. Respondió Dana. 47 años. Uh. El asombro se apoderó del rostro del presidente Maglum. 100. ¿Has pasado tanto tiempo conmigo? Sí. Durante todo ese tiempo, sin causar ningún problema, me has sido leal y me has ayudado. No es una tarea tan difícil ser fiel al trabajo y no crear problemas. Es difícil, lo es. Eso es realmente algo difícil. Estoy seguro de que difiere según la personalidad de cada uno. Pero, para mí no fue realmente difícil. Jaja, por supuesto. El presidente Maglum miró a Dana como si estuviera mirando a un amigo cercano. Hubo un momento de silencio. El presidente Maglum preguntó de nuevo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no cumpliste una misión? No hace mucho, fallé cinco. No es mucho, pero he empezado a acumular karma negativo. TCH, te has convertido en un examinado corrupto de la noche a la mañana. Lamento eso. Está bien. Probablemente, si realmente te lo propongas, podrías completar las misiones más rápido que cualquier otro examinado. Probablemente. HMM, ¿entonces qué tal si las terminas? ¿A esta misión te refieres? A todas las etapas del examen. Punto 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 punto. Dana miró a Maglum con una mirada como si estuviera preguntando ¿hablas en serio? ¿Podría ser posible obtener Maglum sin pasar por los exámenes? Eso debería ser imposible. Yo mismo he experimentado muchas veces. En última instancia, las formas de vida de nuestro mundo no pueden llevar Maglum. Sí, sé que lo has intentado muchas veces. Pero resulta que podría haber una forma de conseguir Maglum en Corea. Corea. Dana pensó por un momento y luego dijo. ¿Te refieres a Kimmyu no? 101. ¿Cómo lo supiste? Dana sonrió a Maglum quien estaba encantada sin medida y dijo. Él era el examinado con la extraña habilidad conocida como la llama de la vida. Y se está volviendo más fuerte más rápido que nadie. Pensaba que era un examinado con algo especial. Te he observado durante mucho tiempo, pero realmente eres increíble. Para nada. De todos modos, viendo cómo estás diciendo esto, querías preguntarme si estaría bien incluso si ya no pudiera ser examinado. ¿Correcto? Exactamente. Usted, más que nadie, ha ganado más al ser examinado. Iré a Corea en breve para hacer un trato, pero antes quería pedir tu opinión. Dana no tardó en responder. No importa. ¿No importa? Sí, tengo toda la riqueza y el honor, y sé que eso tampoco es todo eso. Incluso si todos los exámenes estuvieran terminados y me convirtiera en una persona común, no me arrepentiría. En verdad, ¿cómo es eso posible? Incluso si todas las habilidades que he adquirido hasta ahora desaparecieran, no es como si el tiempo que pasé como examinado desapareciera también. Después de los exámenes, una nueva vida que sigue me estará esperando. Y también tengo mucho dinero ahorrado. Jaja, eres mejor que yo. No puedo dejar ir mi codicia como tú. Dana sonrió. Hay diferencias entre las personas. No es difícil para mí hacerlo. Jajaja. El presidente Maglum se rió alegremente. Después de que cesaron las risas, dijo el presidente Maglum. Si se completa este trato, planeo nombrarlo como el CEO de todos los negocios relacionados con ARENA. Y también te daré acciones. En última instancia, no te decepcionaré. Confío en ti. Haz lo que desees. Gracias. El presidente Maglum estrechó la mano de Dana. Dana Litalin, como siempre, tenía una sonrisa inmutable en su rostro. 102. Capítulo 164. Nación Aliada. Parte 1. Pasamos una buena cantidad de tiempo en el ocio. De vez en cuando. Cogíamos el coche e íbamos a jugar por aquí y estábamos de vacaciones. Allí cuando estábamos en casa hacíamos sparring. Chahiri y Marie se unieron para atacarme, pero debido a que tenía dominio de los reflejos y agudeza visual dinámica, se convirtió en una pelea bastante pareja. Comíamos y veíamos la televisión mientras pasábamos el rato y cuando nos aburríamos por la noche, buscábamos obtener más información sobre el territorio que me habían dado. Pude estudiar mucho desde que la Agencia de Investigación de Arena de Corea y el grupo de examinados nórdico también me dieron su información. En primer lugar, guardé los datos en mi tablet y decidí mirarlos de vez en cuando. Podía mirarlo cuando estaba en arena, así que no había razón para apresurar el estudio. Quiero decir, ya está probado que soy un fiasco a la hora de estudiar. Basta con mirar el examen de los funcionarios públicos en busca de pruebas. Y recibí comunicaciones del jefe Lim Chulo y del presidente Park Jin Seong de forma regular. Nos acercábamos a que el presidente Maglun, el representante de los negocios de América en arena, se uniera a nuestro lado. Y finalmente, recibí noticias a través del jefe Lim Chulo de que el presidente Maglun había llegado a Corea. Varios días después, llegó un automóvil de la Agencia de Investigación de Arena de Corea. Tomamos el automóvil y llegamos al helipuerto de una base militar cercana, luego tomamos el helicóptero para trasladarnos a la Agencia de Investigación de Arena de Corea. Ha sido un largo tiempo. El presidente está deseando volver a verte. Al igual que la última vez, Dana se acercó y me saludó. El presidente Maglun sonreía detrás de él. Parecía que venía sin ningún otro séquito además de Dana Litalin. Ahora que nos hemos reunido todos, deberíamos entrar. Olé. ¿Gustaría recorrer el exterior de la Agencia de Investigación? El jefe Lim Chulo me había preguntado eso antes y ahora le estaba preguntando al presidente Maglun en inglés. El presidente Maglun asintió con la cabeza y dijo algo mientras señalaba las costas que rodeaban la isla de la Agencia de Investigación. 103. Dana amablemente me explicó lo que está sucediendo en el idioma de arena ya que no sé inglés. Le gustaría sentir la brisa. Oh, Chahiye, por supuesto, e incluso Marie sabían algo de inglés, por lo que pudieron entender un poco la conversación, así que yo fui el único que se avergonzó. Realmente no tengo ninguna relación con el estudio. Dando vueltas alrededor de la isla en la que se encuentra la Agencia de Investigación, el jefe Lim Chulo explicó las distintas partes de la isla. Al ver a un viejo ajus y explicar con fluidez en inglés, me quedé asombrado. Estas élites sociales seguro que son diferentes. Fue cuando el jefe Lim Chulo y el presidente Maglun estaban mirando el paisaje alrededor de la Agencia de Investigación. Señor. ¿Kim Yu no? Dana se me acercó. Sí, señor Litalin. Su crecimiento reciente ha sido impresionante. Tuve mucha suerte. De hecho, se ve de esa manera. Ya que tienes tantas habilidades especiales que otros ni siquiera tienen. La invocación espiritual o la llama de la vida, parece que esta vez también has ganado algo. Sí. Lo reconocí honestamente. ¿De qué sirve esconderlo? Terminaré, mostrándoselo en el trato de todos modos. Solo tenía que no mostrarle que podía llevar la electrónica a Arena a través de mi espacio virtual. Se desmayaría si le dijera que estoy trabajando con el grupo de examinados nórdico en un plan para enviar un satélite a Arena. No será una simple habilidad de asistencia que se pueda obtener con un premio de Karma, debe ser una habilidad especial. Sabía exactamente cuál no podía ser la habilidad. No estuve de acuerdo ni en desacuerdo. Pero hay algo por lo que tengo mucha curiosidad. Preguntó Dana de repente. Yo también he usado magia y todo tipo de cosas para intentar crear Mageon en nuestro mundo y he fallado en todas. ¿Cómo es que tú, ah, 104, a través de qué medios, puedes adquirir Mageon en un lugar que no es Arena? ¿Puedo traer animales que habitan Arena a la Tierra? Ante mis palabras, Dana se quedó momentáneamente en blanco. Entonces, su rostro se llenó de sorpresa. ¿Eso es posible? Sí. Yo mismo he probado muchas cosas, no importa cuántas medidas de protección use a través de la magia, ni siquiera pude traer de vuelta pequeños insectos, ni siquiera una semilla de planta. Desaparecieron. Sin dejar rastro. Tengo una habilidad especial, es una habilidad de almacenamiento como la bolsa de artículos. Cuando eleve el nivel de habilidad, fue posible almacenar organismos vivos. También puedo almacenar aparatos electrónicos, pero no necesito decírselo. Entonces también puedes traer bestias. Si los capturo sin matarlos. Pero no quiero traer ninguna bestia de regreso. Sería un poco peligroso tener una bestia viviendo en nuestro mundo. Esa es una habilidad muy interesante. Entonces, tu habilidad especial, es en realidad la habilidad de desarrollar habilidades como estas, ¿no es así? Sí, pero espera, ¿por qué sigues interrogándome sin ayuda? En lugar de responder, respondí con una pregunta. También he sentido curiosidad por algo, señor Litalin. Todavía, ¿estás despejando las misiones? ¿O está posponiendo los exámenes y convirtiéndose en un examinado corrupto? Le estaba pidiendo que me revelara su secreto desde que le conté el mío. Dana se rió mientras él respondía. Lo he pospuesto durante cuatro exámenes. No ha pasado tanto tiempo ahora, pero he comenzado a acumular karma negativo. Ya veo. Aunque oficialmente, se ha registrado que tiene suficiente karma para ocupar el primero en el mundo. Esto tenía que significar que ha completado tantas misiones. Creo que Dana Litalin probablemente esté mucho más cerca del final de los exámenes que yo. Maibes es por eso que no puede despejar más y sigue presionando. 105. Si, a partir de ese momento, sin saber que ese podría ser el final de los exámenes, puede haber adivinado que ya estaba en el destino final. Y ha estado usando mucho la palabra magia. No es difícil deducir que su principal habilidad es la magia. El hecho de que el presidente Maglum haya venido a Corea significa que está pensando en aceptar nuestro trato, ¿no es así? El presidente Maglum también era senador, no hay forma de que no entendiera el contexto. Habría sabido lo que queríamos de inmediato. Le mostraremos una forma de obtener majeón, habrá venido a Corea sabiendo nuestra intención de apuntar a los exámenes. Silp. Maullar. Silp apareció en el aire y estaba siendo linda, frotándome la cara. ¿Puedes ver si alguien nos está mirando cerca? Maullar. Silp inmediatamente subió al cielo. Habiendo girado alrededor de nosotros una vez, Silp regresó y negó con la cabeza. Significaba que no había nadie mirando. Miré a Dana y sonreí. ¿Quieres que te muestre qué es lo que más curiosidad te provoca? Tengo muchas ganas de verlo. Dana también sonrió ampliamente. Realmente, parecía un actor de Hollywood con una sonrisa increíble. Volví a ver a Chahiye, pero afortunadamente, incluso ante la impresionante sonrisa de Dana, no mostró ninguna reacción. Marie tampoco tenía ningún interés en Dana y solo me estaba mirando, con una expresión de rápido, muéstrame algo interesante. Saqué al águila rastrillo número 3 de mi espacio virtual. El primero y segundo ya están de plena madurez, el sexto y séptimo son excesivamente grande, por lo que existe la posibilidad de que pudieran revelar mi habilidad de crecimiento acelerado. Así que es por eso que elegimos al tercero de los bebés, que tenía el tamaño promedio de un águila rastrillo. Todavía era un bebé y no estaba completamente desarrollado, pero Dana no lo sabría. Beek. 106. Siendo repentinamente fuera de empuje, número 3 veía por los alrededores. A través de la habilidad de adiestramiento de animales dominada, pude saber cómo se sentía número 3. Sospechoso pero curioso. No había miedo porque yo, el dueño, estaba justo al lado. Es un águila rastrillo. Dijo Dana con una cara de sorpresa mientras miraba al número 3. El número 3 volvió a mirar a Dana, mirándolo, como diciendo que estás mirando. Número 3 me miró y me preguntó está bien si lo muerdo, pero negué con la cabeza. Número 3, habiendo sido entrenado para no morder a nadie sin mi orden, TSK TSK sus labios como si estuviera decepcionado. ¿Tienes una habilidad para el adiestramiento de animales? Sí, maestría. Tienes una habilidad de asistencia divertida. Dana extendió su mano hacia el número 3. Curiosamente, creo que no le agradaba a Dana. Fue tan dócil incluso cuando conoció a Chahie. ¡Wow! ¡Vaya! Esta voz gritando llena de emoción no era otra que Marie. Marie señaló el número 3 cuando me preguntó. ¿Es esto de Juno? Sí. Yo. Yo quiero tocarlo. No, quiero montarlo. Haz lo que desees. Jejeje. Marie corrió hasta el número 3 y lo abrazó. Esta vez, a diferencia de Dana, se dejó abrazar gentilmente por Marie. Al ver esto, surgió una hipótesis para mí. ¿No le gustan los hombres? Por otra parte, el número 3 es su nombre. Señor. ¿Quimiu no? ¿Qué es eso? El jefe Lin Chulo, que había estado conversando muchas cosas con el presidente Maglum, preguntó mientras se acercaba por aquí. 107. Dado que un gran águila apareció de la nada, fue suficiente para sorprender a cualquiera. El presidente Maglum estaba mirando al número 3 con ojos sorprendidos, mientras decía algo en inglés también. Dana, a su vez, respondió en inglés y parecía que le estaba explicando al presidente Maglum. El presidente Maglum volvió a decir algo en inglés y Dana me miró mientras traducía. Si no es peligroso, al presidente le gustaría tocarlo. Él puede. No atacará. El presidente Maglum se acercó con cuidado al número 3, que actualmente estaba siendo abrazada por Mary. La mano derecha del presidente Maglum se dirigió hacia la cabeza del número 3, pero su mano temblaba ligeramente como si tuviera miedo de que lo picotearan y lo lastimaran. Pero el número 3 aceptó tranquilamente su mano. Debido a mi pedido, no reaccionó con ningún rechazo y lo aceptó. Tampoco se sintió molesto ni rechazado por eso. ¿Qué extraño? Se molestó tanto cuando Dana trató de tocarlo, entonces, ¿cuál es la razón por la que acepta con calma la mano del presidente Maglum? Así que es incorrecto que a él simplemente no le gusten los hombres y eso me hizo sentir más curiosidad. Eso significa que hay algo en Dana que lo puso de los nervios. Pero no es algo que realmente importe, así que no pensé mucho en ello. Si surge la oportunidad más tarde, estoy seguro de que lo averiguaré entonces. Mientras acariciaba la cabeza del número 3, el presidente Maglum me dijo algo. Yo, por supuesto, no podía entender, pero desde mi lado, Chahiri amablemente interpretó. Está preguntando si puedes traer de vuelta algún animal. Asentí con la cabeza. Siempre que sea un animal que no cause daño a la tierra. Pero hay un límite para el volumen, por lo que sería mejor si no fuera un animal demasiado grande. Chahiri asintió con la cabeza y le explicó en inglés al presidente Maglum. Además de eso, el jefe Lim Chulo, en inglés, agregó algunas explicaciones. 108. No podía entender, pero aquí ella ya podía escuchar la palabra rata grande, así que debe estar contándole sobre la fallida granja de ratas grandes. Mirando cuidadosamente al número 3 y escuchando la historia, los ojos del presidente Maglum brillaron y lanzó una pregunta. Dana lo tradujo. El presidente te está preguntando qué quieres a cambio. Creo que él ya sabe lo que quiero. Dana sonrió ampliamente y le entregó mis palabras al presidente Maglum. El presidente Maglum sonrió y le dijo algo en inglés al jefe Lim Chulo. Entonces dijo el jefe Lim Chulo. Dijo que vayamos adentro y hagamos un trato. Vamos. Devolví el número 3 al espacio virtual antes de que todos nos moviéramos dentro de la agencia de investigación. 109. Capítulo 165, Nación Aliada, Parte 2, Dentro de la agencia de investigación, negociamos más. En su mayoría, el jefe Lim Chulo y el presidente Maglum negociaron, Chahiri y Dana tradujeron su animada conversación en inglés, así que apenas entendí el flujo de la conversación. Lo principal fue que a cambio de traer animales de arena, ¿cuánto nos puedes dar? Lo que queríamos no era solo una relación de cooperación a través de las palabras. Queríamos que los examinados de la familia Maglum cambiaran de su estado actual a un grupo de ataque. El jefe Lim Chulo, además de eso, también quería la opción de una asociación técnica con la familia Maglum, ya que eran los mejores del mundo en lo que respecta a las aplicaciones prácticas de la tecnología Mageon. El jefe Lim Chulo era originario del grupo Jin Zeon, por lo que en ese sentido buscaba este tipo de intereses prácticos. Chahiri, que había estado escuchando, me dijo en voz baja y tranquila. El trato avanza lentamente. La familia Maglum proporcionará algunos conocimientos tecnológicos limitados, pero aún tendrá que considerar la posibilidad de proporcionar al grupo Jin Zeon la tecnología correspondiente para poder utilizar los conocimientos de manera eficiente. Así de fácil. La familia Maglum se enfoca principalmente en automóviles, aeronáutica y barcos, por lo que realmente no se superpone con la electrónica Jin Zeon que se ocupa de la T-electrónica. Por otra parte, eso tenía sentido. Hoy en día, las tecnologías de la información también se utilizan en los automóviles, por lo que trabajar juntos podría ser una buena oportunidad de negocio. Si esta asociación, que beneficiaría a ambos grupos, se concreta, dado que usted es el pegamento que mantiene todo unido, puede pedirle al grupo Jin Zeon que le dé dividendos. Por supuesto que podría ser eso. La persona que traía animales de arena era yo. Si hay beneficios por mí y la tecnología posterior que construyen usando mi Mageon, también tendrían que pagar una cantidad satisfactoria. 110. Bueno, para ser honesto, tengo suficiente dinero que se pudrirá antes de que pueda usarlo todo y realmente no tengo ningún lugar para usarlo. El grupo Jin Zeon ya estaba trabajando con el gobierno y preparándose para cosechar Mageon a través de la ganadería. Y, como soy dueño del 40%, tenía la mayor participación en la empresa. Solo a través de eso, una enorme cantidad de dinero entraría probablemente para convertirme en la persona más rica del mundo. Realmente no me queda mucha codicia en este punto, pero todavía no es correcto dejar que coloquen la cuchara gratis. TN. Este es un dicho coreano. Es como cuando alguien hace todo el trabajo para preparar la comida para la cena y luego viene alguien más, deja una cuchara y luego reclama el mérito de todo. ¿Qué debería pedirle al presidente Park Jin Zeon? Porque, sinceramente, no necesito dinero. Pregúntale por acciones en electrónica de Jin Zeon. Ajá, es una buena idea. Por lo que he escuchado, cuando los rumores estaban circulando y las acciones habían caído a un mínimo histórico, él había obtenido una gran cantidad de acciones electrónicas de Jin Zeon. Después de eso, a través de mi tratamiento, mejoró y una vez que regresó, las acciones se dispararon y vio grandes beneficios. Entonces tendrá muchas acciones, así que creo que debe tener lo suficiente para darme algunas de ellas. ¿Debería pedir una pequeña cantidad? ¿Como el 0,5%? Eso no suena tan pequeño, pero no tendrá más remedio que dártelo. Bueno, eso no es tan importante. Mi interés es que al hacer esto, ¿cuántos de los examinados de Maglum comenzarán a enfocarse activamente en el examen? Ya que no servirá si solo dicen que trabajarán duro para llegar al examen final, pero ignórelo por completo. Tengo que adjuntar una condición en la que pueda ver claramente los resultados de sus acciones. Lo pensé detenidamente. Entonces, de repente, miré al hombre de cabello negro sentado frente a mí, Dan Alitalin. Eso es. Solo tuve una buena idea. Sabía qué condición tenía que imponer al trato. Levanté ligeramente la mano y pedí comentar. 111. Todos me miraron. Yo también tengo una condición. Necesito evidencia de que tu lado está trabajando para pasar las etapas del examen. Dije en el idioma de arena. Para el jefe Lim Chulo, que no podía entender el idioma de arena, Chahille tradujo. Señalé a Dana y dije. Quiero pruebas de que el señor Litalin ha aprobado el próximo examen. El rostro de Dana parecía sorprendido. Luego sonrió y se lo tradujo al presidente Maglum. El presidente Maglum dijo algo con un rostro ligeramente preocupado. Dana se encogió de hombros. Ok. Dana aceptó de buen grado. Hasta que tengamos pruebas de que el señor Litalin ha aprobado el examen, pospondremos el trato. No sé si puedo proporcionarle pruebas, pero si aprueba el examen, probablemente podrá saberlo. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. Dana sonrió cuando dijo. Los cinco sumos sacerdotes. Borraré dos de ellos del mundo. Disculpe. Por un momento, dudé de lo que acababan de escuchar mis oídos. Probablemente ya sepa que su organización tiene una conexión profunda con el imperio Aman. Sí, pero, si dos sumos sacerdotes desaparecen, definitivamente sentirás las consecuencias. Odín, del grupo de examinados nórdico con el que está cerca, definitivamente sentirá ese cambio inesperado. Dana tenía razón. Odín era un gran jugador con una relación cercana con la familia real, por lo que escuchará ese tipo de noticias rápidamente. Pero no podía creer nada más que eso. ¿Qué confianza debe tener para poder reclamar tales cosas? ¿Es verdad lo que dices? Soy honesto. No es una expresión de confianza, pero puedo prometerte eso porque tengo una manera segura de hacerlo. 112. No uno sino dos, ¿eso es realmente posible? No pude evitar preguntar una vez más. Algo de este nivel no es tan difícil para mí. Me di cuenta por primera vez de qué tipo de persona era esta Dana Littalin. Clasificado primero en el mundo según la cantidad de karma que tenía. Era lo suficientemente fuerte como para que el gran presidente Maglum lo mantuviera a su lado como su sombra, un hombre que merecía tanta confianza y seguridad. Eventualmente, tendría que esperar y ver si su promesa de matar a dos sumos sacerdotes se cumpliría o si simplemente terminaría como una jactancia. Pero no parecía que estuviera mintiendo. Simplemente me hizo sentir más curiosidad por él. ¿Qué habilidades tiene y a qué nivel? ¿Qué tan fuerte es él? Así terminó la primera ronda de negociaciones con el presidente Maglum. El jefe Lim Chulo sería responsable de realizar la negociación más detallada. Los planes más detallados serían mediados entre la Agencia de Investigación de Arena de Corea y la Agencia de Investigación de Maglum. Para mí, que la familia Maglum se convirtiera en un aliado amistoso y no en un enemigo como Inglaterra fue suficiente. Después de tratar con la Agencia de Investigación Maglum, fue el grupo de examinados nórdico. Originalmente eran una nación amiga, por lo que no era necesario negociar mucho. En el caso del grupo de examinados nórdico, Odin me contactó primero. Oíde Margie. Dijo que sacaste una gran águila de tu espacio virtual. Debe haberlo escuchado mientras hablaba con Margie por teléfono. Sí, en realidad te iba a llamar primero. Le sugerí el método de cosechar Magheon mediante la cría de ganado que traigo de arena hasta aquí. Eso es lo que estábamos pensando también y por eso llamé. ¿Podrías hacer eso por nosotros? Por supuesto. Pero necesito un precio adecuado. 113. También agregué que estaba en medio de negociaciones con la Agencia de Investigación Maglum. H.M., tenemos nuestras propias habilidades de aplicación de Magheon, pero no tenemos nada que presentar como la familia Maglum como tarjeta de negociación. Pensé por un momento y luego dije. Por ahora, me gustaría que pudiera proporcionar el traje de músculo sintético y los dispositivos de comunicación de radio barra transmisor que el grupo de examinados nórdico ha creado a la Agencia de Investigación de Arena de Corea. Entendido. Esas son cosas que solo podemos usar debido a su habilidad de todos modos, por lo que siempre podemos proporcionarlas. H.M., aparte de eso, realmente no lo sé. Es un negocio en el que están participando el gobierno coreano y el grupo Jinseon, así que no puedo dártelo. En primer lugar, como saben, más que cualquier otro grupo de examinados, centramos nuestros esfuerzos en pasar las etapas del examen. Para los examinados en Corea, también podemos ofrecerles mucha ayuda. Si observa las clasificaciones mundiales, nuestros examinados también son mucho más fuertes que Corea. Es verdad. El grupo de examinados nórdico era una organización formada por examinados de países del norte de Europa y también, debido a que se enfocaba en aprobar los exámenes, la capacidad promedio de sus examinados era muy superior a la de Corea. Además de eso, tenían la ventaja de ser mucho más confiables que la familia Maglum. Estaba la promesa que hizo Dan a Litalin pero, básicamente, aún se desconocía qué tan concentrados estarían en aprobar los exámenes. Y en lo que respecta a las ciencias básicas también somos superiores a Corea. Podemos cooperar allí y puedo ofrecer eso. De todos modos, se lo diré al jefe Lim chulo, así que hagamos un trato. Dígaselo bien. Gracias. Servirá. Entonces, justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, de repente recordé algo y rápidamente dije. Ah, espera. ¿Cuál es el problema? Preguntó Odín con sospecha. 114. ¿Conoces a Dan a Litalin, verdad? ¿Cómo no iba a hacerlo? Cuando hicimos el trato por primera vez con el presidente Maglum, le conté a Odín cómo Dana prometió que mataría a dos de los sumos sacerdotes. ¿Dos sumos sacerdotes? Sí, no parecía que estuviera fanfarroneando. H.M., quiero decir que para Dan a Litalin tal cosa podría ser posible. ¿En verdad? No lo sé con certeza, pero entre los examinados vivos, él podría ser la persona que ha pasado por más etapas del examen. A pesar de que es tan joven, no he escuchado que haya comprado karma con dinero, así que viendo que tiene tanto karma, ¿no es razonable decir que ha aprobado tantos exámenes entonces? Supongo que eso es cierto. Es una persona con velo, no se sabe mucho de él. Tampoco hay nadie que lo haya visto en arena. A parte de la especulación de que su habilidad principal es algún tipo de magia, no hay nada más. Pero con él, supongo que de todos los demás examinados, es el más cercano al final de los exámenes. Entonces estás diciendo por ahora, ¿debería confiar en él? Sí. Si dos sumos sacerdotes mueren, definitivamente lo sabré. Actualmente, los miembros de nuestro grupo de examinados nórdico se están enfocando en inspeccionar el Imperio Aman, por lo que si surge algo inesperado, podremos saberlo de inmediato. Está bien. Luego, en la próxima misión, esté atento a la atmósfera en la familia real del Imperio Aman. Servirá. De todos modos, te veré en Corea en un rato. Sí. Terminé la llamada y me comuniqué con el jefe Lim Chulo y le hablé del grupo de examinados nórdico. Eran un aliado de confianza, así que dales un buen rato, me comprometí en su nombre y me dijeron que lo entendían. No mucho después de eso, no solo Odin, sino todo un grupo del grupo de examinados nórdico aterrizó en Corea. Visitaron la agencia de investigación de arena de Corea e hicieron un trato con el jefe Lim Chulo. 115. Yo también participé en ello con Chahiye. Y no tuve más remedio que divulgar la información al jefe Lim Chulo de que mi espacio virtual podía llevar la electrónica a arena debido a la radio barra transmisores y los trajes de músculos. Eventualmente habría tenido que revelarlo para poder darle el traje sintético y las radios a Yo-Hiso y Chahi-Niuk para que pudiéramos trabajar juntos en arena. El jefe Lim Chulo me miró directamente y suspiró mientras decía. Estamos en el mismo barco ahora, así que agradecería que me dejaran saber este tipo de cosas y no esconder nada. Sí, no tengo otra habilidad oculta. Respondí mientras me rascaba la cabeza. De todos modos, el primer trato con el grupo de examinados nórdico salió bien. Pensé que podía dejar los planos detallados a la agencia de investigación de arena de Corea. Cuando Odin regresó a Dinamarca, obligó a Marie a regresar con él. Marie hizo una rabieta diciendo que no quería volver, pero finalmente fue arrastrada de regreso a las garras de Odin y se fue de Corea. Creo que fue Odin siendo considerado conmigo y con Chahi-Niuk. Uf. Por fin. Ahora podemos vivir cómodamente. Las cosas complicadas se resolvieron por el momento, y ahora, por el resto del periodo de descanso, pensé que debería simplemente relajarme y divertirme. 116. Capítulo 166. Crecimiento de las Águilas. Parte 1. Nombre. Kimi 1. Clase. 43. Karma. Más 1,300. Misión. Descansar hasta la próxima misión. Límite de tiempo. 62 días 10 horas todavía. Teníamos más de dos meses hasta el próximo examen. Pasé el tiempo yendo a citas y haciendo sparring con Chahi-Niuk. D. Vez en cuando nos reuníamos con el grupo de Yo-Hizo para tomar algo. Yo-Hizo y Chahi-Niuk dijeron que recientemente se estaban entrenando para acostumbrarse a usar los trajes musculares sintéticos que obtuvieron del grupo de examinados nórdico. Pero para usar los trajes musculosos sintéticos en arena, necesitabas mi habilidad de espacio virtual, así que iban a venir a buscarme en el próximo examen. De todos modos, aparte del ataque Tukingles o la agencia de investigación Maglum y el trato con el grupo de examinados nórdico, fue un momento fácil y libre sin que sucediera nada especial. Incluso sentí ansiedad, como si estuviera bien vivir en paz después de convertirme en examinado. Me he vuelto muy toca cerca de cómo pasaba mi tiempo libre. ¿Se dio cuenta de que así era como me sentía? Chahi-Niuk sugirió algo. ¿Qué piensas acerca de dejar salir a las águilas rastrillos en algún lugar donde no haya gente para que puedan crecer durante el resto del descanso? Una sugerencia para cultivar las águilas adolescentes durante los dos meses restantes. Es una buena idea. Pero es difícil evitar a la gente. Si esos tipos grandes vuelan, alguien los verá. Todo estará bien en una isla deshabitada. Me senté cuando la escuché decir eso. Por otra parte, la Agencia de Investigación de la Arena de Corea se construyó en una isla deshabitada para mantenerla en secreto. Tengo mucho dinero, tanto que tal vez debería considerar comprar una isla deshabitada en algún lugar en el medio de la nada. ¿Debería comprar una isla? Construir una casa allí y montar un generador, creo que será divertido. 117. Es posible. ¿Qué dices de preguntarle al jefe Lim Chulo? No. La Agencia de Investigación de Arena de Corea también se creó al recibir un permiso de desarrollo en una isla deshabitada propiedad del gobierno. Yo haré eso. Ahora que lo estamos discutiendo, seguí adelante y llamé al jefe Lim Chulo. El jefe Lim Chulo escuchó lo que tenía que decir y habló con un tono de acuerdo. En realidad estábamos pensando en eso. Estábamos planeando tener algunas islas deshabitadas en el área de Chung Nam para crear una nueva granja para criar las vacas lecheras que traes de regreso. ¿En Chung Nam? Sí, hay un archipiélago de cuatro islas, estamos pensando en comprarlas todas. El grupo Jin Seong lo desarrollará, si paga el costo adicional del desarrollo, prepararemos un terreno privado para usted. Lo pensé y me pareció una buena idea. No es como si no pudiera involucrarme en la crianza del ganado que traje de arena de todos modos. Más bien, si establezco mi propia tierra privada allí y puedo ingresar a las granjas fácilmente, a la larga, la vida sería más fácil. Ok. Así que solo necesito decírselo al presidente. Está bien que se lo diga a la secretaria Lee Hun Shik. Primero se lo haré saber. Por favor, hazlo. Ese día por la tarde llamé al secretario Lee Hun Shik y pude escuchar una buena respuesta. Haremos eso por ti. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? No es necesario que hagas eso. Esto es solo un pequeño favor, por lo que hubo una orden del presidente de dárselo gratis. En verdad, por favor, dile gracias. Entendido. Pero, ¿cómo va la situación de desarrollo para esas islas deshabitadas? No ha pasado mucho tiempo desde que nos deshicimos de las grandes ratas e hicimos planes para construir una nueva granja, por lo que actualmente estamos en la etapa de preparación. Acabamos de instalar alojamientos temporales hechos de contenedores e instalar equipos de purificación de agua salada. 118. ¿Estaría bien si paso unos dos meses allí? Por supuesto. Después de la conversación, la secretaria Lee Hun Shik me envió un archivo con una captura de pantalla de una aplicación de mapas. Era un archivo con la ubicación de las islas deshabitadas. En realidad, pensé que podría gastar algo de dinero por primera vez en mucho tiempo, pero se solucionó sin gastar un dólar. De alguna manera me hizo sentir abatido. Como ya estábamos en el tema, decidimos comenzar los preparativos para partir mañana. Uno carpa y una variedad de utensilios de cocina y vajilla y, lo más importante, toneladas de comida. Lo metí todo en el espacio virtual. Fue como si hubiera tirado todo, desde las esquinas de verduras y carnes en la tienda de descuento. Cada uno de nosotros salió con un carrito lleno de comida y los empleados miraron horrorizados cuando empezaron a empacarlos. Fuimos a otras tiendas y llevamos comida a toda la comida que pudimos encontrar. Yo, por supuesto, llené mi espacio virtual hasta que no pude empujar más y también llenamos la mochila de artículos de Chahie. El mar probablemente no tendrá nada para comer para las águilas rastrillo, así que tendré que ir y venir de la isla a la ciudad para proporcionar comida. De todos modos, los preparativos estaban hechos, así que nos fuimos esa noche. La razón por la que nos fuimos por la noche fue simple. No se nos podía ver volando por el cielo. Volamos hacia el cielo con el poder de Silp, y desde lo alto del cielo saqué a número uno del espacio virtual y lo montamos juntos. Había crecido hasta ser bastante grande, por lo que el número uno era lo suficientemente grande para que ambos pudiéramos montar. Chahie estaba al frente maniobrado número uno mientras revisaba el mapa y la brújula. Monté en la parte de atrás y simplemente me colgué de sus caderas. Chahie estaba siguiendo el mapa y la brújula e incluso revisó el GPS del teléfono inteligente y estaba ocupado buscando el camino, pero en la parte de atrás no tenía nada que hacer. ¿Estamos en buen camino? Sí, estamos en el camino correcto. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? 119. No hay. Punto 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 punto, ¿estás aburrido? Sí, espera un poco. Estaremos allí pronto. Sin piedad. Esta mujer. Sentí que ella no tenía ningún pensamiento de pasar el rato o jugar conmigo en absoluto. Probablemente, debido a que había estado sola durante tanto tiempo, tenía una fuerte tolerancia hacia el aburrimiento. Mis pensamientos para burlarse de Chahie crecieron y crecieron. Estoy aburrido, puedo acariciar tu cabello. No deberías. Chahie se negó firmemente. Debo haber llegado a ella porque sentí un poco de agitación. ¿Por qué no puedo? Voy a hacerlo. Dije que no. No. Lo haré. No te lo diré dos veces. Su timidez era legendaria. Eso no es justo. ¿Qué es injusto? ¿Por qué no puedo acariciar lo que es mío cuando quiero? ¿Por qué crees que eres dueño de mi cabeza? Bueno, ¿no es mío? No. Señorita Chahie, no le agrado, ¿verdad? Yo nunca dije eso. Estás diciendo que no quieres que te toque. Te has cansado de mí y el cariño que solías sentir se ha enfriado. Un poco más tarde, estaba acariciando el cabello de Chahie y sintiéndome orgullosa de la victoria. Creo que estamos casi allí. ¿Ya? Con algunas bromas agradables, el tiempo pasó volando. 120. Casa. Ladrar. Casa apareció y ladró alegremente. Encuentra el archipiélago que tiene cuatro islas. Ladrar. Casa bajó con entusiasmo. Era medianoche, así que llamé a casa en lugar de Asilp. Todo el cuerpo de casa estaba encendido en llamas y su cuerpo brillaba alrededor del área. Casa encontró rápidamente el archipiélago. La imagen de las islas que descubrió Casa me vino a la cabeza. Cuatro islas llamadas Islas Sajeun. Me entregaron una imagen de las cuatro islas llamadas East Sajeun, West Sajeun, South Sajeun, North Sajeun. Cuando di la orden, Casa se iluminó aún más y nos dejó ver la totalidad de las Islas Sajeun. De las cuatro islas, la Isla South Sajeun era una pequeña isla rocosa como la Isla Dokdo, las otras tres islas eran bastante grandes y ya tenían bosques establecidos. El número uno descendió y siguió la luz que hacía casa en la distancia. Aterrizamos en un campo el South Sajeun. La escena que se presentó frente a nosotros fue el océano extendido negro en la oscuridad debajo del acantilado. Primero, liberé a todas las águilas rastrillos y parecían nerviosas por el cambio repentino en su entorno. Pero pronto se calmaron y volaron alrededor de Sajeun y comenzaron a explorar el área. Saqué la tienda y la instalé, le pedí a Silp que cortara un árbol para convertirlo en leña y luego encendí un fuego. Chahille sacó agua y una olla de su mochila de artículos y puso dos bolsas de ramen en ella. Nos sentamos uno al lado del otro junto al fuego y miramos el mar y comimos ramen. Incluso esta simple acción se sintió especial. Vaya, ver el mar extenderse interminablemente, se siente refrescante. Lo hace. Siendo así conmigo, ¿te gusta verdad? Mi alegría comenzó de nuevo y lancé una pregunta. 121. Si me gustas. No parece que te guste. Dije que me gustas. Tu tono no suena bien. Estás obligado a decir que te gusto por mí. ¿Estás siendo así de nuevo? Demuestra que te gusta estar conmigo. Estoy feliz de estar contigo. Con más agio en tu tono. Estás siendo así de nuevo. Creo que disfrutas avergonzándome. Es porque nunca me expresas ningún afecto. ¿Estás seguro de que en realidad no te disgusto? No, no es eso. Chahille se estaba poniendo cada vez más nervioso por mi presión incesante. Fue cuando estaba a punto de seguir hablando cuando. Chahille de repente me agarró del cuello, tiró y me besó. Debido a la habilidad de agudeza visual dinámica, había predicho su movimiento, pero cedí inocentemente al beso. Me acostó en el suelo y luego se subió y continuó besando. Nuestro calor pasó dulcemente entre nuestros labios. Mucho tiempo después, Chahille se reclinó y dijo. En realidad, eso lo que no muestro mi afecto hacia la gente. ¿Fue suficiente? H.M., no del todo. La abracé y volví a juntar mis labios con los de ella. Seguimos, besándonos y, naturalmente, nos trasladamos a la tienda. Las diez águilas rastrillo que estaban explorando cerca ya habían regresado. Su chillido fue fuerte pero no lo escuchamos. Y así, pasó el primer día en la isla deshabitada. Al día siguiente, volví a tierra firme y compré toda la carne que encontré para las águilas rastrillo. Debido a que tenía más espacio libre, al sacar las diez águilas rastrillo, podía meter una tonelada de carne de cerdo y ternera allí. Comieron la carne que les proporcioné vigorosamente y las águilas rastrillo crecieron y crecieron. Ciento veintidós. Cuanto más crecían, más comían y ahora vuelvo a tierra casi todos los días. Pero pronto no habría tanta necesidad de hacerlo. Un día, apareció un barco muy grande en las islas Sajeun. Me sorprendió y llamé y escondí las diez águilas de rastrillo en el espacio virtual. Y luego llamé a Silpi y la envié a explorar. Un grupo se bajó del barco. La gente comenzó a descargar una variedad de materiales de construcción del barco. ¿Quiénes son? ¿Personas del grupo Jinzeon? Estaba conteniendo la respiración y observando cuándo. ¿Qué es? Un desaliñado Chahiye, que acababa de despertarse, salió de la tienda. Ni siquiera vestida apropiadamente, todavía solo en ropa interior. Ha aparecido gente, me pregunto si es gente de Jinzeon. Ese barco es de la agencia de investigación. Así que son personas de agencias de investigación. Como ex empleado de investigación en la agencia de investigación de arena de Corea, Chahiye reconoció el barco a primera vista. Se puso un chándal cómodo y al azar se recogió el pelo despeinado. Era bonita incluso así, realmente es una belleza nata. Sería bueno hablar con ellos. Como mínimo, podemos pedirles que entreguen las provisiones de comida de las águilas. Ah, eso estaría bien. Ha sido una molestia ir y venir todos los días. Nos acercamos a las personas que llegaron a la isla y entablamos conversación. Como esperaba Chahiye, eran empleados enviados desde la agencia de investigación. Estarían a cargo de la seguridad de la isla Sajeun. Tenían el trabajo de impedir que los civiles se acercaran a las islas Sajeun. Cuando les pregunté si podían proporcionar comida para las águilas, se pusieron en contacto con la sede y dijeron que sí. El jefe de la agencia de investigación, Lin Chulo, fue muy cooperativo conmigo, así que era un hecho que me ayudaría con esto. 123. Capítulo 167. Crecimiento de las águilas, parte 2. Los empleados enviados desde la agencia de investigación trabajaban en la isla Sajeun. Los agentes de seguridad viajaron en lanchas motoras y exploraron el área mientras los otros empleados colocaban cercas de alambre de púas en la isla Sajeun. Supuse que su plan era envolverlo sin problemas en alambre de púas y criar a las vacas lecheras de arena dentro de él. El barco pasaba todos los días y traía suministros de construcción como alambre de púas y comida, y también traía toneladas de comida para las águilas. Ahora, cada vez que aparecía el barco, las águilas rastrillas casi babeaban y volaban en círculos a su alrededor. Con tanta comida, las águilas rastrillo crecían notablemente todos los días. Los dos pares de padres que ya eran adultos, el número 1, 2, 7 y 8, ya eran tres veces más grandes que un águil a rastrillo normal y parecían monstruos gigantes. Los otros bebés no eran tan grandes como sus padres, pero parecían dos veces más grandes que un águil a rastrillo normal. Continuaban beneficiándose de mi habilidad de aceleración del crecimiento, por lo que ponerse al día con sus padres era solo cuestión de tiempo. Con tantos, si combinas el poder de los 10, ¿no crees que también podrías cazar wyverns? Sería un tanto difícil sin encontrar una manera de perforar la piel de un wyvern. Una forma de atravesar. Por otra parte, Chahille tenía razón. Sin un nivel de ataque equivalente a usar un arma imbuida de aura, no puedes perforarla. Las águilas rastrillo tenían garras como esas que podrían considerarse armas letales, pero faltaban un poco si queríamos atrapar un wyvern. Espera, ¿crees que hay algún arma para las águilas? Debe haber equipo, como la armadura de un caballo, que se pueda usar en animales. Ahora que lo mencionas, tendré que echarle un vistazo. Sucede que tengo 1300 karma y no tengo un lugar donde realmente usarlo, así que buscaré algo de equipo y armas para las águilas. Convocar tablet. Entonces le dije a la tablet que fue convocada. 124. Muéstrame equipo que pueda usar para las águilas. Entonces las palabras empezaron a moverse en la tablet. C. Enumeraron dos elementos. Mostrar elementos que se pueden utilizar en águilas rastrillo. 1. Rastrillo de acero. Un arma que se puede colocar en las patas de las aves de compañía. Estas son hojas de acero afiladas que se usan en las garras de las aves. 100. 2. Armadura de acero. Solo para uso animal. Armadura que puede ser utilizada por todo tipo de animales. 100. H. M. Solo dos elementos. Pero realmente no me gustaron. Los rastrillos de acero no son muy útiles para las águilas rastrillo cuyas garras ya eran tan fuertes como el acero. La armadura de acero parecía ayudar con la defensa, pero el uso de herramientas de defensa hechas de acero significaba que probablemente obstaculizaría su velocidad de vuelo. Nada que realmente me guste. ¿Lo que está ahí? ¿Rastrillo de acero y armaduras de acero para animales? Solo esos. Dos es todo. Los elementos que puedes obtener con karma solo se basan en cosas que existen en arena. Las armas de hierro de arena que no están industrializadas, son muy caras y los casos en los que se crean para animales son bastante raros. Supongo que sí. Pero aún sería bueno si hubiera una herramienta imbuida de magia o algo así. ¿Qué tal si en cambio creas algo en arena? Haz que un mago y un herrero te lo encarguen. Eso debería funcionar. Ah, podría. En arena yo era un noble con título de varón y tenía mi propia tierra. Con mi posición, siempre podría encargar algo así. H.M., entonces no hay nada más que pueda comprar. Me siento un poco decepcionado. Pero luego, Chahille sugirió algo completamente diferente. ¿Qué tal si prueba una síntesis de habilidades? ¿Síntesis de habilidades? Si usas ingredientes que son artículos hechos para animales, ¿no crees que obtendrás una habilidad hecha para un animal? 125. ¿Eh? Supongo que sí. ¿Por qué no había pensado en eso? Compraré los rastrillos de acero. Le dije a la tablet. Has adquirido el rastrillo de acero. Junto con el nombre de su mascota, diga equipar y el arma se aplicará a las garras de las mascotas. Diga desarmar y el arma desaparecerá. Karma restante. Más 1200. Yo también compraré la armadura. Has adquirido la armadura de acero. Solo para uso animal. Junto con el nombre de su mascota, diga equipar y se invocará el equipo. El engranaje desaparecerá cuando diga desarmar. Karma restante. Más 1,100. Por ahora, compré uno de cada uno. Pero luego se me ocurrió vestir a una de las águilas una vez antes de usarla para la síntesis de habilidades. Porque tenía curiosidad por saber cómo se vería. Número 1, ven aquí. Cuando llamé, el número 1 chilló y vino disparándome como una flecha. Estaba acariciando su espalda que el número 1 disfrutó. Ahora, puedo armarte. Número 1, equipar. Número 1, equipar. Luego, dagas horriblemente largas se adhirieron a las dos garras del número 1. No solo eso, sino que en todo su cuerpo la armadura se unió como pequeñas piezas de acero bloqueadas en su lugar para parecer escamas. Guau. Estaba asombrado por el número 1 con sus armas y equipo de defensa. Con esa gran constitución, el cuerpo entero del número 1 envuelto en el acero me hizo sentir un peligro como el de una criatura mitológica. El número 1 estaba un poco incómodo, pero debe haberse acostumbrado rápidamente porque no notó mucho las armas o el equipo en sus pies y cuerpo. Es impresionante. 126. Dijo Chahiye. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía esta expresión mientras miraba al impresionante Número 1. Esta expresión de estar tan admirada, fue la primera vez desde que vio a Silpusar el Mosin Nagant. Chahiye estaba acariciando la espalda del Número 1, que estaba envuelta en una armadura como dijo. Creo que sería mejor si hubiera un asiento en la parte de atrás. Ah bien. Si también hubiera manijas, sería más fácil de conducir. Eso también es una buena idea. Tendré que preguntarle al herrero cuando llegue a Arena y comisionar uno. También tendré que ver a un mago, ya que sería bueno si pudieran poner una magia que hiciera la armadura más ligera o aumentara la fuerza del equipo. Pero como no es un artículo, tendrás que guardarlos individualmente en el espacio virtual y vestirlos uno por uno. Después de crearlo, tendré que usar karma para inventariarlo o algo así. Por supuesto, ahí es cuando tengo el karma para hacerlo. Por ahora prueba la síntesis de habilidades. A. Verdad. Recupere el rastrillo de acero y la armadura que llevaba el Número 1. Síntesis de habilidades. Elija habilidades o elementos que desee sintetizar. 1. Habilidades disponibles para síntesis. Invocación espiritual, SILP, invocación espiritual, caza, potenciador de fuerza física, guía, teletransporte, amortiguador de visión, domesticación de animales. 2. Elementos disponibles para síntesis. AU50F, Nielson H2, cantidad 2, magnum 357, cantidad 4, Nielson R8, rastrillo de acero, armadura de acero. Solo para uso animal. Se consumirán los elementos utilizados para la síntesis. Sintetizó SILP y rastrillo de acero. Invocaciones de espíritu de síntesis, SILP, y rastrillo de acero. Sintesis exitosa. Has adquirido rastrillo de viento, habilidad de síntesis. Se consumirá el rastrillo de acero. Rastrillo de viento, habilidad de síntesis. Ataca a los enemigos creando un viento fuerte con garras. Solo utilizable por animales. 127. Domesticados bajo domesticación de animales, habilidad de asistencia. Nivel de entrada 1. Enfriar 60 minutos. Oh. Salió algo de eso. Sí. Una muy buena habilidad. Le expliqué sobre la nueva habilidad de rastrillo de viento. Si el enfriamiento es de 60 minutos, solo puede usarlo una vez por hora. Tengo curiosidad por saber lo poderoso que es. Estoy seguro de que el enfriamiento y la potencia serán mejores a medida que aumenten los niveles. Por ahora seguiré intentando. Sintetizar. Por ahora, usé otros 100 karmas para comprar un rastrillo de acero más. Luego probé de nuevo la síntesis de habilidades. Sintetizaré caza y rastrillo de acero. Invocaciones de espíritu de síntesis, caza, con rastrillo de acero. Fallo de síntesis. Lamentablemente, esta vez falló. Quizás porque son pájaros, coincidía con Silp, el espíritu del viento, pero no parece coincidir con caza, el espíritu del fuego. Seguí intentando sintetizar con otras habilidades. Guía, teletransporte, buffer de visión, domesticación de animales. Pero, la síntesis falló con todas estas habilidades de asistencia. Pero cuando sinteticé con la mejora de la fuerza física, creó otra nueva habilidad. Síntesis exitosa. Has adquirido fuerza de garra, habilidad de síntesis. Se utilizará rastrillo de acero. Fuerza de garra, habilidad de síntesis. Fortalece las garras para que sean fuertes y afiladas. Solo se puede usar en animales domesticados bajo la domesticación de animales, habilidad de asistencia. Nivel de entrada 1. Las garras se vuelven fuertes como el acero. Agradable. Me regocije con los puños apretados. Después de eso, utilice la armadura de acero como ingrediente de síntesis. Invocaciones de espíritu de síntesis, Silp, y armadura de acero. 128. Fallo de síntesis. Invocaciones de espíritu de síntesis, caza, y armadura de acero. Fallo de síntesis. Después de eso, el buffer de fuerza física, guía, teletransporte, buffer de visión, entrenamiento animal, síntesis también fallaron. Sin elección, devolví la armadura de animal por karma. Karma restante 1,000. Uh, ya no necesito el AU50F, ¿verdad? También debería cambiar. Esto por karma. Se necesitaron 3,300 karma para detallar el AU50F. Cuando lo cambié, me reembolsaron 1,650. En total, tenía 2,650 karma. Por ahora, tendré que usar esto para elevar los niveles de las habilidades que obtuve hoy. Después de mucha consideración, levanté la fuerza de la garra al nivel intermedio 1. Utilizar 1,400 karma para aumentar la fuerza de la garra, habilidad de síntesis, al nivel intermedio 1. Fuerza de garra, habilidad de síntesis. Las garras se fortalecen para volverse más fuertes y afiladas. Solo se puede utilizar en animales domesticados bajo la domesticación de animales, habilidad de asistencia. Nivel intermedio 1. Las garras se vuelven tan fuertes como los diamantes. Karma restante. Más 1,250. Maldita sea. Cuando lo actualicé de entrada intermedia, la explicación cambió de acero a diamantes. Las 10 águilas libertinas que tenía ahora tendrían garras tan fuertes como diamantes. Invertiré el karma restante en elevar el nivel del rastrillo de viento. Cuando le dije eso a la tablet, una luz brilló de nuevo en la tablet. Menos 1000 karma elevará el viento de ataque, habilidad de síntesis, al nivel de entrada 5. Rastrillo de viento, habilidad de síntesis. Crea un viento fuerte con garras para atacar a los enemigos. Solo utilizable por animales. Domesticados con domesticación de animales, habilidad de asistencia. Nivel de entrada 5. Enfriar un minuto. 129. Karma restante. Más 250. El enfriamiento disminuyó de 60 minutos a un minuto. Como podía usarlo una vez por minuto, era como si el poder de la habilidad se hubiera mejorado exponencialmente. Me sentí orgulloso porque pensé que había usado bien el karma. Mis 10 águilas de rastrillo ahora tenían garras como diamantes más capacidades de ataque a larga distancia. Con estas habilidades, no solo son buenas para el movimiento aéreo, sino que cuentan con una increíble destreza en la lucha. De cara al futuro, si domino la fuerza de la garra y el rastrillo de viento, en una pelea contra un examinado promedio, es posible que no pierdan. Si domino el adiestramiento de animales, puedo entrenar a dos animales más, intentaré domesticar una bestia más fuerte esta vez. El rastrillo de viento era una habilidad que solo podían utilizar las mascotas de tipo pájaro. Pero no la fuerza de la garra. Si es un animal que doméstico, entonces no importa qué tipo de animal sea. No importa incluso si es un animal como un tigre o un lobo. Le pregunté a Chahie. ¿Qué animal te gusta? Me gustan los gatos. H.M., gatos, no sé si hay un gato que valga la pena entrenar. ¿Es eso lo que querías decir? ¿Entonces una bestia más útil en la batalla que un gato? No, dijiste que te gustan los gatos, así que entrenaré a un gato. No, lo que quise decir fue, para ti, definitivamente elegiré un gato. Me preguntaste qué me gusta, no en ese sentido. Un gato seguro. Declaré con total naturalidad y sentí alegría mientras veía a Chahie ponerse nerviosa por eso. Esto es por lo que viví. 130. Capítulo 168. Territorio, parte 1. Al principio, las águilas rastrillo estaban intrigadas por los cambios en sus cuerpos. Experimentaron, usando sus garras duras de diamante para romper rocas. Di una orden a las águilas rastrillo y las entrené en tácticas sobre cómo usar la habilidad rastrillo de viento. Sin embargo, era demasiado simple llamarlo estrategia. Mientras se movía en una sola línea, un pájaro a la vez apuntaba al objetivo y usaba viento rasante. ¡Pum, pum, 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 pum! El rastrillo de viento de nivel de entrada 5 no era lo suficientemente poderoso como para romper una roca. Pero cuando los 10 se turnaron para hacerlo, la gran roca no pudo soportarlo y terminó rompiéndose. El enfriamiento fue de sólo un minuto. Cuando los 10 se turnaron y atacaron, su enfriamiento se reinició cuando llegó su turno nuevamente. Luego, hasta que el objetivo estuviera completamente destrozado, podrían eliminar esta habilidad sin cesar. Por supuesto, esta táctica sólo funcionó cuando sólo había un objetivo. Cuando hay varios enemigos, sería mejor tener los 10 ataques a la vez. Tuvimos que matar a tantos como fuera posible en rápida sucesión para que se dispersaran y sufrieran daño mental. Así que también los entrené por separado en estrategias sobre cómo lidiar con un grupo de enemigos. Las águilas de rastrillo volaron en formación de cuña y atacaron con rastrillo de viento todas juntas. ¡Pum! 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 Diez ráfagas de rastrillo de viento cavaron a través de la tierra. Luego, las águilas rastrillo se precipitaban juntas con sus garras extendidas y agarraban uno o dos objetivos y los levantaban en el aire. Después del ataque de larga distancia, un patrón de entablar combate cuerpo a cuerpo. Los grupos que no eran tan fuertes como los monos rojos o los licántropos podrían ser eliminados con esta estrategia táctica. Las águilas probablemente podrían atacar y matar a un grupo de 30 o más. 131. ¿Eh? De repente se me ocurrió una buena idea. Mientras estaba ocupado con el examen, ¿y si enviaba a las águilas libertinas a cazar? 131. ¿Colgar una bolsa de artículos por valor de 100 karma en su cuello y hacer que recojan Mageon? 141. ¿Qué sencillo plan para hacer dinero sería este? 151. Permítales recolectar Mageon cazando monstruos que podrían derrotar fácilmente. 151. No, en realidad, ganar dinero no es un problema. 161. Tenía millones, así que no tenía ninguna necesidad real de buscar Mageon. 161. Pero aquí, en el mundo real, las agencias de varios países estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para conseguir Mageon. 171. Incluso la agencia de investigación de arena de Corea necesitaba mucho tiempo para criar animales y tratar de ganar mucho Mageon. 181. Hasta que la granja pueda estar completamente en funcionamiento, creo que podría ser una buena idea usar este método para cultivar más Mageon. 192. Por supuesto, tendría que cobrar un precio justo cuando lo vendo. 192. Las águilas tenían una velocidad bastante rápida y buena visión y podían encontrar monstruos con facilidad. 202. Serían mejores que un examinado cuando se tratara de cazar Mageon. 203. Y mientras lo hacen, si necesito las águilas rastrillo de inmediato, tenía esta habilidad. 213. Llamada, habilidad de síntesis. 224. Puede convocar a su, ese, animal, es, sin importar donde se encuentre. 234. Condición. El animal debe considerar al usuario como su dueño. 245. Una habilidad en la que podía convocarlos sin importar donde estuvieran. 255. Podría ser que recopilen Mageon y cuando los necesite, solo usaría la habilidad de llamada. 266. Le conté esta idea a Chahie. Chahie. Ahora éramos como una pareja casada y nos consultábamos con cualquier tipo de problema. Por supuesto, generalmente soy yo pidiendo su opinión, pero ella es inteligente, por lo que siempre me da una buena respuesta. Es una buena idea. Chahie asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Especialmente darles a las águilas rastrillos una bolsa de artículos. En verdad. 132. No solo como una herramienta para sostener el Mageon que recolectan, sino que puede tener muchos otros usos. Sería bueno para intercambiar objetos con personas lejanas o, en mayor escala, en caso de guerra, es una ruta de suministro muy segura y rápida. A. Chahie. Tenía ideas en las que ni siquiera había pensado. Chahie tenía razón. No sabía mucho sobre la guerra, pero he oído que lo más importante para el ejército es la ruta de suministro. Necesitaban provisiones y suministros consistentes porque el ejército no puede hacer una marcha poco práctica. La razón por la que Napoleón no pudo conquistar Rusia se debió a un problema de suministro y, por otro lado, la razón por la que el ejército mongol en la época de Gengis luchó con éxito durante meses fue porque llevaban sus raciones de campo con ellos. Pero si tuviera que usar las águilas rastrillo como suministros, incluso si el ejército estuviera atrapado en los bosques, podrían reabastecerse rápidamente. Debido a que las águilas podían volar por el cielo, podían llevar comida y llevarlas en la bolsa de artículos. Si les di mochilas con artículos, podrían llevar aún más. Si los llamo después de que se haya realizado la entrega, regresarán de inmediato, lo que reduciría todo el tiempo del viaje a la mitad. Esto será más ridículo que un servicio de entrega rápida de motocicletas. Si finalmente vamos a la guerra con el Imperio Aman, tengo la sensación de que esto será muy útil. No necesitaremos una división de tropas separada para proporcionar provisiones para que todos los soldados sean personal de combate. ¿Correcto? Las rutas de transporte en arena no son tan buenas como las nuestras en el mundo real. Eso hace posible que funcione solo si más de dos tercios de los soldados son cuerpos de intendencia. Si no necesitamos un cuerpo de intendente separado, es lo mismo que decir que los soldados se multiplican por tres. Me sentí más seguro de mí mismo después de escucharla. Solo me quedaban 250 de karma. Primero compré dos bolsas de artículos de 100 karmas. 133. Cuando vayamos a arena, se los daré a las águilas para que almacenen magé o no hagan entregas. Si es necesario, también podemos usar la bolsa de artículos de Chahie. Pensando en el método de lanzamiento del águila rastrillo. Pensé con cuidado. Por ejemplo, digamos que les di una orden de recoger algo de Odín, el conde de Wolfenbrooke. Primero, enviaría el águila. Luego, el águila llegaría para recoger el paquete de Odín. Luego usaría la habilidad de llamada para traerlo de vuelta. Entrega completa. Pude contactar a Odín a través de la radio para ver si el águila había llegado y recibido el paquete. Pero si la otra persona no tiene radio, entonces no puedo usar la habilidad de llamada. Si sigo adelante y utilizo la habilidad de llamada cuando aún no ha recogido el paquete, tendría que reenviar el águila y comenzar desde el principio nuevamente. Para evitar que eso sucediera, iba a enviar dos águilas. Cuando estimo que es el momento adecuado, convoco a uno de ellos con la habilidad de llamada. Le preguntaría al águila convocada si recibieron el paquete y, si lo recibieron, también llamaré al otro. Y entrega completa. Incluso podría enviarle un águila a alguien si no supiera dónde están. ¿Por qué tengo esta habilidad? Rastreo de animales. Habilidad de síntesis. Puede ordenar al animal que rastree. Familiarícelos con un olor y es posible que rastreen la ubicación del objetivo. Condición. Los animales deben considerar al usuario como su dueño. Mientras tuviera algo de ellos para darles un olor a las águilas, podría enviar a las águilas a buscarlas. ¿Eh? ¿Puedo hacer que las águilas traigan a Yohojizo y Chahin, Yuk? ¿Es eso posible cuando no sabes exactamente dónde están? Tengo la habilidad de rastreo de animales. 134. Cuando le expliqué cuál era la habilidad de rastreo de animales, dijo Chahie. En ese caso, antes del examen, reúnase con ambos y hable con ellos. Ok. Pasamos un buen rato en Sajeundo y cuando solo quedaba una semana antes del inicio de los exámenes, volvimos a Bucheon. Luego me comuniqué con Yohojizo y Chahin Yuk. Casualmente los dos residían en Bucheon. En caso de otro ataque de Tuk, se alojaban en un hotel en Bucheon. Estaba a distancia en caso de un ataque para que pudieran pedirme ayuda inmediata. Por eso, cuando dije que nos reuniéramos, dijeron que vendrían enseguida. En preparación para su llegada, Chahie naturalmente comenzó a cocinar. Ella dijo que ya habíamos comprado un poco de pollo y que estábamos haciendo sanguietan y, poco después, había un olor delicioso. Todos nosotros, no importa cuánto comamos, no engordamos gracias a la mejora de la fuerza física, así que ella estaba preparando una tonelada de comida. Ahora que lo pienso, soy un marido terrible. Cuando estoy en casa, aparte del combate de vez en cuando, siempre estoy rodando en el sofá o buscando el afecto de Chahie. No creo que la haya ayudado nunca con las tareas de la casa. Por supuesto que hago la limpieza, pero incluso entonces solo uso a Silp para recoger y tirar todo el polvo. A pesar de eso, Chahie no tuvo una sola queja y cocinó y lavó toda la ropa. De repente me sentí tan mal, así que corrí hacia Chahie en la cocina. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? No hay nada. Quiero ayudar. No necesito ayuda. De negado. Pero no lo dijo con frialdad, sino que fue interesante que solo estuviera usando su tono básico. Por favor, déjame ayudarte. 135. Pregunté lastimosamente. Chahie me miró con sospecha y luego señaló la silla del comedor. Entonces siéntate aquí por favor. K. Ah, rápidamente me senté en la silla de la mesa. No me distraigas y siéntate en silencio. Luego continuó cocinando. Punto punto punto. Punto punto punto. Con ojos decepcionados, miré la parte de atrás de la cabeza de Chahie. Debe haber sentido mi mirada porque miró hacia atrás. ¿Hay algún problema? ¿Por qué no quieres mi ayuda? Un hombre no debería estar en la cocina. Vaya, algo que ni siquiera he oído decir a mi madre. Estás perturbando mi concentración, así que pasa el rato con la televisión, por favor. Entonces, debería lavar la ropa. Ya lo hice. Entonces masajea tus hombros. ¿Por qué tienes que ayudar? Porque me siento mal que hagas todo el trabajo solo. Me siento como. Un mal marido. Entonces pensé que vi una pequeña sonrisa en los labios de Chahie, y de. Después de haber pasado mucho tiempo a su lado, me di cuenta. Mucho dinero, poder, no te quedas fuera hasta tarde o no vuelves a casa todas las noches, no provoques problemas y limpias, ¿cómo te convierte eso en un mal marido? H.M. Supongo. Escucharlo así, sí. Al escuchar eso, soy un gran esposo. Sí, no eres malo, así que ve a ver la televisión. K. Hice lo que me dijo y fui a la sala de estar. Yo también escucho. Bien. De hecho soy un buen marido. 136. Pero cuando salí miré hacia atrás y le dije a Chahie. ¿Pero acabas de llamarme marido? No. Oh, sí lo hiciste. Me llamaste buen marido. No. Tengo razón, estás mintiendo. Silp, tengo razón, ¿verdad? Maullar. La Silp convocada asintió con la cabeza. Mira, tengo razón. Estás equivocado. Corrí a la cocina y comencé a buscar algo de afecto. M.M., tampoco creo que sea el mejor marido. Esa noche, Yo-Hizo y Chahie Niuk vinieron a pasar el rato. Me pareció que no podían relajarse hasta que hubieran entrado en mi casa. Vaya, ¿acabas de regresar de la guerra? Yo preguntí. Chahie Niuk frunció el seño. No podemos bajar la guardia donde quiera que vayamos, no se puede evitar. Vaya, podemos pasar la noche aquí. J.M., sé que ustedes son recién casados, pero solo por una noche, por favor. No somos recién casados. Oh, ustedes actúan como recién casados. De todos modos, estás diciendo que sí entonces. No somos recién casados. Y lo permitiré. Jaja, mira. Es la casa de Juno y la aprobaste como si fuera tuya. Ante esas palabras, parecía que Chahie se puso nerviosa y se estremeció. En realidad, lo que acaba de pasar fue, mientras trataba de burlarme de ella con lo que sucedió antes, la cara de Chahie se puso roja. Iba a bromear pero lo dejé. De todos modos, solo serán unos días de problemas. ¿Ves? ¿No dijo una noche hace un segundo? ¿Qué carga fue esto para los recién casados? 137. Capítulo 169. Territorio, parte 2. La mejora de la fuerza física era una habilidad básica para los cuatro, así que eliminamos la enorme cantidad de sanguía tan preparado en un instante. Por muy buenos que fueran nuestros cuerpos, nuestras necesidades de combustible eran igualmente asombrosas. Chahie, a quien le gustaban los dulces, incluso hizo tartas de fresa para el postre para mostrar su habilidad en la cocina. Los ojos de Yoro. Hiso se voltearon. ¿Qué, guau? ¿Es esto hecho a mano? Así es. Gracias por la comida. No creo que mi boca se aburra mientras me quedo aquí. TN. Versión coreana de Itadakimasu. Mientras te quedas aquí. En cuanto a los matices, parecía que estos tipos no tenían intención de irse después de una noche. De todos modos, terminamos nuestras comidas, así que pasé a discutir el tema principal. ¿Puedes hacer que nos traigan las águilas rastrillo? Sí. Sí, estoy pensando que actualmente, en arena, ustedes dos están en un aprieto, ¿correcto? Sí. Allí prácticamente nos persiguen como la mayoría de los criminales buscados. Entonces, en primer lugar, cuando comience el próximo examen, les enviaré águilas a los dos. Súbete a esos y escapa a donde estamos. Después de eso, puede descansar y después de reorganizarse, vuelva a intentar su examen. Es una buena idea. Nos persiguen en arena, así que tampoco tenemos otra opción. Chahinyuk estuvo de acuerdo con mi plan. Pero quizás Yo-Hizo aún no había tomado su decisión porque me lo pidió. ¿Las águilas que estás criando, pueden encontrar con precisión dónde estamos? Sonreí con confianza y respondí. Sí, sin perderse, podrán encontrarte con mucha precisión. ¿Cómo es eso posible? 138. Tengo una habilidad llamada rastreo de animales. Siempre que tengan el olor de lo que sea que estén rastreando, pueden encontrarlo. ¿Olor? Sí, así que dame algún tipo de objeto tuyo. Puedo hacer que reconozcan tu olor con esos... ¿Objetos? De repente, la cara de Yo-Hizo se puso seria. La cara de Chahinyuk también se quedó en blanco. Los dos se miraron en silencio y luego, exactamente al mismo tiempo, me agarraron y gritaron. Necesitamos tu ayuda. Ayúdenos con nuestro examen, por favor. ¿Qué, qué es? ¿Sabes cuál es nuestra misión, verdad? No estaba siguiendo y fisgoneando a algún cónsul. La misión es investigar al cerebro detrás del cónsul Lumad. Dijo Yo-Hizo. Fracasamos en la investigación, pero hay una cosa que tenemos en nuestras manos. Yo-Hizo tocó sus dedos y Chahinyuk hizo una mueca cuando convocó una mochila de artículos y sacó un objeto de ella. Un lujoso libro encuadernado en cuero. Este libro era tan grueso como un diccionario de idiomas. Lo tomé y abrí el libro. ¿MMM? Me quedé completamente sorprendido. En el libro, se había perforado un espacio vacío con forma de rectángulo. Pero el espacio vacío dentro del rectángulo es exactamente eso, vacío. Yo-Hizo suspiró y se encogió de hombros. Lo tomamos del dormitorio de la residencia oficial del cónsul Lumad, pero como pueden ver, el interior ya está vacío. ¿Tienes idea de lo que contenía? Probablemente una carta secreta. Aunque no sé entre quién. 139. ¿No sería con el imperio Aman? Se supone que el sultán tiene una relación íntima con la organización del mago oscuro. ¿Necesitaría un sultán entregar mensajes al cónsul en secreto? Ante las palabras de Yo-Hizo, estuve de acuerdo. El sultán ordena al cónsul. Él es el poseedor del poder hasta que termine su mandato, por lo que podría reemplazar al cónsul si quisiera. Luego, el sultán, si hay algo que quiere, podría llamarlo y decirle que no enviaría un mensaje secreto. Necesito saber con quién intercambió ese libro. Entonces, ¿encontrará dueño del aroma incrustado en este libro con la habilidad de rastreo de animales? Exactamente. Un libro tan secreto e importante no habrá cambiado mucho de manos. Eso no es difícil. Ayudaré. Gracias. Ahora podemos vivir. Yo-Hizo extendió ambos brazos y se regocijó. También parecía que Chahinyuk suspiró aliviado. Entonces, en primer lugar, enviaré las águilas, así que llévalas de regreso a nosotros. Obtendrá los trajes musculosos sintéticos y las radios. Quédese con nosotros un poco y aprobará los exámenes juntos. Entendido. También ayudaremos a sus misiones tanto como podamos. Por favor y gracias. Así hicimos un trato con el equipo de Yo-Hizo. Se quedaron en mi casa y entrenaron e intercambiaron información con nosotros. Y el examen se acercó. A medida que se acercaba el examen, fuimos a la Agencia de Investigación de Arena de Corea. Me dieron un montón de trajes musculosos sintéticos y radios que recibieron del grupo de examinados nórdico. Cosas para compartir con los examinados. Los guardé todos en el espacio virtual. Una hora antes del comienzo de los exámenes, el jefe Lim Chulso se me acercó y me dijo. Hemos recibido contacto del presidente Maglum. ¿Qué dijo él? 140. Te pidió un par de perros con melena de piel. ¿Perros con melena de piel? Sí, es exactamente lo que parece. Un perro con una melena larga como un caballo, tiene muchos bebés. Por lo que parece, la familia Maglum parece querer centrarse en la reproducción rápida para la colección Mageon. Diferente a nosotros. Para nosotros, decidimos traernos un par de vacas lecheras. También podríamos recolectar Mageon, leche, carne y cuero. Más que nada, se parecía a una vaca lechera de nuestro mundo y tenía la ventaja de que era difícil diferenciarla con solo mirarla. Y el grupo de examinados nórdico también solicitó vacas lecheras como nosotros. De todos modos, creo que aceptaré su solicitud. Dado que un trato es un trato. Por supuesto, será después de que verifique que la familia Maglum ha cumplido su promesa. Dan Alitalin. ¿Podrá él, la persona que ocupa el primero lugar públicamente en el mundo, deshacerse de dos sumos sacerdotes? Si esa gran charla fue real, él podría ser el protagonista que termine el examen final. De todos modos, todos los preparativos estaban terminados y solo quedaban 30 minutos antes del examen. Te deseo un regreso sano y salvo. Asentí con la cabeza ante las palabras del jefe Lim Chulo. No te preocupes. Regresar con vida no es un problema. Me despedí de él y entré en mi habitación asignada. Era un poco más grande que el Go Si Won con una cama y una mesa pequeña. Cerré la puerta y me acosté en la cama. Convocar tablet. Nombre. Kim Yu No. Clase. 43. Karma. Más 50. Misión. Descansar hasta la próxima misión. Límite de tiempo. 26 minutos 42 segundos. 141. Después de comprar dos bolsas de artículos de 100 karmas, solo me quedaban 50 karmas. Si también borro esta misión, creo que podré ganar al menos 5000 karma. Quizás 20.000 karma como máximo. Sería bueno si me atacara un examinado corrupto o algo así. Entonces podría deshacerme de ellos y obtener una gran cantidad de karma. Pero a estas alturas, todos deberían saber que soy un jugador fuerte que ocupa el séptimo lugar en el mundo, por lo que no estarán dispuestos a atacar tan fácilmente. ¡Qué decepcionante! El límite de tiempo se fue reduciendo poco a poco. Luego, con 10 segundos para el final, comenzó la cuenta regresiva. De alguna manera era un sentimiento familiar ahora, realmente no me sentía nervioso o ansioso por eso. Y cuando llegó a cero segundos, mis ojos se cerraron suavemente. ¡Despierta! ¡Tan, tan, tan! Me levanté de inmediato con el sonido del fuerte Gon. Chahirie hizo lo mismo. Quién sabe de dónde lo sacó, pero el ángel bebé nos miró y sonrió como si fuéramos un par de desgraciados. ¿Pasaste tu periodo de descanso de manera agradable? Gracias a ti. Al menos tú lo sabes. ¿Sabes qué, idiota? ¡Au, no seas así! No tenemos tanto tiempo para vernos así. ¿Qué quieres decir? El ángel bebé sonrió y dijo. ¿Qué estás pidiendo? Puedo escuchar tu cabeza dando vueltas y vueltas. El destino final de los exámenes no estaba muy lejos. El ángel bebé insinuó eso. No tiene que ser yo específicamente, ¿verdad? Yo preguntí. Se omitieron muchas palabras de la pregunta, pero el ángel bebé lo entendió de inmediato. ¿142? No. Interrogación de apertura. Punto 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 punto. Interrogación de cierre. Examine Kimi 1. Yo. Sí, depende de ti. La elección que decide todo no recae en otra persona. ¿Por qué sucede que soy yo? Simplemente eres tú. ¿Qué? Los exámenes han durado mucho tiempo. Pero la mayoría de los examinados, con la misión final frente a sus narices, mueren o se corrompen. Punto 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 punto. Es por eso que los dioses están tratando de terminar con estos exámenes de una vez por todas. ¿Cómo deberían determinar cuándo? ¿Terminarlo entonces? Ahí es donde entras tú, examinado Kimi 1. Yo. Si, han decidido esperar y ver, solo hasta ti. ¿Va a completar las. Misiones hasta el final? ¿O morir o rendirse y corromperse? Eso. Depende de usted, examinado Kimi 1. Si borro todas las misiones, ¿qué pasa entonces? El examen desaparece y todos los examinados quedan libres del arnés de los exámenes. Por supuesto que recibirán una compensación. Descubrirás cosas más específicas cuando llegue el momento. ¿Y si fallo? Pregunté con voz temblorosa. Era porque los secretos de los exámenes que no me había contado en todo este tiempo se estaban divulgando ahora poco a poco. Dijo el ángel bebé. Entonces las personas elegidas como examinados considerarán que terminar las misiones es inútil. Querrán seguir recibiendo majeón y decidirán no querer romper los lazos con arena. Y, la sonrisa del ángel bebé me pareció escalofriante. Será como tú quieras. No se separó de arena, por lo que puede seguir metiendo la mano en el frasco de majeón. ¿Qué, qué significa eso? Lo sabrás cuando llegue el momento. 143. ¿Es malo? No. Ese es un mal final, ¿verdad? Pregunté de nuevo. El ángel bebé negó con la cabeza. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Alguna vez he hablado de esa manera? Decir que esto es correcto, eso es todo. Punto 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 punto. ¿Por qué es más karma no lo hace bien, y no viceversa para menos karma? Son solo más y menos, las consecuencias de sus acciones regresan, eso es todo. Si considera que ese precio es malo, depende de cómo lo mire. Lo que se suponía que significaba eso, suena aún más aterrador. No discerniré el bien del mal. No te propondré un camino porque es el correcto. Solo, no importa lo que elija, esté preparado para pagar el precio. Eso es lo que está diciendo. La elección es la misma. Ya sea que la última misión esté completada o no, no se decidirá si es correcto o no. Solo enfrenta las consecuencias. Si considera esa consecuencia como un premio o un castigo, depende de usted. Mi cuerpo estaba temblando. No cortaré los lazos con arena. Lo haré para que puedas seguir recibiendo majeón. Eso nunca me pareció bien. Piense en las cosas imprudentes que hicieron los examinados chinos en arena para conseguir majeón. No solo eso, sino que innumerables examinados corruptos deben haber hecho cosas similares para obtener majeón. Si ese es el precio de los exámenes, eso no suena nada bien. Espera. No tengo que ser yo. No, incluso si muero, alguien más podría completar las misiones hasta el final. Por ejemplo, un examinado como Dan Alitalin. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Bien. Eso es todo lo que voy a decir. Me quedé sin palabras ante la firme respuesta del ángel bebé. 144. Capítulo 170. Territorio. Parte 3. Con un corazón complicado, comencé mi misión. Pasé por la puerta del examen y estaba en una habitación en la residencia del conde de Wolfenbroke, donde terminé el último examen. Estaba sentada en la cama y encontré a Chahille sentada en la mesa junto a la ventana. ¿Has comprobado tu misión? Aún no. Revísalo. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero no es una misión tan difícil. Ante sus palabras convoque y miré mi tablet. Nombre. Kimiuno. Clase. 43. Karma. Más 50. Misión. Dentro del límite de tiempo, prepárate para la invasión del Imperio Aman. Límite de tiempo. 729 días 23 horas prepárense para la invasión. Palabras con un alcance expansivo. En primer lugar, controlar o dictar o hacer lo que haga un noble con sus cosas en el territorio que me dio el rey Alcefón III, del reino de Arend, fortalecer el ejército y prepararse para la guerra. Creo que eso, es lo que quería. Pero también puede significar prepararme para elevar el estatus y el cuidado de mi territorio, pero no se puede decir que no habré logrado, la misión, si me preparo personalmente para la guerra. El simple hecho de decir prepararse, se puede interpretar de muchas maneras para que pueda completar esta misión sin importar qué. Es una misión sin la categoría de cumplida o no. Dijo Chahiye. ¿Hay algo que sepas? Ya experimentaste esto antes. La misión en la que te dijeron que ayudarás a los elfos de la montaña marrón con solo un límite de tiempo. Sí. Es lo mismo esta vez. El plazo establecido es de dos años, así que haremos todo lo posible para prepararnos. Y cuando la misión termine, 145. Se contabilizará la cantidad de esfuerzo que hagamos y se mostrará como nuestro premio del karma. Ah, esa es una misión sin una categoría de logrado barra fallido. Lo es. Pero también puede obtener una calificación casi inacabada. He oído hablar de tener menos karma por no hacer lo que podrías haber hecho y ser negligente. Definitivamente daremos lo mejor de nosotros, así que eso no importa. Por supuesto. Honestamente, la misión en sí no es un problema. No se trata de luchar por la vida o la muerte, así que podemos hacerlo fácilmente. Pero lo que escuché del bebé ángel antes no dejará de repetirse en mi cabeza. Si no puedo completar todas las misiones, ¿qué pasará? Te daré lo que quieras. Entonces arena no se separa, de ti, por lo que puedes seguir metiendo la mano en el frasco de majeón. ¿Qué quiso decir realmente con eso? Simplemente, como está ahora, seguir permitiendo que los examinados vayan y vengan a arena. Pero no pensé que fuera eso. Por eso los dioses están intentando poner fin a estos exámenes de una vez por todas. ¿Cómo deberían determinar cuándo terminarlo entonces? Ahí es donde entras tú, examinado Kimi 1. Si me detuve en esas palabras, si reprobé el examen, están diciendo que no mantendrán este sistema de exámenes. Entonces, si el examen se ha terminado, ¿cómo irá la gente de ida y vuelta a arena y seguirá adquiriendo majeón? Esa es la parte que no entiendo. Lo que realmente me preocupa no es solo que los examinados como yo, sino todo el mundo real se ve asumido en el peligro. Mi familia podría correr peligro. Mis uñas comenzaron a clavarse en mis palmas. De repente sentí un calor cálido en mi mano. Chahiri había agarrado mi mano. ¿Estás preocupado por lo que dijo el ángel bebé? Sí. Admití honestamente. 146. No te preocupes. ¿Qué? Independientemente, solo tenemos que completar todas las misiones. No hay necesidad de pensar en lo que pasará si fallamos. Supongo que sí. Sin duda, lo haremos para que despejemos las misiones. Lo haré así. Dijo con confianza con su rostro inexpresivo único. Borraremos todas las misiones. Juntos, estaremos libres de las ataduras de este examen. Quiero vivir como tu esposa. Con usted y su familia, quiero ser una familia. Ese es mi deseo en el que nunca antes había pensado. ¿Ese es tu deseo? Sí. ¿En verdad? En verdad. Usando las manos que sosteníamos, la atraje a mis brazos. El nudo de ansiedad en mi pecho desapareció y un sentimiento de felicidad se extendió. Es paradójico, pero creo que morir y convertirme en examinado fue mi buena suerte. Por lo menos, pude conocerla. Saqué el pañuelo que me dieron Yohisho y Chahinyuk. Y luego dejé que el número uno y el número dos lo olieran. ¿Recuerdas su olor? Beck. Beck. ¿Crees que puedes encontrarlos? Beck. El número uno y el número dos asintieron con la cabeza. Vaya, utilicé el rastreo de animales por primera vez y aparentemente hacerlo así fue el método correcto. Gracias a Dios fue más fácil de lo que pensaba. Bien, entonces haz que esos dos te monten y tráiganlos aquí. Vuele. Lo más alto que pueda y tenga en cuenta que ninguna persona los vea de camino. Beck. Ciento cuarenta y siete. Beck. Con una enérgica respuesta, el número uno y el número dos despegaron juntos. Batiendo sus alas sin restricciones, sus grandes cuerpos se elevaron hacia el cielo a una velocidad increíble. Podré verlos en breve. Montar en las águilas rastrillo durante unos días, será un poco difícil para ellos. Mientras tanto, decidí vivir en Wolfembroke con Chahiny y Odín. Marie tenía otra misión tan tristemente que tuvimos que despedirnos rápidamente. Yo también recibí la misión de prepararme para la guerra. Probablemente todos los examinados que han ascendido y tienen títulos habrán obtenido la misma misión, creo. ¿Eso significa que vamos a ir a la guerra con el Imperio Aman con seguridad entonces? Sí. Mientras ustedes dos se quedan aquí, observe y aprenda a manejar un territorio. No soy un señor tan impresionante ni nada por el estilo, pero tampoco me avergüenzo de eso en ningún lado, jaja. Entonces, Chahiny y yo, como si fuéramos un séquito, etiquetados detrás de Odín, Odín ocasionalmente nos dio recados para completar. Él fue muy considerado para que nosotros personalmente hiciéramos algunas tareas para que pudiéramos aprender. Observé a su lado y no podía dejarme engañar por el carisma de Odín. Al ver lo bien que maneja a la gente, sentí que era un tipo de líder, y un diferente al mío. Puedo, como Odín, mandar de manera competente a los que están debajo de mí. Creo que es exagerado. Hasta ahora, me había preparado para el examen de funcionario, no pensé ni por un segundo que tenía alguna habilidad de liderazgo oculta en mí. En ese sentido, decidí confiar en Chahinyuk. Con antecedentes militares, estaba especializada en liderazgo. Cuando pasaron unos cuatro días, llegaron las personas que estábamos esperando. Yoji So y Chahinyuk. ¡Wah! Yoji So, quien saltó del número uno y gritó mientras se estiraba. Oh no, el olor de mi cabeza es asesino. No podía lavarme todo el camino hasta aquí. 148. Vaya, pensé que me iba a morir. ¿Qué tipo de orden les diste de que no descansaran en absoluto durante todo el camino hasta aquí? Me reí en voz baja ante la queja de Chahinyuk y respondí en broma. Bueno no les dije que no descansaran. Pero tampoco les dije que descansaran. Los dos me miraron con rabia en sus ojos. De todos modos, estás aquí temprano, así que todo está bien. Con una oración, Chahinyuk recortó el tema simplemente y los dos parecían molestos. Pero estaban en condiciones de recibir ayuda, por lo que no pueden quejarse más. Les entregué los trajes de musculosos sintéticos y las radios. Al día siguiente, los cuatro abandonamos el territorio de Wolfenbrookke. Finalmente, nos dirigíamos a mi territorio. ¿Tenemos que montar las águilas de nuevo? Yohiso parecía que estaba a punto de llorar. Ella tiene el beneficio de la fuerza física, pero fundamentalmente es una maga, por lo que su físico era débil. Montar un águila todo el día era una carga para ella. Sonreí y dije. No te preocupes. Te dejaré montar algo agradable pronto. Todos montamos las águilas hasta que llegamos a un área sin gente y luego saqué el auto del espacio virtual. El MSM-2 que usaba Mageon para funcionar. Uh, guau. ¿Qué es eso? Un coche. Nunca había visto este tipo antes. No, lo que es más importante, un coche en arena. Yohiso y Chahinyuk casi se desmayan mientras miraban a mi caballo favorito. Especialmente Chahinyuk cuando abrió el capó y se asombró. Ah, eso es correcto. Antes de que Chahinyuk fuera examinado, era mecánico de automóviles. El coche era para dos personas, así que de los cuatro dos tenemos que montar en las águilas o subir al coche. Chahinyuk se ofreció como voluntario porque quería conducir y Yohiso insistió en sentarse cómodamente en el asiento. Pero luego, desde un lado, Chahinyuk golpeó levemente en el costado y dijo. Ponlos a los dos en el espacio virtual. Podemos sacarlos cuando lleguemos a su territorio. 149. Ah, no había pensado en eso. El espacio virtual que domine puede contener formas de vida, siempre que la persona consienta, es posible. Ese es el resultado de haberlo probado ya con Chahinyuk. Para tener una idea así, debes tener muchas ganas de conducir. No hay muchas oportunidades para montarlo si no es en arena. Chahinyuk admitió con franqueza. Les expliqué sobre la habilidad especial del espacio virtual a las dos personas. ¿Nos vas a poner en el espacio virtual? ¿Eso es posible? Asentí con la cabeza ante la pregunta de Yohiso. Sí, si consiente, puedo ponerlo allí. Y te sacaré cuando lleguemos. ¿Y eso no causa ningún problema para nuestra salud ni nada? Por dentro no soy incapaz de hacer nada y encerrado por dentro ni nada. El tiempo no fluye en el espacio virtual. En un abrir y cerrar de ojos habrás llegado. En verdad, entonces daré mi consentimiento. Por favor, ponme en el espacio virtual. Está bien. Agarré la mano de Yohiso y dije la orden de colocar. Destello. La forma de Yohiso desapareció. Luego le hice un gesto a Chahinyuk. Chahinyuk no pudo ocultar su nerviosismo. No sé si esto está bien. No te preocupes, vamos. Finalmente puse a Chahinyuk en el espacio virtual también. Chahinyuk se sentó en el asiento del conductor. Cuando me subí al asiento del pasajero, ella inmediatamente encendió el auto y presionó el pedal hasta el piso. Como si hubiera estado esperando este día, ganó velocidad con entusiasmo. Territorio de Heinz. Un área atrapada entre la montaña Marrón y Wolfembroke, el antiguo territorio de Bastián. 150. Durante mucho tiempo, estuvo gobernado por el varón Heinz y, por lo tanto, ya se llamaba Territorio Heinz. Habían pasado cientos de años desde entonces. Ahora, se ha convertido en propiedad mía, Barón Kim, pero solo voy a mantener el nombre como Territorio Heinz. No suena extraño el Territorio de Kim. De todos modos, llegamos a Heinz. Al correr implacablemente en el MSM, dos a través de los campos y montar las águilas a través de áreas extremadamente montañosas, llegamos en solo cuatro días. Podríamos haber llegado antes, pero quería pasar tiempo a solas con Chahille, así que nos mudamos casualmente. Después de las palabras de Chahille que eran básicamente una propuesta, nuestra relación fue aún más especial. El solo verla a mi lado me dio alivio y me sentí bien, haciéndome pensar que realmente me he vuelto loco. Llegamos al Territorio de Heinz y llegamos donde vivía la gente y pusimos el MSM, dos en el espacio virtual y nos movimos montando las águilas. Volamos alrededor mientras revisábamos el mapa de arena en la tableta y encontramos rápidamente la fortaleza del señor feudal Heinz. El castillo que ahora pertenecerá al Barón Kim. 151. Capítulo 171. Litalina. Parte 1. Has llegado. Una pequeña niña ángel con una túnica que recordaba las túnicas de la antigua Grecia flotó hacia abajo. Los ojos azules de la niña ángel estaban mirando al hombre convocado ante ella. Un hombre guapo con cabello largo y negro, rostro alto, perfectamente equilibrado y piel pálida. Dana Litalin sonrió. Hola. Hola, examinado Dana Litalin. ¿Tuviste un descanso cómodo? Gracias a ti. ¿Estuviste bien también? Siempre estoy en buen estado, ni bueno ni malo. Si es lo mismo de siempre, significa que estás bien. Eso es bueno. Dijo Dana mientras sonreía cálidamente. Hombre o mujer, viejo o joven, una sonrisa atractiva que podría calentar a cualquiera. Sin embargo, frente a esto, la niña ángel permaneció inexpresiva. Examinadora Dana Litalin, hoy tuvo un cambio mental importante. Sí. ¿Has conocido al que decidirá? ¿El que decidirá? ¿Es esa la expresión que usas para referirte a Kim Yoon-ho? Sí. ¿Qué estará decidiendo? Todo. ¿Todo? Sí. Dana cerró momentáneamente los ojos y estaba sumido en sus pensamientos. El examinado coreano Kim Yoon-ho, quien se disparó al top 10 del ranking. Con un crecimiento explosivo e innumerables habilidades especiales. Recordó su mirada amable pero decidida. ¿Realmente es alguien especial? Él lo es. 152. Teniendo en cuenta la situación actual y diciendo que él decidirá todo, ¿eso significa la misión final? Punto 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 punto, la niña ángel no respondió. Pero Dana aceptó eso como una afirmación. ¿Qué es lo que decidirá? ¿Es eso algo que no puedo hacer? Punto 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 punto, al final, no es posible para mí llegar a eso antes que él. El examinado Dana Litalin no puede llegar al final antes que él. Dana se quedó en silencio un rato. Luego habló de nuevo. ¿Moriré antes de llegar a la misión final? Eso depende de la decisión del examinado Dana Litalin. En esta misión, la examinada Dana Litalin puede vivir o morir. La misión que Dana había empujado a despejar durante tres turnos ahora contaba con un grado de peligro escandalosamente alto. Una misión tan peligrosa que a pesar de lo legendario que era, no pudo evitar dudar. Dana, con esa misión ante él nuevamente, estaba preguntando su destino de la niña ángel. La encrucijada entre la vida y la muerte. Intenta despejar la misión o simplemente ríndete. ¿De qué lado podría encontrar la vida? Dana no pudo evitar pensarlo seriamente. Pat. La puerta del examen apareció ante él. La niña ángel señaló la puerta del examen. Haciendo un gesto para apresurarse. Dana abrió la puerta del examen y le sonrió a la niña ángel. Hasta luego. Punto 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 punto, Pat. La figura maravillosamente alta de Dana, como si se filtrara a la luz de la puerta, desapareció. Cuando abrió los ojos, Dana estaba en la oscuridad, sin luz. Ojo del abismo. Ciento cincuenta y tres. Destello. En la palma de la mano de Dana, apareció una esfera azul redonda del tamaño de una pelota de béisbol. El ojo del abismo era una magia que te permitía ver tu entorno claramente en la oscuridad. El globo azul que apareció en su mano fue llamado el ojo del abismo, el tercer ojo de un usuario de magia. La información visual captada por la esfera azul se entregaría al usuario. El ojo del abismo era una esfera, por lo que tiene la ventaja de poder ver 360 grados. Si fueras un mago de muy alto nivel, entonces el ojo no se limitaba solo a las imágenes, sino que también podía proporcionar información auditiva. Dana miró alrededor de su habitación a través del ojo del abismo. Un sótano. No tenía luz solar ni velas, pero era su espacio privado con una cama, escritorio y estantería. Estaba bastante limpio y organizado. Y, encima del escritorio, exactamente como el que acababa de hacer, se podía encontrar otro ojo del abismo. Dana sonrió y se inclinó respetuosamente ante ese ojo del abismo. Te vuelvo a saludar hoy, maestro. Sí. Ese era el ojo del abismo de su amo. Su maestro dejó eso en esta habitación y estaba monitoreando a Dana los 365 días, las 24 horas del día. ¿Estás despierto? Una voz siniestra sonó dentro de la cabeza de Dana. Se envió un mensaje por telepatía. Pero al maestro realmente no le gustó la telepatía de otras personas en su cabeza. Por eso, Dana respondió con su voz en lugar de telepáticamente. Sí, como puede ver. Date prisa ahora. Hoy se tomará una decisión importante. ¿Una decisión importante? 154. Sí. El sumo sacerdote ha convocado a todos los sumos sacerdotes. Todos se reunirán excepto a Yan que murió en el archipiélago pirata. Una decisión muy importante, ya veo. Así es, hoy podríamos cumplir nuestro más sincero deseo. El día finalmente ha llegado. Mi pecho está latiendo con fuerza y nervioso. Sin pestañear, Dana mintió. ¿Cómo debería ser? De todos modos, date prisa. La telepatía del maestro continuó. Ya que también eres sumo sacerdote. Sí señor. Dana, como siempre, sonrió magníficamente. Dana se preparó y salió de su habitación. Afuera, en el gran salón, tampoco había un solo punto de luz. El palacio subterráneo. Un vasto espacio cubierto de oscuridad en el sótano del palacio real del imperio Aman. En realidad, ni siquiera diez personas en todo arena sabían de este palacio subterráneo. Y también fue el destino de la misión final y la raíz del poder de la organización del mago oscuro. Dana Litalin. Después de convertirse en examinado y pasar por innumerables exámenes, llegó aquí. Lo soportó fácilmente, pero fueron días difíciles y dolorosos. Después de obtener la magia como su habilidad principal y unirse a la sociedad de magos y caminar por el camino de un mago conocido, llamó la atención de un experto en magia oscura que se había infiltrado en la sociedad de magos. Un maestro de magia oscura de alto nivel que podía ocultar su magia oscura incluso en un grupo de magos. Ese era su maestro. El maestro codiciaba a Dana Litalin, que estaba llena de talento. Así que se acercó lentamente a él, divulgando lentamente sus intenciones. Lo condujo poco a poco hacia el camino de las tinieblas. 155. A través de la misión de tener que convertirse en su discípulo, poco a poco, muy lentamente, divulgó su intención de acercarse a la oscuridad. Para no despertar sospechas, tuvo que mostrarse a sí mismo cayendo lentamente en la oscuridad poco a poco ante su maestro. Ese fue un trabajo extremadamente difícil. Pero finalmente lo hizo. Se convirtió en discípulo de su maestro y se convirtió en un mago oscuro. Cuando la magia oscura penetró en su cuerpo, cuando invadió su corazón, nunca podría olvidar ese dolor. Como marcada con un hierro candente, la magia oscura se apoderó del cuerpo de Dana. Ahora estás caminando por el camino de la oscuridad. Nunca podrás volver a la luz. Tu vida o muerte pende de mí. Siempre tenga en cuenta que hay un sello de subordinación estampado en su círculo mágico oscuro. Sí señor. Un sello de subordinación. Si el maestro quiere destruir el círculo de magia oscura en cualquier momento, entonces podría activar la maldición que estaba sellada en su corazón. Su maestro realmente no confiaba en nadie. Pero esa restricción sobre su discípulo estaba ahí para que, si cambiaba de opinión, pudiera quitárselo todo. Esa era su red de seguridad. Dana soportó tal dolor. Y todo este tiempo, trabajando duro para ganarse la confianza de su maestro, llegó a donde estaba hoy. Un sumo sacerdote. Justo debajo del sacerdote supremo que en realidad dirigía la organización, él era uno entre los seis. Pero como ahora solo había cinco, se podría decir que su posición tenía más peso que antes. Y finalmente, la misión que le fue encomendada. Misión. Matar al sumo sacerdote aprít y posponer la ceremonia de avivamiento. El sumo sacerdote aprít era su maestro. La ceremonia de avivamiento era el objetivo final para el que se habían estado preparando durante todo este tiempo. El presidente Maclund se sintió mal al pensar que no había completado su misión tres veces debido a problemas comerciales, pero honestamente no fue por eso. 156. Él podría ser el gran Dana que sobresalió en innumerables exámenes para llegar tan lejos, pero esta misión tenía una gran cantidad de peligro. Más que nada, tenía que ver con el sello de subordinación que su maestro colocó en su círculo mágico oscuro. Si su maestro quisiera, podría destruir su círculo mágico oscuro en cualquier momento. Todo el poder de magia oscura que había logrado hasta ahora, toda su magia negra desaparecería por completo. Incluso respaldando ese punto, ¿cómo manejará el castigo de los otros sumos sacerdotes y el sacerdote supremo por posponer el ritual? ¿Cómo se ocupará del maestro aprít, que ya sospecha de todos los que encuentra? Estas preocupaciones han estado pesando mucho en el corazón de Dana. Eso depende de la decisión del examinado Dana Litalin. En esta misión, el examinado Dana Litalin puede vivir o morir. Dana esposó una sonrisa amarga. ¿Debería rendirse? ¿O llevar a cabo la misión? ¿De qué lado estaba el camino hacia la supervivencia? Al final de su caminata, Dana llegó al salón del medio del palacio subterráneo. De aquí en adelante, otros estuvieron presentes. Dana sacó una máscara blanca, se la puso en la cara y se tapó la cabeza con la capucha de la bata. Había una razón para ocultar su rostro a partir de este momento. En el medio del salón central había una habitación con forma de pilar hexagonal. En realidad, un pilar con forma de hexágono gigante. En cada uno de los seis lados había una puerta, seis en total. Solo los sumos sacerdotes podían entrar por esas seis puertas. Frente a las puertas de la sala hexagonal había varios hombres. Entre ellos, un hombre se acercó a la enmascarada Dana. Ha llegado, sumo sacerdote. ¿Eres Lee Changwe? Sí, sumo sacerdote. El hombre, Lee Changwe, sonrió e inclinó la cabeza. 157. Habiendo dominado por completo el grupo de exámenes chinos, siempre había estado al lado de los magos oscuros y tenía el papel de bloquear la finalización del examen. Los sumos sacerdotes utilizaron el grupo de Lee Changwe y les dieron lo que más querían, majeón. Por eso, Lee Changwe jugó como su peón. Matar a uno de los sumos sacerdotes o algo así probablemente sea su misión. El rostro de Dana era muy conocido en arena, por lo que usó la máscara para ocultar su identidad a Lee Changwe. Su razón oficial fue que algunos de los otros sumos sacerdotes hicieron comentarios sarcásticos sobre cómo su rostro sonriente los frotó de manera incorrecta. Trabaja duro. Creo que pronto habrá buenas noticias. Entonces, seguramente obtendrá todo lo que se merece. Lo espero con ansias, señor. Lee Changwe sonrió como un lobo y dio un paso atrás. Dan abrió una puerta a la habitación hexagonal y entró. El interior de la habitación hexagonal tenía una atmósfera extraña. En el medio, un círculo mágico rojo se había dibujado con sangre y emitía un resplandor rojo brillante, aunque espeluznante. Sobre el círculo mágico, alguien estaba profundamente dormido encima de un gran ataúd de piedra y alrededor había toneladas de canicas redondas esparcidas. Mareadamente esparcidas por todas partes, esas canicas eran todas almas falsas. Los sumos sacerdotes se pararon a lo largo de las seis paredes de la habitación. También podía ver a su amo, a Prit. Sólo el sumo sacerdote, Ayan, que murió no hace mucho, estuvo ausente. Están todos aquí. Desde lo alto, una voz imponente recorrió las seis paredes y resonó. Los cinco sumos sacerdotes todos miraron hacia arriba simultáneamente. Desde el trono en la parte superior se sentó el sacerdote supremo. El sacerdote supremo era un hombre de mediana edad de tamaño medio. Pero la corona en su cabeza no era normal. Porque era el símbolo del sultán del imperio Aman. 158. Capítulo 172. Litalina, parte 2. Los cinco sumos sacerdotes estaban cada uno de pie en uno de los lados del hexágono y miraban hacia arriba. El trono se sienta a no menos de 200 metros por encima de ellos. Había alguien sentado con orgullo allí arriba mirando a los de abajo. El sultán del imperio Aman y el sacerdote supremo de esta organización ominosa y secreta, Salok Pun Aman. No los miró como iguales, pero los cinco sumos sacerdotes le presentaron sus respetos mientras se arrodillaban en el suelo. Incluso mientras presentaba sus respetos, Dana estaba mirando el círculo mágico y el ataúd de piedra frente a él en lugar de sultán Salok arriba. De todos modos, siempre estaba justo frente a mí. Una sonrisa amarga. Titulado El escuadrón de la muerte tradicional entre los sumos sacerdotes, el objetivo principal de la organización era el ataúd de piedra justo delante de su nariz. El individuo fallecido durmiendo en ese ataúd era el que guardaba el rencor de todos los presentes aquí. Si tan solo pudieran dañar el cuerpo de esa persona fallecida, sería lo mismo que terminar la última misión de los exámenes. Pero eso fue imposible. No, solo se supuso que eso era imposible. El aura sofocante que emanaba del ataúd de piedra incluso hizo que la gran dana dejara de intentarlo. La única razón por la que podía hacerlo era porque el ataúd de piedra y el círculo mágico fueron creados por el que dormía dentro de él. El mago oscuro y nigromante más grande del mundo. Aún así, la verdad de eso se ocultó a todos. Fue el primer y más grande practicante de magia oscura. Esa era la persona fallecida en el ataúd de piedra. El momento es inminente. Dijo el sultán Salok desde su trono en lo alto. Su voz recorrió extrañamente las paredes del hexágono y se extendió por todas partes. Ahora he tomado la decisión de despertarlo. 159. Los cinco sacerdotes, incluida Dana, levantaron la cabeza hacia el trono. De los cinco sumos sacerdotes, dijo el maestro de Dana, Aprit. Oh, supremo sacerdote. Pero la cantidad de fragmentos de alma que hemos reunido hasta ahora no es suficiente. Lo sé. Dijo el sultán Salok. Pero hemos pasado el mínimo necesario. Hemos alcanzado el mínimo requerido para empezar. Pero el punto mínimo es algo que descubrimos a partir de nuestra propia investigación, no está de acuerdo con su voluntad. Por eso he esperado tanto. Pero mira aquí. ¿Cuántos hay a través de las órdenes de los cielos, los dioses de arriba, que están interfiriendo en nuestro gran trabajo? Incluso lograron matar al sumo sacerdote Ayann. Punto 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 punto. Las puñaladas de los impertinentes han llegado justo debajo de nuestras barbillas. ¿Cuánto tiempo más dices que deberíamos esperar? Parecía que el sultán estaba muy conmocionado por la muerte de Ayann. En los últimos cientos de años, nunca ha habido un caso de un sumo sacerdote asesinado por alguien. No se equivoca. No, en realidad son palabras escalofriantemente precisas. Dana miró hacia el trono mientras él se reía por dentro. Estoy justo debajo de tu barbilla. Incluso mientras pensaban esos pensamientos, su acto continuó. Oh supremo sacerdote. ¿No crees que no supo de lo que nos enteramos más tarde? Cuando estaba vivo, ¿no cree que tenía motivos para el requisito de cantidad que dejó en su testamento? Me temo que puede haber algún tipo de reacción adversa si no seguimos su voluntad. Entonces, ¿cuánto tiempo más dices que deberíamos esperar? Dijo el sultán Salok con enfado. Su voz frustrada llenó la habitación en forma de hexágono. ¿Quién crees que es nuestro adversario? ¿Los que han venido de otro mundo? No. Son los dioses. Los dioses están conspirando para arruinarnos. Minuto a minuto nos están dejando sin aliento. ¿Estás diciendo que deberíamos darles más tiempo para matarnos? Eso no es lo que quise decir. 160. El desacuerdo de Akrit fue un poco más débil. Dijo el sultán Salok. No podemos esperar más. No hay más espacio para esperar. Hoy, de inmediato, completaremos nuestro trabajo. Tan pronto como se hizo ese anuncio, los sumos sacerdotes se postraron juntos. Aceptamos su pedido. Aceptamos su pedido. Pero había dos personas cuyas expresiones no se veían muy bien. Akrit, que se había opuesto, y su discípulo y examinado Dan Alitalin. Hace cientos de años, hubo un monarca absoluto que logró algo grandioso que nunca volvería a suceder. El tercero sultán, Cajat Punaman. Conquistó el continente y llevó a la humanidad a su apogeo, fue considerado el rey de reyes. Era un gran maestro de magia oscura, pero ocultó esa verdad a todos los magos. Su estatus era tan alto que pudo reinar en todo el continente y unirlo en un solo reino y gobernarlo toda su vida. Pero toda su vida vio el futuro. Una verdad que no podía ser manejada por alguien que no fuera tan grande como el sultán, que gobernaba toda la tierra y todo el pueblo. Trató a sus hijos e hijas de sus descendientes directos, e incluso a su rama familiar de la misma manera que les enseñó a gobernar. Por desgracia, nadie tenía lo que hacía falta. Una figura como sultán Cajat no estaba en su familia. Cuando muera, el mundo se dividirá de nuevo y peleará. El triste sultán Cajat usó su propia gran habilidad de nigromancia y preparó un plan. Su propio avivamiento. No solo el avivamiento en un no muerto. Un cuerpo y una mente verdaderamente vivos. Y una vida que nunca envejecería. Reuniendo fragmentos de alma y convirtiéndolos en almas falsas, esta técnica oculta fue creada por el sultán Cajat, e hizo una organización para llevar a cabo este plan. Hizo una organización secreta, austera y santa que no se deterioraría con el tiempo y podría alcanzar su objetivo. Esa fue la asociación de vida o muerte del segundo advenimiento. 161. Como predijo el sultán Cajat, después de su muerte, el país unificado del reino de Aman se derrumbó. Un sultán con el carisma que nunca había vuelto a aparecer y el país continuó experimentando división tras división hasta que se convirtió en lo que es hoy. Los subsiguientes sultanes del imperio Aman heredaron el país y también la asociación de vida o muerte del segundo advenimiento y cada vez que la situación se volvía difícil, recordaban el gran trabajo del sultán Cajat. Si el sultán Cajat regresaba, la creencia de que todas las dificultades se superarían estaba profundamente grabada en el cerebro de los sultanes. Este fue el resultado del aspecto sagrado de la fe de la asociación según el sultán Cajat. A generaciones de sultanes después de él investigaron si había una manera más rápida de realizar el gran trabajo. Continuaron investigando y el resultado fue encontrar el mínimo de fragmentos de alma necesarios para el alma. El sultán Cajat analizó personalmente las técnicas para el ataúd de piedra y el círculo mágico para saber que podría ser revivido con una cantidad menor de fragmentos de alma de lo que declaró en su testamento. Pero eso no era lo que sultán Cajat quería y debido a ese descubrimiento, se produjeron discusiones y, finalmente, el gran trabajo se pospuso hasta el día de hoy. Y también en este momento, el sultán Salok Punaman casualmente quería abrir la tapa que se había mantenido cerrada durante tanto tiempo. ¿El actual sultán Salok tiene prisa? No exactamente. El conocimiento de la existencia de los examinados fue algo que el sultán Salok descubrió después de su llegada al poder. El hecho de que los cielos, los dioses, estuvieran conspirando para derribar el imperio Aman conmocionó al sultán Salok hasta lo más profundo, lo que hizo que se sintiera presionado por el tiempo. Revivir a una persona muerta. Dar a luz a un ser absoluto que nunca se desvanecería. Todas esas cosas desafiaron el orden de la naturaleza. En cierto modo, la existencia de examinados que intentan detenerlo podría verse como el orden natural de las cosas. 162. Por eso, el sultán Salok había decidido que el grupo de examinados y la voluntad de los cielos eran demasiado para él. A pesar de su número irracional, llevaron a cabo un trabajo más allá de sus posibilidades y finalmente llegaron a la actualidad. Ayan había sido sumo sacerdote dentro de la asociación de vida-muerte del segundo advenimiento durante casi un siglo. Su muerte, diezmó la paciencia que le quedaba al sultán Salok. Realiza la ceremonia. ¿Sí? A las palabras del sultán Salok, los sumos sacerdotes respondieron con expresión sombría y decidida. ¿Ahora qué hago? Dana sintió un nerviosismo sofocante que le hizo contener la respiración. La encrucijada entre la vida y la muerte. Sabía lo que tenía que hacer, pero al provocar una escena aquí no había forma de saber si sobreviviría. No pensaba en el sultán Salok, pero el problema eran los otros cuatro sumos sacerdotes. Y entre ellos, el verdadero problema era el maestro Aprit. Si el sello de la subordinación está comprometido, mi círculo mágico oscuro se hará añicos por completo. Es como si estuviera empezando con un ala arrancada. Y aunque tenía otra ala, eso por sí solo podría no ser suficiente. Necesitaba algo más. Una forma de resistir y escapar de los aquí reunidos. Estaba tratando de considerar todos los escenarios y calcular las tasas de éxito, pero no había una buena respuesta. Haciendo caso omiso del corazón de Dana, que estaba cada vez más inquieto, comenzó la ceremonia. On, 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 oh, los sumos sacerdotes fruncieron los labios y comenzaron a hacer un ruido extraño. Sus voces resonaron. Aprit miró a Dana. Solo entonces Dana siguió a los otros sacerdotes. On, 163. Resonaron cinco voces. Con ellos, la magia oscura que se estableció en un círculo en su corazón comenzó a fluir. Paat. Cinco hebras de magia oscura entrelazadas. Como si crearan un círculo en el corazón, sus fuerzas de magia oscura se juntaron en un solo nudo. Ahora es la mejor oportunidad. Si bien todo su poder de magia oscura estaba anudado, podía sorprender a los cuatro sacerdotes al mismo tiempo haciendo su movimiento. Por un momento muy breve, no podrían atacarlo mientras intentaban administrar su poder de magia oscura. Podría aprovechar ese breve momento y matar a uno de ellos. Entonces escapa. Fuera de la sala, examinados corruptos como Lee Changwee estaban acampando, por lo que sería imposible. Solo había una ruta de escape viable, a través del cielo. Más allá del trono que estaba sentado a doscientos metros de altura, estaba la cúpula en la parte superior del palacio. Perforaría eso si pudiera. Pero mientras sube será atacado por el sultán Salok. Y luego será atacado por los sumos sacerdotes que han logrado recuperar el control de su poder de magia oscura nuevamente. No importa cómo lo piense, no es posible con un ala. Ni siquiera hay una mínima posibilidad de victoria. Con solo esto, fue una tarea irrazonable. Como si reaccionara a las fuerzas mágicas oscuras que se entrelazaban a su alrededor, comenzó a brillar una luz roja del círculo mágico dibujado en rojo. Las canicas de alma falsas colocadas sobre el círculo mágico siguieron su ejemplo y comenzaron a iluminarse también. Entonces, Dana se quedó mirando fijamente las canicas. Otra ala. Quizás con esos. A partir de una tasa de éxito del 0%, se ha producido una variable. ¿Cuál será el costo? Simplemente no se puede predecir. Pero consideró que valía la pena intentarlo. 164. Dana tomó una decisión. Luego, con calma, envió un mensaje telepático a su maestro, a Prit. Maestro. ¿Estás loco? Le dije que nunca me hablara telepáticamente. Por favor, perdona mi falta de respeto. Tengo algo que debo decirte, no se pudo evitar. Estamos llevando a cabo la ceremonia más importante de nuestra organización en este momento. Hablamos luego. Tengo que decirte ahora. Es más importante que esto. ¿Qué es? Maestro, dijiste que un mago es más grande cuanto más tiempo permanece en secreto. Así es. El que el oponente no te conozca es prueba de que tienes la ventaja. El gran sultán el tercero Cajat Punaman en su vida e incluso después, nunca le fue revelado a ningún mago que él era el padre de la magia oscura. Pero, ¿por qué preguntas eso? Fue una larga platica, pero como fue a través de la telepatía, se transmitió en menos de un segundo. En ese caso, tengo que decirte algo que quería decirte desde hace mucho tiempo. Cuando te conocí, ya era mejor mago que tú, a Prit. Dentro de su máscara blanca, Dana sonreía. 165 Capítulo 173 Cambio Inesperado Parte 1 ¿Qué? Fue justo cuando el maestro Abrid no pudo contener sus sospechas. Dan entró de lleno en acción. Primero, derramó poder de magia oscura como loco y el poder de magia oscura que ya estaba atado con los otros sumos sacerdotes se volvió más complicado haciendo que el proceso para desenredar la magia fuera más complicado. Cook. ¿Qué es esto? Los sumos sacerdotes estaban nerviosos por el cambio inesperado. Hijo de puta, ¿estás loco? Se envió la furiosa telepatía de Abrid. Debido al sello de subordinación, podía deshacerse del círculo mágico oscuro de Dan en cualquier momento. Excepto que ahora era una excepción. Eso es porque si se deshacía del círculo de magia oscura de Dan en este momento, no había forma de saber cuánto más complicaría los poderes de magia oscura que ya estaban entrelazados. Ese fue el primer cálculo de Dana. En esta situación, Dan abrió su otra a la que había escondido todo este tiempo. Juntó las manos y las apretó mientras recitaba un hechizo. Sus poderes de magia oscura estaban enredados entre sí, por lo que no podían usarlos, pero él estaba recitando un hechizo. Lo que es peor, no fue magia negra. Mana. Los sumos sacerdotes, especialmente su maestro Abrid, no pudieron ocultar su sorpresa. Su discípulo al que había estado vigilando tan de cerca todo este tiempo era un mago ordinario en lugar de uno oscuro. No es posible. ¿Cómo podría haber dos tipos de energía en un cuerpo? ¿Y cómo es que él, el gran Abrid, no lo supo todo este tiempo? Dana había escondido completamente su maná. Lo había escondido. También que ninguno de los sumos sacerdotes se dio cuenta. Toda esa preparación le permitió a Dana llegar a este momento. No te lo dije, que soy mucho mejor mago que tú. 166. Con una palabra de simpatía, Dana mostró su destreza mágica. Luz para borrar la oscuridad. La perdición de la magia oscura estalló. Paat. Una luz brillante que hizo que la magia oscura se encogiera y radió y se extendió en todas direcciones. Kuduk. Uduk. La luz. Los poderes de magia oscura ya estaban enredados debido a la ceremonia, así que debido a la luz que hizo Dana, se volvieron aún más difíciles de desenredar. Sello de subordinación. April no tuvo otra opción. Para Dana, eso podría usar magia ordinaria, no podía dejar que él también conservara su magia oscura. Kuduk. Esta vez, Dana vaciló. Cuando el sello se activó, el círculo mágico oscuro comenzó a romperse. No se pudo evitar. Dana abandonó su círculo mágico oscuro para no resultar herido. Internamente por la destrucción del círculo, había expulsado todo su poder de magia oscura. Todo el poder de magia oscura que había reunido todo este tiempo se escapó de él. Fue decepcionante, pero no hubo tiempo para arrepentimientos. Debido a que su hechizo iluminaba la oscuridad, todos estaban cegados y no podían ver frente a ellos. Dana inmediatamente hizo una bola de fuego y se la arrojó a Prit. Cuando la cálida energía se acercó a Prit, se sobresaltó. Movió con fuerza el poder mágico oscuro que estaba enredado con los otros sumos sacerdotes y creó un escudo protector. Kualululun. Kuk. La capa protectora de último minuto que hizo apenas logró bloquear la explosión. Por el precio de usar con fuerza el poder de la magia oscura, hubo un dolor repentino como si sus entrañas estuvieran atadas y retorcidas. 167. Y luego, Pook. Kuk. La hoja de un cuchillo se le clavó en el estómago. Un ataque sorpresa. Dana, que se había acercado, lo había apuñalado con una daga que había escondido en su capa. Adiós, maestro. Tu hijo de cómo me engañaste y dos energías. Las cosas que son imposibles para usted son posibles para los examinados. Ex, examín. Dana se retorció y sacó la daga. Con la sangre brotando, Prit cayó al suelo. Dana usó magia voladora y se disparó por los aires. Deténlo. Primero date prisa y controla el poder de la magia oscura. Tenemos que proteger al sultán. Los sumos sacerdotes abrieron las puertas de la habitación hexagonal y gritaron. Lee Changwe y algunos otros hombres escucharon el alboroto y entraron. Un círculo mágico rojo sangre, un ataúd de piedra, canicas, el sumo sacerdote a Prit se derrumbó en el suelo. Estaban estupefactos por la impactante escena en la habitación. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó en la habitación? No pudieron comprender la situación. Bloquea a ese bastardo. Gritó un sumo sacerdote. Un hombre respondió con prontitud. Fue Lee Changwe. En un instante reunió su aura y saltó, en un instante superó la magia de vuelo de Dana. Después de alcanzar la cima, Lee Changwe extendió su mano derecha hacia el cielo. Arma. Una espada apareció en su mano derecha. Protección de maná, cinco capas. 168. Dana convocó cinco capas de magia protectora. Con todas sus fuerzas, Lee Changwe empujó hacia abajo con su espada que había sido imbuida de aura. Kua Aan. Se escuchó un fuerte sonido explosivo. A raíz de las secuelas del accidente, Dana se vio obligada a retroceder y Lee Changwe fue empujado hacia arriba. En ese momento, Lee Changwe se bajó de la pared y cambió de dirección para hacer la bata. Cuando la distancia se cerró entre ellos, Lee Changwe vio a Dana. La máscara blanca de la colisión hace unos momentos se había roto y se había ido volando a alguna parte. ¿Dana Litalin? Encantado de conocerlo, señor Lee Changwe de China. Uh. Lee Changwe se quedó estupefacto. No creía que hubiera una persona más cercana a la raíz del problema del examen que él. Pero aquí estaba un examinado estadounidense vestido de sumo sacerdote. Se sintió como si lo hubieran apuñalado por la espalda. Pero su sorpresa duró solo un momento. Lee Changwe y Dana entraron en acción. Cuando Lee Changwe balanceó su espada de aura, Dana usó magia de protección y magia de restricción al mismo tiempo. Estaba usando dos hechizos mágicos a la vez, pero sin cantar realmente. Realmente mostró las habilidades y la dignidad de alguien que ocupa el primero en el mundo. Kuan Willy Lee la magia de protección detuvo la hoja de aura una vez y luego, una cuerda hecha de maná trató de envolver a Lee Changwe. Lee Changwe volvió a pisar la pared y cambió de dirección. Logró esquivar la cuerda de maná. Estas acrobacias en el aire tenían que ser vistas para creerlas, Lee Changwe seguro que no era una persona común. Dana siguió usando su cuerda de maná mientras descendía. En ese estado, con una mano todavía maniobrando la cuerda de maná, la otra mano estirada hacia abajo. 169. De la mano apuntada al suelo salió otra cuerda de maná. Bloqueadlo. Está apuntando a los sumos sacerdotes. Los hombres estaban protegiendo a los sumos sacerdotes que todavía estaban tratando de resolver el poder de la magia oscura. Pero la cuerda de maná no les apuntaba. Willy Lee. La cuerda de maná recogió todas las canicas del alma que habían caído sobre el círculo mágico y se las llevó a Dana. No. Deténlo. Ese traidor. Todos los sumos sacerdotes gritaban. Cuando finalmente pudieron ordenar sus poderes de magia oscura, comenzaron a prepararse para lanzar hechizos de magia oscura. Arriba, Lee Changwe estaba subiendo su espada de aura, presionando hacia él. Las canicas de alma falsas llegaron a la mano de Dana. Quaya. Comenzó la magia oscura de los sumos sacerdotes. Alguien abrió una puerta y monstruos no muertos voladores salieron de su interior. Alguien más convocó las llamas del infierno y trató de prender fuego a Dan. Un sacerdote incluso convirtió al Aprit asesinado en un no muerto y lo obligó a usar magia. A pesar de ser convertido en un no muerto, Aprit originalmente poseía una gran cantidad de poder mágico y era extremadamente peligroso. Lee Changwe estaba apuntando con un golpe mortal a la garganta de Dana. A través de esto, Lee Changwe planeaba obtener un premio adicional de los sumos sacerdotes. Más que nada, lo que Dana estaba haciendo ahora tenía que estar relacionado con la misión final de los exámenes, por lo que no había forma de que pudiera simplemente dejarlo ir. ¿Es la muerte o es la vida? ¿Qué decidí? Dime, ángel. Al final, Dana hizo su apuesta y fue con todo. Círculo dual, habilidad especial, dos tipos de energías que no se mezclan para que puedas llevar ambas a la vez. Absorbe la energía, objetivo internamente y se guardará. 170. Energía seleccionada, maná. Esta fue la clave de cómo fue discípulo de Aprit todo ese tiempo y cómo actuó como sumo sacerdote. También fue la clave de cómo aceptó con calma el sello de subordinación de Aprit. Ahora que se usó el sello de subordinación y había perdido su magia oscura, su última opción era usar maná. Por favor. Dana absorbió las canicas de alma falsas. Y luego, energía seleccionada, maná, fuerza vital sí. Ahora era el momento de probar qué tipo de resultado se obtendría de esta sinergia. Las amenazas a su vida inminentes estaban llegando desde todas las direcciones. Dana tenía maná en una mano y fuerza vital en la otra. Luego combinó los dos. Paat. Mientras lo hacía, una luz increíble llenó la habitación en forma de hexágono. Esto es. El propio Dana se sorprendió. Fue una reacción mucho más grande de lo que esperaba. Entonces esto es. Dana, sintiéndose confiada, usó magia después de combinar las dos energías. Luz para borrar la oscuridad. Mostró el poder extremadamente fuerte que mostraba el poder del maná y la fuerza vital. La poderosa luz convirtió la magia oscura de los sumos sacerdotes en nada. Aprit, que se había convertido en un no muerto, volvió a ser un cadáver y cayó al suelo. Eso no fue todo. Hurún. Una luz roja irradió del círculo mágico y el ataúd de piedra. La luz roja se convirtió en una red redonda y protegió el círculo mágico y el ataúd de piedra. 171. Eses y activaron las medidas de protección. Es, es tan poderoso. La raíz de la negromancia, las medidas de protección del sultán Cajad, habían activado y bloqueado la luz que hacía Dana. Al ver esto, Dana se sintió segura. Este es el rival perfecto de la magia oscura. La combinación de mana y fuerza vital tuvo un efecto fatal en la magia oscura. Hasta el punto de que las medidas de protección que nunca se activaron durante los últimos cientos de años se habían activado. El ataque de los sumos sacerdotes fue neutralizado en un instante, ahora el único problema era Lee Changwe. Muere. Lee Changwe estaba cayendo y balanceando perpendicularmente su espada de aura. Deformación. Destello. Dana desapareció y reapareció sobre la cabeza de Lee Changwe. Como una maldita rata. Lee Changwe giró en semicírculo y balanceó su espada de aura hacia arriba. Pero Dana usó magia de protección y magia de vuelo al mismo tiempo. Dejando atrás solo su magia de protección, Dana voló. Kua-an. La hoja de aura golpeó la red de protección causando una fuerte explosión. El asombro se podía ver en el rostro de Lee Changwe. La magia de protección solo tenía una capa, pero su dureza era diferente a la de antes. Dana siguió volando. 50 metros, 100 metros, 150 metros. Su majestad. Sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes gritaron. Al final, había alcanzado el trono del sultán que estaba sentado a 200 metros de altura. 172. Se miró a los ojos con el sultán Salok. Dana sacó una daga de su reloj y la arrojó. Wick. La daga atravesó el cuerpo del sultán Salok y rebotó en la pared detrás de él. Dana sonrió. Como me alegro de verte. Sabía que eso pasaría. Bastardo impertinente. Reprendió al sultán Salok con una expresión como si nada hubiera pasado. La cara sonriente de Dana no cambió. Cobarde. Bastardo. El rostro del sultán Salok se puso rojo de rabia. Dana dejó atrás el saludo del sultán Salok y continuó subiendo. ¿Cuán? Simplemente así atravesó el techo y escapó a través de la cúpula del palacio. Dana Litalin había ganado su apuesta. ¿Cuá? Los gritos de rabia del sultán Salok resonaron. Los tres sumos sacerdotes restantes, junto con los hombres allí reunidos también, no sabían qué hacer. Maldita sea. Todo lo que le echan we también pudo hacer fue maldecir. Que un examinado como él se hiciera pasar por detrás de escena como un sumo sacerdote lo había interpretado lo hacía sentirse sucio y usado. 173. Capítulo 174 Cambio Inesperado Parte 2 Momentos antes de lograr su gran trabajo, la asociación de vida y muerte del segundo advenimiento se vio envuelta en el caos. Se jugó el corazón de la asociación de vida y muerte del segundo advenimiento, que nunca había permitido el contacto con el exterior. Perdieron una cantidad considerable de las canicas de alma falsas que habían preparado durante tanto tiempo, perdieron a dos de sus cinco sacerdotes y uno de ellos era un traidor. Se le conoce como Dan Alitalin y es un examinado como yo. Esos bastardos examinados ya se han infiltrado en nosotros hasta este punto. El sultán saló que estaba increíblemente furioso después de escuchar a Lee Changwe. Pasó diez años con nuestra asociación y más de cinco años como sumo sacerdote. E incluso entonces no había nadie aquí que lo supiera. Los tres sumos sacerdotes no sabían qué hacer y bajaron la cabeza. Él tampoco sólo usó magia normal sino un tipo extraño de magia, entonces, ¿cómo es que ninguno de ustedes se dio cuenta en todo este tiempo? ¿Qué hizo el sumo sacerdote a Prit que no sabía que su discípulo no era sólo un simple usuario de magia oscura? Pedimos disculpas, sumo sacerdote. Por favor, castigue nuestra ignorancia, señor. Los sumos sacerdotes se arrodillaron. A pesar de que era un sumo sacerdote que estaba junto a ellos, todos ellos sin tener ni idea sólo significaba una cosa. Significaba que las capacidades mágicas de Danal y Talin superaban a las de ellos. Entonces, Lee Changwe abrió la boca. Ellos no tienen la culpa. ¿Qué es lo que quieres decir? El sultán Saloch miró a Lee Changwe. Incluso entre todos los examinados, se podría decir que Danal y Talin es el mejor. Si alguien como él estuviera decidido a mantener su identidad en secreto, sería difícil que alguien lo atrapara. Es el mejor examinado es lo que dices. Sí, sumo sacerdote. HMM, el hombre que vi hoy ciertamente no era un tipo normal. 174. Había cuatro sumos sacerdotes más Lee Changwe y otros guardias, pero arruinó la ceremonia y aún así logró escapar. No sólo eso, sino que mató a su propio maestro que le había enseñado magia negra. Eso era lo bueno que estaba después de haber perdido por completo toda la magia oscura a través del sello de sirviente que había subido de nivel después de tantos años. Además de eso, esa extraña magia arrojada al final, ¿qué fue eso? Anuló toda la magia oscura de los sumos sacerdotes en un instante. Además, las medidas de seguridad del gran sultán Cajat Punaman el tercero también se activaron a partir de él. Todo este tiempo sólo hubo otro caso en el que se activaron las medidas de seguridad. Hubo un sultán que no estaba de acuerdo con la asociación de vida y muerte del segundo advenimiento y la migromancia misma y trató de deshacerse de ella. El cuadrado mágico y el ataúd de piedra nunca se rompieron y ese sultán debió haber sido maldecido porque fue golpeado por una enfermedad y luego abandonó el mundo. Después de eso, nunca volvió a activarse, pero gracias a que Dan Alitalin usó su extraña magia, se activó. Ese era el rival de la magia oscura que era más peligroso que las invocaciones espirituales. ¿Y qué hay de ti? Preguntó el sultán Salok a Lee Changwe. ¿A qué te refieres, mi señor? Estoy preguntando si puedes manejar a ese villano traidor, Dan Alitalin. Por un momento, los ojos de Lee Changwe brillaron. Como un halcón que acaba de encontrar su presa. No estoy seguro. ¿No dependería eso de lo mucho que el señor sultán quiere que Dan Alitalin muera? Una pregunta indirecta para preguntar cuánto le pagarían. Bastardo imprudente. El sultán Salok miró a Lee Changwe como si estuviera mirando un insecto. Lee Changwe, un maestro del aura, con su vista mejorada por el aura, podía ver su mirada pero no le importaba en absoluto. Dijo el sultán Salok. 175. Pero, irónicamente, debido a esa obvia codicia, sé que puedo confiar en ti. Porque puedo ver en tus ojos lo que realmente quieres. Estoy agradecido de que reconozcas eso. Respondió Lee Changwe descaradamente. Si vuelves con el cuello del traidor, te daré más magión y tesoros de los que sabrás qué hacer. Lee Changwe hizo una sonrisa de satisfacción. La orden se llevará a cabo después de que se discutan los detalles. Visconde Heinz. Llegué al territorio que ahora era mío. La mansión estaba envuelta en una muralla, el típico castillo de un señor. Comparado con Odín, el conde del territorio Wolfembrooke, la escala era más pequeña y las instalaciones gastadas, pero era elegante y clásico y me gustó. Habiendo dado la vuelta al cielo sobre la residencia de las águilas con Chahiye, sentí satisfacción. Pensar que era mío tenía una sensación de éxito, como si fuera de la realeza real. Piénsalo. En un momento, estudié durante años con la esperanza de ser un funcionario público y vivir de un sueldo del tamaño de una cola de rata y ahora soy un señor. Un autócrata que gobernaba un territorio y su gente. Qué extraordinario salto de estatus. Trae a Yoji Soi Chahinyuk. Ante mis palabras, Yoji Soi Chahinyuk aparecieron fuera del espacio virtual. Habiendo aparecido en el aire, las dos personas, por supuesto, comenzaron a caer al suelo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? Sin saber lo que estaba pasando y siendo sacados de repente del espacio virtual, los dos se tambalearon en el aire, asustados. Bueno, supongo que ya es suficiente de jugar con ellos. Saqué a número 3 y el número 4 del espacio virtual y les pedí que atraparan a las dos personas. Cabalgando sobre las águilas ahora, los dos deben haber entendido la situación porque me miraron. No puedes sacarnos con más modales. 176 Estúpido, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Ignoré limpiamente a las dos personas que gruñían mientras descendía primero hacia la residencia. Las águilas que transportaban a tres personas me siguieron, bajaron y aterrizaron en la puerta principal de la muralla. ¿Quién, quién eres tú? Soldados con armadura y con lanzas, preguntaron sorprendidos después de vernos bajar del cielo. Saqué mi identificación del interior de mi abrigo. Soy el barón Kim. El rey me ha nombrado el nuevo propietario de este territorio. Ah, un nuevo señor. Los soldados se sorprenden y se miran y murmuran. Un, disculpe señor. Un soldado que parecía un veterano se me acercó y tomó mi identificación. Lo miró detenidamente y me lo devolvió y dijo. Parece genuino pero necesitamos pruebas más definitivas. Debo disculparme, pero podrías esperar hasta que podamos traer al administrador del territorio aquí. Tenemos que esperar aquí. Entonces el soldado veterano parecía estar en un aprieto. Lo siento. Es solo que como un varón y su grupo no parece normal, así que hasta que podamos verificar su identidad para dejarlo entrar sería un poco. Ah bueno. Esperaremos. Por supuesto, Chahille con sus espadas dobles atadas a su cintura más yo ojizó en su atuendo de mago y la gran complexión de Chahiniuk, no había una persona de apariencia promedio entre nosotros. Parecía que los soldados hicieron bien su trabajo, lo que me gustó. Debido a que el señor estuvo ausente durante tanto tiempo, el ejército podría haberse vuelto flojo, pero parecen más disciplinados de lo que esperaba. Chahille también debe haber estado satisfecha ya que dio una evaluación positiva. Un poco más tarde, la puerta del castillo se abrió y apareció un grupo. Un joven en el frente se inclinó hacia mí. Barón, saludos a su excelencia. ¿Eres el administrador de este territorio? 177. Sí, soy el agregado residente Eduard Pell. Desde la época del Visconde Jaimes he sido agregado residente e incluso después de que el territorio fuera devuelto al rey, por orden del rey, seguí siendo responsable de la gestión del territorio. Si yo soy el presidente, él sería como el director ejecutivo. Eduard continuó diciendo. Ya recibí noticias del reino. Primero, ven por aquí, sígueme por favor. Está bien. Seguimos a Eduard y entramos. Eduard nos acompañó a la oficina en este piso y luego me entregó un sello grande. Este es el sello oficial del dominio de Jaimes. Podrías colocar tu identificación aquí. Puse mi identificación en el sello. Vibrar. El sello del dominio vibró. Eduard miró por encima del sello del dominio y luego me presentó sus respetos una vez más inclinándose por la cintura. Ha sido verificado. Estoy feliz de que hayas venido a este señorío. Uh, cierto. Intrigado, mire el sello del dominio. En un lugar como este sin tecnología de comunicación básica, ¿cómo es posible tal verificación? Entiendo que es magia, ¿pero por qué mecanismo? Ella debió haber visto la curiosidad en mi rostro porque yo ojizó o dijo. Ese sello probablemente fue otorgado personalmente desde el palacio al señor supremo en este territorio. Después, no importa quién se convierte en el señor de este dominio, simplemente se transmitió hasta que llegó a usted. En su identificación, también, hay magia que dice su título y su territorio, que es la forma en que podría verificar. Ah. Es como ha dicho el miembro de su grupo. Ahora, este sello no puede ser usado por nadie más que usted, mi señor. Ante la explicación de Edwards, asentí sin comprender. Había tanta magia en él. En comparación con los tiempos modernos, las cosas básicas que estamos acostumbrados a parecer pésimo en este mundo, pero en realidad hay puntos que se comparan con nuestra ciencia de vanguardia. 178. Entonces, Edwards volvió a abrir la boca con cautela. ¿Y qué es? Según la información que recibí del palacio, una vez que se completó la transferencia de territorio, se estableció en mi contrato que mi empleo dependería de su decisión. Ah. Si permanecerá sentado como director ejecutivo o será destituido depende de mí. Yo pregunté. ¿Y tienes otros planes? Jaja, si me despiden, estaré en condiciones de buscar un nuevo empleo. Respondió Eduard mientras se rascaba la cabeza. En primer lugar, su personalidad parece afable, lo que me gusta, pero no he verificado su carácter ni su capacidad de trabajo, por lo que soy reacio a decidir su destino de inmediato. Después de considerarlo un poco, dije. En primer lugar, informe los últimos acontecimientos a mi esposa, por favor. Después de eso, decidiré su situación laboral. Entendido. Pero cuando dices esposa a la que te refieres, hice un gesto en silencio a Chahie que estaba a mi lado. Mi esposa. Ah. Encantado de conocer a la esposa del varón. Soy Chahie. Cha. ¿Qué dijiste? Solo llámame esposa del varón. Ah, sí, sí. Ante la inquebrantable energía de Chahie, Eduard se sometió y mostró su respeto con la cabeza inclinada. Por otra parte, la esposa de un varón con dos espadas en la cintura, ¿cómo no podría tener una energía fuerte? Oh, él la llamó su esposa. En este mundo deben haber estado jugando a las casitas. Uh, wow. Los vanos celos de Yo-Hijo se mezclaron. Hice que Chahie se hiciera cargo del negocio de Eduard y, al hacerlo, juzgué su capacidad comercial y su disposición. 179. Si es una buena persona, haré que siga trabajando. Sus primeras impresiones fueron buenas, pero si es posible, podríamos dejarle los molestos asuntos triviales porque no había necesidad de hacer sufrir a Chahie por ellos. Sería bueno dejarle todas esas cosas a él. Eduard siguió guiándonos como un guía turístico y nos mostró la residencia. Fue después de tener una idea del lugar cuando configuré habitaciones para que Yo-Hijo y Chahinyuk se quedarán y solo quedamos los tres cuando Eduard me dijo en voz baja. En realidad, no hace mucho, vino una persona extraña. Estaba buscando a mí. M. Un hombre llamado Litalin. Dijo que lo sabría solo por el nombre y dijo que estaría cerca hasta que vinieras. ¿Litalin? Estoy completamente sorprendido. Dana Litalin ya estaba aquí. Entonces, ¿eso significa que ya ha cumplido su promesa? ¿Cuándo no ha pasado tanto tiempo desde que comenzó este examen? Cuando se jactó de deshacerse de dos sumos sacerdotes, recordé que Chahirie y yo no pudimos evitar sorprendernos. Envía a alguien ni tráemelo. Entendido. Este guard desapareció y luego saqué el walkie-talkie y llamé a Odín. Fue para que pudiera comprobar si Dana Litalin realmente cumplió su promesa. 180. Capítulo 175 La vida de un varón Parte 1 No mucho después de que envié a alguien, Dana Litalin vino a nosotros. ¿Has estado bien? Este apuesto hombre blanco de cabello oscuro tenía una sonrisa amistosa. Me alegro de verte. ¿Dónde te has alojado? Hay una casa popular vacía cerca, yo me estaba quedando allí. ¿Uno casa popular? ¿Uno casa popular de este mundo? Eso debe haber sido bastante incómodo. No fue realmente. Pasé 10 años en el lugar más incómodo del mundo, por lo que cualquier otro lugar es agradable. Sin saber el significado de esas palabras, Dana nos contó una historia detallada. Dana Litalin Su plan en arena fue realmente impresionante. Después de aprender magia de la sociedad mágica, se puso en contacto con el sumo sacerdote Aprit y se convirtió en su discípulo y se infiltró en su organización. Estaba marcado con el sello de la subordinación, pero con una habilidad especial llamada círculo dual, pudo tener tanto magia normal como magia oscura simultáneamente. Resistió la observación 24 horas al día, 7 días a la semana de su sospechoso maestro Aprit, fingiendo ser ignorante y más débil que su maestro. Al final, se convirtió en sumo sacerdote y ejerció el poder ejecutivo más alto de su organización durante 5 años. La Asociación de Vida y Muerte del Segundo Advenimiento es una organización secreta creada hace cientos de años por el que unificó el continente, el Sultán Cajad Punaman. Además de nosotros, el reino de Arenda también se las ha arreglado para averiguarlo. Pero no teníamos idea de que la organización fue creada personalmente por el Sultán Cajad. Probablemente pensaste en él como el emperador King de China, ¿verdad? Pero Sultán Cajad es un poco diferente. No se metió en la magia oscura al final de su vida por la inmortalidad. En cambio, fue un gran mago oscuro desde el principio. Así es como fue posible conquistar todo el continente. Sí. Bajo el estandarte del Sultán Cajad había muchos magos, pero a pesar de todo eso, ni uno solo sabía que era un mago oscuro. La explicación de Dana continuó. 181. El hecho de que pudiera ocultar su magia oscura también que ningún otro gran mago se enteró solo significaba que era mejor que nadie. En la historia y en la historia no oficial no hay ningún registro de que esté conectado con la magia oscura. Luego, después de escuchar esta historia, Chahille preguntó de repente. Entonces realmente casi mueres. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre, si ese día la ceremonia hubiera revivido con éxito al sultán Cajad, no habría detectado el sultán Cajad el maná que había escondido en su pecho, señor Litalin. Ahora que lo mencionas, sí. Dana sonrió. Realmente elegí el camino de la vida. Tuve mucha suerte. Es una historia impresionante, pero para nosotros tenemos que verificar si es cierto o no. Si es cierto, entonces eso contará como usted, más a Prit, como dos sumos sacerdotes que han sido retirados de la organización, lo que significa que habría cumplido su promesa. Ante las palabras de Chahiye, Dana sintió con la cabeza. No tengo pruebas concretas, pero haré todo lo posible por mostrárselas. Primero, arma. De repente, Dana convocó una daga. Parecía un artículo comprado con karma. Con una luz negra como la obsidiana, una superficie lisa que reflejaba toda la luz, una elegante daga. Te daré esto como regalo. Es la daga que usé para matar al sumo sacerdote a Prit. Ah, gracias. Recibí la daga negra de Dana. Pero en el borde oscuro de la hoja no había sangre. Convocar tablet, muéstrame la información sobre esta daga. Luego, la explicación sobre la daga apareció en la tablet. Daga de sangre negra. Una daga especialmente creada con magia oscura. Cuando la hoja entra en contacto con la magia oscura, ejecuta una maldición que induce una hemorragia, por lo que puede ser fatal para alguien con magia oscura. De los artículos que puedes obtener de un premio de karma, ¿hay algo como esto? No. Lo hice yo. 182. ¿Lo hiciste? Sí, después de que todo estuvo terminado, lo inventaré para poder convocarlo y desinvocarlo en cualquier momento. Y de esa manera, podría ocultárselo a mi maestro. Me quedé completamente sorprendido. ¿Estaba lo suficientemente versado en magia oscura como para hacer algo como esto? Incluso los examinados que usan magia no pueden hacer tal cosa después de estudiarla, sino que prefieren comprar como una habilidad con karma. Pero sorprendentemente, Dana realmente está bien versada en magia y magia oscura. Como un mago ordinario de arena. Supongo que por eso está en el puesto 1 del mundo. Realmente es algo. En cierto modo, se podría decir que es un caso similar al de Lee Chang-wee, que ya era un gran artista marcial antes de convertirse en examinado. Incluso en comparación con un examinado con el mismo nivel de habilidad, su talento le dio la capacidad de llegar a la cima sin importar nada. Miré la daga de sangre negra, pensando detenidamente, y le pregunté a Dana. Quizás, ¿a cuántas personas has matado o herido con esta daga? La única persona que murió por esa espada fue a Prit. Aparte de eso, nunca lo he usado. Ya veo. Saqué a número 1 del espacio virtual. Baeek. Toma, huele esto. El primero acercó la cara a la daga de sangre negra y aspiró. ¿Puedes encontrar a dueño de este olor? Sin un sonido, el número 1 levantó un ala y señaló a Dana. Mi palma golpeó mi cara. No, él no, encuentra al dueño del olor de la sangre en la daga. Número 1 olió la sangre en la hoja. Incluso con la sangre limpia, si se usaba para apuñalar a alguien, seguramente habría olor a sangre en la hoja. El primero olisqueó, resopló y negó con la cabeza. 183. ¿No hay olor a sangre? Número 1 negó con la cabeza. Eso significa que puede oler la sangre, pero no pudo encontrar a dueño de ese olor. Si la habilidad de rastreo de animales no funciona, entonces solo podría haber una razón. Porque el dueño de ese olor ya no está en este mundo. Seguro que, dijiste, la persona apuñalada por esta espada ya no está por aquí. Lo que acabas de hacer, fue una habilidad. Sí, mientras el dueño de ese olor existe en el mundo, no importa dónde se encuentre, es posible rastrearlo. Viendo que no puedo, está muerto. Por supuesto. Porque, como he dicho, Aprit está muerto. Pero no hay pruebas de que la persona que murió por esta espada fuera Aprit. Señaló a Chahie. Dana se encogió de hombros. Eso puede ser así. Pero si miras el Imperio Aman dentro de los movimientos, encontrarás muchos casos de prueba situacional de que mis palabras son ciertas. Por ejemplo, deberías poder encontrar el rumor de que un intruso escapó a través de la cúpula del palacio, y... Luché allí y en medio de mi escape absorbí algunas de las almas falsas. Por eso no hubo suficiente fuerza vital para realizar la ceremonia de avivamiento. Entonces intentarán recuperar lo que han perdido. Exactamente mi punto. ¿Qué método crees que hay para recolectar fragmentos de alma rápidamente? Ante su pregunta, pude evitar pensar reflexivamente en el ejército pirata. La razón por la que los magos oscuros se tomaron de la mano del ejército pirata fue por una razón. Una masacre Precisamente, probablemente comenzarán una guerra. Más que una simple masacre, es mucho más fácil recolectar fragmentos de alma en la guerra. Porque puedes reunir los fragmentos de alma del enemigo y los muertos en batalla. Además de eso, si en medio de la guerra, si hay víctimas civiles, nadie pensará que fue extraño. Arena, donde los derechos humanos no existían. 184. Los soldados aceleraron de la guerra que masacraron a civiles y saquearon. No sería una ocurrencia rara. Tuve la sensación de que todas las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Misión. Dentro del límite de tiempo, prepárate para la invasión del Imperio Aman. La razón por la que obtuve la misión de prepararme para la invasión del Reino de Aman con un límite de tiempo de dos años. Eso coincide con la misión actual de Dana. Desde otro punto de vista, es porque Dana aclaró su misión que el Imperio Aman no puede evitar ir a la guerra. Desde hace mucho tiempo, el Imperio Aman ha estado abasteciendo a su ejército, pero su verdadera razón era que después de revivir al Sultán Cajad, estaban planeando conquistar todo el continente. Dana continuó diciendo. Pero ahora la situación ha cambiado. Para el resurgimiento del Sultán Cajad, las situaciones que ahora necesitan ir a la guerra. Seguramente, atacarán a sus reinos vecinos, comenzando por la nación más débil. ¿Qué tal aquí, el Reino de Arend? El Reino de Arend es una nación fuerte que incluso la nación más fuerte el Imperio Aman no puede mirar a la ligera. Probablemente no. Atacarán de inmediato, pero eso no significa que puedas bajar la guardia. ¿No deberíamos advertirles sobre esto a la montaña marrón? Me preguntó Chahie. Ah, sí. Dado que los árboles de la vida de los elfos serán buenos objetivos. Para recuperar las almas falsas que perdieron con Dana, probablemente irán por los árboles de la vida. Dana habló. He oído hablar de la montaña marrón. Actualmente, que los elfos tienen tres árboles de la vida es algo que los sumos sacerdotes también saben. Los elfos son bastante fuertes, pero los sacerdotes definitivamente irán tras ellos. No es una tarea ordinaria, por lo que probablemente un sumo sacerdote se proponga hacerlo él mismo. Bien, entonces debes saber el aspecto, la vestimenta y los nombres de todos los sumos sacerdotes, por supuesto. Jugué a sumo sacerdote con ellos durante cinco años. Dana sonrió. 185. No tienes que preocuparte por la montaña marrón. Estoy siguiendo a los sumos sacerdotes y figuras importantes de los movimientos de la asociación de vida y muerte del segundo advenimiento todos los días. Incluso ahora mismo. ¿Cómo, todos los días? He elevado mi habilidad de guía al nivel intermedio 1. De modo que, no solo puedo decir en qué dirección están, sino que también puedo saber aproximadamente qué tan lejos están. Lo primero que hago cuando me despierto es comprobar sus ubicaciones. Por lo general, la habilidad de guía no se eleva más allá del nivel de entrada 1, pero la ha elevado a intermedio. Después de escuchar la historia de que ha estado encubierto con asociación de vida y muerte del segundo advenimiento durante 10 años, me di cuenta de lo cuidadoso que era como persona. Dana continuó hablando. Para esta etapa del examen, me quedaré aquí y te ayudaré. ¿Nos ayudarás? Sí, todavía no me he ganado completamente su confianza, así que ayudaré de muchas maneras y me la ganaré. El conocimiento que tengo es significativo, por lo que será de gran ayuda en sus misiones. Eso es un eufemismo. Estuvo activo en el corazón del enemigo durante 10 años, tendrá más de un fragmento o dos de información valiosa. No solo eso, sino que ocupa el primero en el ranking mundial. Chahiye se acercó a mí y me susurró. ¿Qué tal si le preguntas sobre la misión del equipo Yo-Hizou? ¿Eh? Correcto. Ahora que me han recordado, llamé a Yo-Hizou y Chahi-Nyuk. Habiendo sido llamado por mí, les presenté a los dos a Dana y estaban completamente sorprendidos. ¿Dana Litalin? ¿El mejor clasificado del mundo? En verdad, te veo en la vida real por primera vez. A estos dos, Dana les dio una sonrisa especialmente brillante. Un placer conocerte. Ejeje, gusto en conocerte. Eres muy guapo. Yo-Hizou comenzó a agitar su cola hacia el guapo Dana. De todos modos, le expliqué la misión de los dos pueblos y le pregunté si sabía algo. 186. Una misión para investigar el poder de facto detrás del cónsul Rumad. Cónsul Rumad dices. Él es el cónsul de la ciudad de Lamán. ¿La ciudad de Lamán? Ah, ahora lo entiendo. Dijo Dana. Lamán está justo enfrente de la región norte del reino de Arend y su frontera, así que en caso de emergencia, el despliegue militar ocurre primero allí. Desde dentro del reino de Arend había dos miembros de la realeza que trabajaban con nosotros, sumos sacerdotes, por lo que el cónsul Rumad habrá intercambiado cartas confidenciales con uno de esos dos. Y, ¿eh, quiénes son? El actual rey de Arend, Alcefón III, su hermano menor de una madre diferente, medio hermano paterno, duque Cornwall, y el conde Sendels de la región norte de Arend. Probablemente sea el conde Sendels. Siento que la misión del equipo de Yo-Hizou se resolverá más fácil de lo esperado. No necesitaban mi ayuda en absoluto. 187. Capítulo 176, La vida de un varón, parte 2 El duque de Cornwalles, el actual rey de Arend, Alcefón III, hermano menor de una madre diferente, tiene mucha ambición y todavía está buscando tomar el trono de sus hermanos. Y el conde Sendels, el general a cargo de proteger la región norte del reino de Arend, parece reacio a dejar que su vida termine en la frontera. Dana había convocado una mochila de artículos y de dentro sacó un mapa. Esta es la ciudad de Lamán, y las áreas que el conde Sendels tiene bajo su jurisdicción están por aquí. Cerca, no. Creo que la persona que intercambia cartas secretas con el cónsul Rumad es el conde Sendels. Efectivamente, su conocimiento como antiguo sumo sacerdote de la segunda venida estaba brillando. En el acto, Dana señaló quién es quién en los países. Oh, entonces solo tenemos que investigar a ese bastardo para completar la misión. Se regocijó Yojizo mientras aplaudía. Estoy casi seguro, pero no podemos estar 100% seguros, así que no vayas a investigar todavía. Comience con una investigación preparatoria. Eso no es ningún problema. Gracias. Encantado, Yojizo me miró mientras su boca seguía sonando. Oye, parece que no necesitaremos tu ayuda. No es el Imperio Aman ni nada por el estilo, así que estaremos bien si vamos solos. ¿Estás seguro de que estarás bien? No es tan peligroso como el Imperio Aman. Tienen una conciencia culpable, por lo que no pueden actuar abiertamente. De todos modos, pensé que el problema de la misión de las dos personas estaba resuelto de manera aproximada. Los dos dijeron que se quedarían aquí un poco más antes de partir. Me alegro de haber podido ayudar. Dana, sonriendo con una sonrisa amistosa. Seriamente. Realmente debiste haber sido un sumo sacerdote. Eso no fue una mentira. De todos modos, ya que nos ayudarás mientras te quedes aquí, gracias, sinceramente. No lo menciones. Ya terminé la misión, así que solo estoy pasando el tiempo. Podría obtener un premio de karma adicional por ayudarlos a 188. Todos. Dado que mi misión era matar a April y obstruir la ceremonia de avivamiento. Dana estaba llegando a una conclusión bastante lógica. Su misión era el asesinato de April y reprasar el avivamiento. Ayudarme podría ser el camino para reprasar la ceremonia. Además de eso, tiene que ganarse nuestra confianza para que el trato que la familia Maglum quiere se haga realidad. Pero hay una cosa que es extraña. Chahille planteó una objeción. Digamos que se alcanzó la meta del segundo advenimiento y revivió el tercer sultán en Cajat Punaman. Con el método antinatural de magia oscura que revivió al sultán de hace cientos de años, ¿podrá llegar al poder? No importa cuán grande sea el gobernante, han pasado cientos de años, ¿estás preguntando si será reconocido como soberano? Sí. Dana sonrió mientras decía. Entonces déjame preguntarte esto. Cuando le dieron este territorio y se convirtió en varón, ¿cómo se reconoció? Para la gente de esta tierra, una persona que no conocían apareció de repente con nada más que una identificación y dijo que era el varón, ¿aceptaron eso? Entonces dije. Eso fue posible porque tenía la identificación con el sello de varón que lo probé, ah. Me di cuenta mientras decía la respuesta. Dana explicó. El emperador King de China unificó todo el país, luego conquistó Dorrian y Un y creó las bases para que China continental se convirtiera en una sola nación. Sultán Cajá de similar. Con habilidades mágicas allanó el camino para una base soberana segura. TLN. No tengo idea de qué es esto o si es correcto. Estaba escrito en chino. Continuó explicando que el proceso de cuando llegué a este territorio y usé la magia para demostrar que mi sello de varón era legítimo fue presentado por primera vez por Cajá Punaman. Para gobernar un territorio conquistado tan grande, se necesitaba un sistema sistemático como ese. Gracias a eso, los casos de suplantación de la nobleza desaparecieron y el sistema de gobierno se hizo más fuerte. ¿Pero crees que esa fue la única razón? 189. De ninguna manera, todo fue calculado. Incluso había anticipado el hecho de que no sería revivido durante un largo periodo de tiempo, cientos de años. En ese momento, incluso si su base política ya no estaba allí, creó un sistema en el que podía volver a subir al trono. Punto 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 punto, una estrategia que miraba a cientos de años por delante. Cuando hubiera revivido, usando esa herramienta mágica, tendría un sistema para regresar automáticamente al trono. Me puso la piel de gallina. ¿Sabes que es aún más aterrador? Dijo Dana. No es solo el imperio Aman. Los sistemas de otros países copiaron la técnica que dejó el sultán Cajal. Plantó un sistema en un continente unificado, por lo que, por supuesto, usarían el sistema existente que ya estaba en su lugar. ¿Hay algún problema con eso? Nadie se ha dado cuenta de que la técnica que permitirá que el revivido sultán Cajal vuelva al poder está oculta en el sistema mágico del imperio Aman. Entonces, ¿qué pasa con otro país que lo copió? Quizás los sistemas de otras naciones reconocerán automáticamente la soberanía del sultán Cajal. Puede que no sea tan fácil, pero los territorios ya ocupados caerán fácilmente en manos del sistema gobernante. Que un territorio ocupado pueda ser tomado tan fácilmente es en realidad algo aterrador. Es como si los sistemas informáticos de un país fueran pirateados y controlados por otro. La idea hizo que mi cabello se erizara y los huesos se estremecieran de horror. Una persona verdaderamente digna de ser el objetivo del examen final. Habiendo aceptado a Dana como dependiente, comenzó el trabajo en todo el territorio. Es lo que se podría decir, pero en realidad no estaba haciendo mucho. Chahille recibió informes de trabajo del administrador del territorio, Edward, y parecía que estaba entendiendo mejor el funcionamiento interno. 190. Sentada quieta, escuchando y aprendiendo, lentamente comenzó a preguntar esto y aquello ya en poco tiempo estaba dando órdenes. Solo me pregunto cómo es que trabajó tan bien. En el ejército, había el tipo que trabaja mejor que el miembro mayor promedio tan pronto como obtiene su entrenamiento individual avanzado, ella es exactamente ese tipo. De todos modos, con Chahille encargándose de todo el trabajo, todo iba según el plan, pero no pude evitar sentirme como un extra inútil. Realmente no tenía nada más que hacer, así que me rodeaba por aquí y por allá y luego sacaba mi celular del espacio virtual y jugaba juegos. No he sentido esto en tanto tiempo. Este sentimiento patético de cuando me estaba preparando para el examen civil. Sentía que esto no podía continuar. O al menos que no debería dejarlo. Justo a tiempo, Chahille trajo algunas decenas de archivos y me los mostró. Por favor, selle estos. Porque solo yo podía usar el sello del varón, era por eso que ella me preguntaba personalmente. ¿Y qué son estos? A diferencia de otras veces, le pregunté sobre el contenido de los archivos. Ya es hora de que escuche las explicaciones y debatan y trabajen juntos. Ya los he revisado, así que solo tienes que sellarlos. Ah, oh, sí. Te diré el contenido lentamente más tarde en la noche, así que primero date prisa y sellelos. Uh, está bien. Hice lo que me dijeron y sellé la parte inferior de los archivos. Curiosamente, cada vez que estampaba, se iluminaba una frase redonda. Un efecto mágico que solo aparecía cada vez que se estampaba el sello del varón. Hay algo en lo que pueda ayudarte. Chahiri habló como si estuviera consolando a un niño. Pronto habrá muchas cosas de las que tendrás que encargarte. Hasta. Entonces, déjamelo a mí. 191. Está bien, entendido. Eventualmente no presté atención a los negocios del territorio y comencé a buscar trabajo. Lo primero que pensé fue la idea que tenía antes de la misión, enseñar a cazar a las águilas rastrillo. Primero hice que alguien trajera al herrero. Ha llamado, señor varón. Un herrero anciano con un cuerpo delgado inclinó la cabeza. Le mostré al viejo herrero a número uno la águila rastrillo. ¿Puedes hacer una armadura que se ajuste a su cuerpo? O mi. Es muy grande. Los ojos del viejo herrero se agrandaron y se acercaron vacilantes y con cuidado al ver a número uno. Observando al águila, el viejo herrero inspeccionó su cuerpo y luego suspiró y dijo. No es que no se pueda hacer, pero tomará demasiado tiempo y dinero, varón. Sería más barato equipar completamente a un caballero. ¿Es tan caro? Sí, de hecho. En toda mi vida nunca había visto un pájaro tan grande, para hacer una armadura que se ajuste a este gran cuerpo, solo se necesitaría una enorme cantidad de hierro. H.M., entonces tal vez no una armadura, ¿qué tal un casco? De todos modos, quiero ver a lo lejos que estas águilas no sean bestias salvajes peligrosas, sino que se las reconozca como animales que he criado. Eso es posible, varón. Ligero y de forma espléndida, lo haré para que sea reconocible desde lejos. Entonces hazlos así, diez de ellos. ¿Cuánto tiempo llevará? Ya tengo los cascos. Para mejorarlos y hacer que se ajusten a las águilas, se puede terminar rápidamente. Bien, hazlo. Habiendo recibido su pedido, el viejo herrero hizo y me trajo diez cascos con correas. Estampé mi sello de varón en la frente de los cascos y apareció el símbolo del territorio de Heinz. El sello del varón estaba imbuido de magia, por lo que, sin importar dónde estuviera estampado, se aplicaría perfectamente a esa superficie y brillaría, por lo que sería fácil de detectar y reconocer desde la distancia. Ciento noventa y dos. Ya tenía dos bolsas de artículos de cien carmas, así que las colgué en el número uno y en el número dos. Muy bien, recorre esta área y caza monstruos. Nunca dañé a una persona ni a su ganado. Y junta el majeón en esta bolsa y tráemelo. ¿Entendido? Vec. Vec. Habiéndome entendido, las águilas chillaron fuerte y asintieron con la cabeza. Bien, ahora vete. Es mejor no alarmar a los humanos, vuela alto. Baharek. Un total de diez águilas grandes despegaron en vuelo a la vez. Fue un gran espectáculo. Tomé la precaución de hacer saber a la gente en mi territorio que un grupo de diez águilas rastrillo moviéndose juntas son animales que críe, así que no se alarme ni los ataque. Tan pronto como el administrador de la caza Edward recibió mi orden, envió cartas oficiales a todos los pueblos del territorio. Cuando las águilas rastrillo comenzaron a cazar, la respuesta de la gente fue positiva. He oído que la aparición de monstruos ha disminuido drásticamente. La gente canta su alabanza, varón. Edward, mayordomo de la caza reportado. ¿Es eso así? Entonces está teniendo un efecto. Debido a que las águilas tienen tan buen apetito, parece que mientras iban cazando también se han estado comiendo a todos los monstruos aquí y allá. No solo eso, después de que el territorio fue devuelto al trono, casi no hubo expediciones de monstruos, por lo que los monstruos comenzaron a propagarse cada vez más. Sus acciones fueron bastante oportunas, varón, y la opinión pública es buena. ¿Por qué no hubo ninguno todo ese tiempo? Si bien pertenecía al trono, no eras tú quien administraba el territorio. Yo estaba a cargo del trabajo del territorio, pero los aspectos militaristas no estaban bien gestionados por lo que no se podía evitar. Ese tipo de poder militar nunca se le otorgaría a un administrador de la casa. Ya veo, eso tiene sentido. De todos modos, me alegro de que esté ayudando al territorio. Matar dos pájaros de un tiro. 193. Las águilas rastrillo regresaban cada pocos días y la cantidad de majeón que traían era bastante significativa. En realidad, Chahiye, mientras se ocupaba de los negocios territoriales, dijo que necesitábamos demasiado dinero. Vender el majeón para aumentar nuestros ingresos será bueno. 194. Capítulo 177, La vida de un varón, parte 3, La cantidad de majeón que me trajeron las águilas libertinas fue considerable. Quizás fue porque son aves rapaces, pero su área de actividad era muy amplia. Cazaban todo lo que encontraban en nuestro territorio, por supuesto, y también en las zonas vecinas, en los bosques y la naturaleza. Era como como si hubiera desatado a un depredador sin un enemigo natural en el ecosistema. Las águilas arrasaron con todos los monstruos. Gracias a eso, de repente hubo paz en el territorio. El mayor problema, para los humanos en arena, los ataques de las bestias, se había detenido. Y no fue solo eso. Con Chahille comenzando a organizar los negocios y el ejército del territorio, nuestro control sobre el territorio también se hizo más fuerte. Entonces, por supuesto, la opinión pública hacia mi dominio del territorio fue bastante buena. Para mí, realmente no tenía nada que hacer, así que jugué en mi teléfono y me ocupé del majeón que traían las águilas mientras mi imagen pública mejoraba. Yo tampoco lo sabía, pero he oído que soy un varón bastante bueno. Acostarse juntos a una hora tardía, le pregunté en broma. Tumbada a mi lado, Chahille asintió con la cabeza. Sí, tan pronto como te convertiste en el nuevo varón, las águilas se activaron y hemos tenido un buen viaje gracias a eso. ¿Cómo debería ser? No importa cómo lo veamos, solo nos han dado dos años de tiempo. Tenemos que hacer algo más para poder seguir montando esta buena ola. ¿Y qué sería ese algo? Toda esta zona tuvo una guerra no hace mucho. Sí, la guerra entre el conde de Wolfenbrooke y el varón Bastián. ¿Cómo podría olvidarlo? El varón Bastián estaba trabajando con los magos oscuros para perseguir a los licántropos del clan plateado y los elfos de las montañas marrón y comenzó una guerra por ello. Al final, cayó ante Odín, el conde de Wolfenbrooke. El vizconde Heinz, que era el propietario original de este territorio, tenía estrechos vínculos con el varón Bastián. 195. Para cualquiera que viviera aquí, era obvio que estaban trabajando juntos de cerca. Luego se convirtió en vecino del conde Wolfenbrooke, que había derrotado al varón Bastián. Debido a eso, el vizconde Heinz se había ido y esta área quedó libre porque todavía se sentía nervioso después de la guerra. Para deshacernos de la atmósfera turbulenta, a los ojos de la gente, debemos garantizar la seguridad del territorio y ganarnos su confianza. De esa forma, la actividad económica estancada volverá a ser dinámica y los ingresos fiscales también crecerán junto con ella. Eso no es algo difícil de hacer. Solo tengo que demostrarles que estoy en términos amistosos con el conde de Wolfenbrooke. Soy cercano a Odín, eso no será un problema. Debería atraer a los elfos también y hacer una triple alianza. Si incluyó a los elfos en la alianza también, desde una perspectiva extranjera, como vecino, el territorio será mucho más seguro. Los elfos que están floreciendo en la montaña marrón están ahora de nuestro lado, ¿quién nos tocaría? Ahora que lo estoy pensando, llame inmediatamente por radio. Está bien. Sí, haremos lo que quieras, Kim. Odín y las madres de la montaña marrón también estaban de acuerdo. Ha pasado mucho tiempo, Kim. Este elfo con una fría voz de barítono no era otro que Derrick. Gracias por venir hasta aquí, Derrick. No es nada. Vine rápidamente en el águila que enviaste. De todos modos, pensé que volverías a la montaña marrón en algún momento, pero te has instalado aquí. Las cosas resultaron así de alguna manera. Mi esposa está muy decepcionada. Ja ja ja, por favor envíale mis disculpas. Estoy tan cerca que siempre puedo visitar en cualquier momento. Eso es verdad. Todos te extrañan, así que visítanos con frecuencia. Sí, pero no solo yo estoy de visita allí, sino que me gustaría que ustedes también vinieran aquí. Nosotros venir aquí. Dijo Derrick dubitativo. 196. Para él, como elfo, dejar su territorio para venir aquí parecía algo incómodo. Dije. El territorio de Wolfembroke y aquí también están todos del mismo lado que tú. Cualquiera que vaya a dañar a un elfo no podrá hacerlo aquí. Pero todavía existe un gran peligro para nosotros si deambulamos fuera de nuestra área. La razón por la que vine como representante fue en caso de que mi esposa pudiera correr peligro. Entiendo ese sentimiento. Pero más bien por la seguridad, los derechos y los intereses de los elfos no deberían las operaciones extranjeras de los elfos volverse más animadas. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. Le expliqué a Derrick. Si tú, como estás ahora, estás atrapado dentro de la montaña marrón y mantienes tu comportamiento cerrado, nunca podremos cambiar la forma en que los humanos consideran a los elfos. ¿Cómo nos consideran, dices? Sí exactamente. Y los humanos piensan en los elfos como una especie separada que no puede vivir junto con ellos. ¿Cuál crees que es esa razón? Ha habido innumerables casos en los que los humanos se han aprovechado de nosotros. Excluyéndote, Kim, la mayoría de ellos han intentado hacernos daño. Los avivadores del segundo advenimiento que estaban tratando de tomar los árboles de la vida o los cazadores que intentaron vender a los elfos como esclavos, por supuesto, los elfos serían hostiles hacia los humanos. Eso fue porque los elfos estaban cansados de nosotros y se cerraron para mantener la exclusividad. No es como si no supieras por qué somos así. Por supuesto que lo sé. Pero las posibilidades de que podamos sentir empatía entre nosotros están disminuyendo. Yo también lo sé. Más bien, no podemos aprovechar esta alianza como una oportunidad para que ustedes entren en la sociedad humana. Podrías vender las bestias que cazas, la fruta y las hierbas medicinales que recolectas. A cambio, podrá comprar el equipo que necesita y otras cosas del mercado humano. Cuantas más oportunidades tengamos de encontrarnos, mayor será el sesgo que desaparecerá. Seguí explicando. 197. Como bien sabes, si hay manzanas podridas entre la gente, seguramente también habrá buenas. Pueden trabajar duro a cambio mientras se ponen del lado de buenas personas. Derrick pensó detenidamente en lo que había dicho y luego asintió con la cabeza. Tienes razón. Este mundo no pertenece solo a los humanos, creo que los de nuestra especie han permanecido ocultos en nuestra área durante demasiado tiempo. Exactamente. Es una comparación un poco aproximada, pero una bestia necesita un área grande. De esa manera, hay más para comer y mejores posibilidades de supervivencia. Si ustedes salen y encuentran más cosas, habrá más formas de proteger a los elfos. Al. Igual que la alianza de hoy. Mirando hacia atrás, la razón por la que pudimos superar esos muchos peligros fue porque te conocimos a ti, un ser humano. Tienes razón. Jaja, eso es exactamente lo que quiero decir. Entendido. Regresaré y le diré a mi esposa. No sé qué decidirán las madres, pero tengo la sensación de que estarán de acuerdo contigo. En ese momento, desde el territorio de Wolfembroke, Odín llegó en el águila que envié. Todos nos saludamos y luego consolidamos nuestra alianza. Cada uno de nosotros tomó una copia de nuestro acuerdo escrito con los sellos de cada uno y, en el caso de Derrick, su firma, y difundimos la noticia de esta alianza por todo el territorio. Así, los poderes más poderosos de la zona sur del reino de Arendt, el conde de Wolfembroke y los elfos que gobernaban la montaña marrón, vinieron a nuestro lado. Esto era lo mismo que decir que los poderes que amenazaban el área de Himes habían desaparecido. Paz al territorio. Las relaciones exteriores y el problema de la paz pública debido a las apariciones de monstruos se resolvieron y, como había dicho Chahi, y, nuestro territorio se volvió animado. A medida que se resolvieron los elementos de peligro, los civiles parecían más brillantes. A medida que aumentó el paso de visitantes y comerciantes, el impuesto de peaje también aumentó. Y escuché de los elfos en la montaña marrón y la madre mayor estuvo de acuerdo con lo que había dicho. 198. Incluso ahora, nos sentimos reacios a deambular libremente por territorios humanos, pero al menos vale la pena intentar tu sugerencia de intercambiar lo que necesitamos entre nosotros. Cuando le conté esto a Chahiye, se le ocurrió una idea. Creo que sería bueno establecer un puesto donde podamos comerciar con los elfos. ¿Un puesto comercial? Bestias de la montaña marrón o pieles de animales y diversas hierbas medicinales, hay una gran cantidad de artículos especiales de alto precio que se pueden comerciar. Si instalamos un puesto comercial, habrá muchos comerciantes que se reunirán para comerciar con los elfos. Y podemos recibir impuestos de los comerciantes que utilizan ese puesto comercial. Sí, además de eso tenemos que manejarlo para que no se aprovechen de los elfos que saben poco del mundo. Es una buena idea. Hagamos planes para ese puesto comercial. Ok. Chahiye asignó a Eduard para que se encargara de hacer las cosas del puesto comercial. Mientras Eduard estaba construyendo el puesto comercial en un área adyacente a la montaña marrón, se puso en contacto con las grandes organizaciones de comerciantes y difundió el puesto comercial. Ante la noticia de poder comerciar con los elfos que tenían un firme control de la montaña marrón, hubo muchos grandes comerciantes importantes que mostraron gran interés. Las consultas están llegando. Muchos comerciantes sienten curiosidad por saber qué productos se pueden adquirir de los elfos. Eduard se me acercó y me preguntó. Respondí. Cosas que puedes conseguir en la montaña marrón, todo es posible. Investigue qué es lo que a los comerciantes les gustaría comerciar. Les haré saber a los elfos en qué está interesada la gente y les enseñaré cómo hacer esos artículos. Entonces tendrán tiempo de preparar mucho para el puesto comercial. Entendido, señor. Así es como empezó el puesto comercial. En el lado de la montaña marrón, los elfos machos llegaron al puesto comercial con muchas cosas que prepararon. 199. Los empleados de las grandes organizaciones de comerciantes e incluso muchos pequeños comerciantes se reunieron y el puesto comercial rápidamente se vio rodeado de hordas de personas. Con el mismo Eduard tomando el mando de la administración del puesto comercial, supervisó cada transacción para que los elfos no fueran estafados. El proyecto del puesto comercial fue un éxito. Los comerciantes se reunieron de todas partes y nuestros ingresos fiscales aumentaron drásticamente. A medida que la gente de otros territorios comenzó a reunirse, los comerciantes e industriales de nuestro territorio también se vieron afectados positivamente. El único problema era que a pesar de que los elfos vendían y ganaban todo ese dinero, en realidad no tenían ningún uso para ello. Con muchos monstruos y la áspera montaña marrón, compraron muchas armas de hierro, pero incluso después de comprar todas las armas que necesitaban, dijeron que les quedaba toneladas de dinero. ¿Dónde sería bueno gastar nuestro dinero? A diferencia de los humanos, realmente no lo necesitamos. Es lo que me preguntó la madre mayor a través de la radio. Para los elfos que han sido autosuficientes todo este tiempo, aparte de las armas, en realidad no había nada que realmente necesitaran. Lo pensé detenidamente y se me ocurrió una buena idea. Con ese dinero, compra todos los elfos que han sido vendidos como esclavos. Mi idea fue la siguiente. A través de un poderoso comerciante, compra elfos propiedad de familias nobles y tráelos a casa. Tan pronto como escuchó mi idea, la madre mayor pasó a la acción. Grandes comerciantes con relaciones con muchas familias reales asumieron el cargo. Recientemente, el reino Arendt, a través de la orden del rey Alcefón III, la trata de esclavos de elfos experimentó una represión estricta. Las familias reales, que no querían enfrentarse a la ira del rey sin ningún motivo, comenzaron a liberar esclavos. Así, los esclavos fueron liberados uno por uno y regresaron al abrazo de la montaña marrón. Gracias a eso, el puesto comercial se volvió más animado y el número de elfos en la montaña marrón creció cada día. Doscientos. Por supuesto, también lo eran los ingresos fiscales en nuestro territorio. La misión avanzaba sin problemas. 201. Capítulo 178, Avivamiento, Parte 1, Había pasado un año desde que comenzó el examen. A pesar de que solo ha pasado un año, nuestro territorio se desarrolló a un ritmo asombroso. El orden público mejoró en el territorio, las relaciones exteriores también se estabilizaron, el puesto comercial tuvo éxito y la afluencia de población aumentó constantemente. Especialmente al principio, el puesto comercial solo estaba formado por comerciantes que querían hacer una gran fortuna de un solo golpe y eso se disipa, pero hay comerciantes que comercian regularmente con los elfos y se convirtió en una gran ayuda para las finanzas del territorio. Pero había otra razón por la que nuestro territorio estaba disfrutando de un boom. Por las nubes de guerra que se agitan en el norte del continente. Hace medio año, como había predicho Dan Alitalin, el imperio Aman entró en guerra. El primer objetivo del actual sultán Salok del imperio era el reino de Ceilán, que estaba situado en la frontera norte. Sin ninguna indicación, el ejército del imperio Aman invadió repentinamente y el reino de Ceilán no pudo tomar las contramedidas adecuadas a tiempo y colapsó. La justificación que citó el imperio Aman fue reprimir a los insurgentes y recuperar el territorio perdido. Sinceramente, era lo mismo que no tener pretexto. Fue porque todos los países que existían en arena ahora se habían revelado contra el dominio del imperio Aman que una vez había conquistado todo el continente y había fundado sus propios países. Si lo discute así, desde el punto de vista del imperio Aman, todos los países del mundo eran insurgentes. Además de eso, el ejército del imperio Aman se involucró en una inmensa brutalidad hacia el reino de Ceilán ocupado. En todos los lugares por los que pasaban se producían enormes masacres. Su razonamiento era que no perdonarían a ningún insurgente, pero honestamente invadieron otro país sin una declaración de guerra y básicamente pasaron y masacraron a todo el pueblo. Como Hitler que inició la Segunda Guerra Mundial, el sultán Salok se ha vuelto loco. Comenzando con el reino de Arend, comenzaron a ser atacados desde varios países. 202 Especialmente el rey del reino de Arend, Alcefón III resolvió criticar al sultán Salok. Creólas al revelar sus sospechas sobre su relación con el malvado grupo de magos oscuros. En la cruel masacre de los reinos de Ceilán, afirmó que era para los magos oscuros y sugirió crear una gran alianza contra el imperio Aman. El sultán Salok lo descartó todo como una tontería, pero debido a que otros países habían sentido las actividades encubiertas de los magos oscuros, la ansiedad siguió creciendo. De todos modos, todos estaban prestando atención hacia donde iba a marchar el ejército del imperio Aman, que actualmente estaba estacionado en el territorio del reino de Ceilán. El norte del continente estaba en completo caos. Ya fueran los migrantes del reino de Ceilán que fue destruido en la guerra, o los refugiados que cayeron por temor a la agresión y masacre del ejército del imperio Aman, todos venían hacia el sur. Y últimamente, también se rumoreaba en el sur que nuestro territorio era un buen lugar para vivir. Por eso, fluyeron hacia nosotros. Con la repentina afluencia de refugiados surgió el problema del orden público. Pero como si lo hubiera estado esperando, Chahiri entró en acción. Ahora hay mucha gente sin trabajo, así que tendré que reclutar soldados. Con la abundancia de capital que habíamos reunido hasta ahora, decidimos organizar un ejército. Actualmente, solo se puede decir que el ejército de nuestro territorio estaba en completo desorden. Combinando el ejército regular y los guardias, las tropas sumaban alrededor de 500, pero entre ellos solo 100, algunos soldados estaban realmente armados con armas y armaduras. Y de esos 100 soldados, fueron alistados para la erradicación de monstruos, por lo que tuvieron que estar armados. Pero incluso, entonces era solo una armadura de tela con lanzas y algunas flechas. El resto de los militares tenían lanzas pero no con puntas de hierro, sino de madera con las puntas afiladas en puntas. Lo que lo hizo aún más divertido fue la realidad de que debido a que no había suficientes flechas, había más soldados equipados con lanzas y ondas y cosas por el estilo. Me han dicho que si estalla la guerra, si reclutamos por la fuerza a todos los civiles en el territorio para luchar, tendrían que traer sus propias armas y armaduras. Entonces, por supuesto, vinieron con palos y herramientas agrícolas. 203. ¿Dijeron que los reclutas sin armas tiran piedras? De todos modos, es un completo desastre. Formación y tácticas elaboradas, no se puede esperar en absoluto de este ejército. Es mucho más serio de lo que pensaba. Chahirie estaba decidido a arreglar esto. Pero a pesar de que ella misma era un soldado, no era una persona de arena, por lo que necesitábamos un especialista aparte. Bueno, conseguir un especialista es fácil. No hace mucho, alguien a quien conozco bien estuvo en una gran guerra. Señor Odín, es bueno saber de ti. Escuché que el varón está prosperando. Jaja, gracias a ti, Odín. No lo menciones. ¿Qué es? ¿Podrías conseguir a alguien bueno en el manejo de un ejército? ¿Te refieres al tema de la reorganización del ejército? Sí, me gustaría encontrar a alguien que no sea un examinado, sino un especialista de este mundo. H.M., eso no es difícil. Tengo a alguien en mente, te lo enviaré. Es un veterano con una larga historia de guerra, por lo que podrá ayudar bastante. Muchas gracias. Se le conoce como Baronet Raymond, como un veterano que conoce el campo de batalla como la palma de su mano. Ha entregado su asignación a jóvenes sucesores y está descansando lentamente. Estaba considerando retirarse, pero intentaré convencerlo. Pero por mucho que sepa, también es orgulloso, por lo que no puede ser negligente en tu deber o trato con él. Por supuesto. En realidad, él será el responsable de todo el ejército de nuestro territorio. De hecho, tenemos que derribar el ejército preexistente y arreglarlo desde el principio. Quiero empezar desde cero y entrenarlos desde cero. Suena bien. Te llamaré luego. Y luego, unos días después, recibí una llamada de Odín. Baronet Raymond ha estado de acuerdo. Le gustaba ser responsable de formar una nueva unidad desde el principio. Parece que quiere formar un ejército de acuerdo con su filosofía militar exacta. Eso es excelente. ¿Cuándo dijo que podía venir? 204. Dijo que puede ir en cualquier momento. En verdad. Entonces enviaré un águila de inmediato. Uh, ¿un águila dijiste? Sí, cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Baronet Raymond tiene un poco más de edad, así que no estoy seguro de que pueda manejar el vuelo. Me pondré en contacto contigo después de que le pregunte. Baahek. El fuerte grito del águila rastrillo. Parece que ha vuelto el número uno que le había enviado a Wolfenbroke. Estaba jugando a juegos como un verdadero varón, pero con ese sonido guardé el teléfono en el espacio virtual y salí a la terraza adjunta al dormitorio. El número uno me reconoció y bajó hasta aquí. Y aterrizó, majestuosamente en la barandilla de la terraza. Pero lo único era que el hombre que iba encima de la espalda del número uno estaba nervioso y no sabía qué hacer. Esta águila bastarda cada vez no es considerada. ¿Cómo se supone que salga de aquí? Te ayudaré, por favor espera un momento. Silp. Maullar. Tan pronto como llamaron a Silp, leyó mi mente y levantó al hombre con el viento. ¿Eh? Montando el viento, el hombre aterrizó suavemente en la terraza. Allí estaba un hombre que parecía tener entre cincuenta y cinco años. Con una barba áspera y una piel bronceada, un físico confiado emanaba una apariencia dura. El hombre vestía una armadura, tenía un hacha de guerra en la espalda y una bolsa con sus pertenencias en la mano. Eres un invocador de espíritus como había oído. El anciano era el especialista en guerra que Odín había enviado, el barón Ed Raimond. ¿Cómo estuvo tu viaje aquí? Ja ja, fue un poco duro pero fue una experiencia bastante refrescante. Más que nada fue bueno porque llegué rápido. 205, ¿correcto? Sí, barón, excelencia. De todos modos, es un placer conocerte. Soy, el caballero que protege al conde de Wolfenbroke, baron Ed Raimond. Soy el barón Kim. Bienvenido. Gracias por aceptar mi propuesta. Por supuesto. Les agradezco por darme esta oportunidad. Recién llegados y sin duda cansados, decidimos discutir las cosas más tarde. Hice que una sirvienta preparara una casa de antemano y lo guiará allí. Luego, al día siguiente, en un asiento con Chagiri incluido, nos dirigimos a la discusión. De cara al futuro, planeo tener a todos los soldados debidamente equipados. Mirando el inventario de armas actual, costará una suma sustancial. Barón Ed Raimond parecía preocupado mientras leía los archivos de la situación actual del ejército del territorio. Dije. Tenemos mucho dinero, así que no tienes que preocuparte por eso. Más que eso, antes de adquirir armas, creo que deberíamos comenzar con la red departamentalización de las ramas militares. Actualmente, considerando el poder del territorio, la proporción de soldados es demasiado baja. Las catapultas, las ondas y cosas por el estilo las tiraremos, y en su lugar necesitaremos arcos. Si tenemos suficiente dinero, ballestas y necesitaremos unos 150 soldados equipados con ellas. Y también necesitamos una caballería para poder enviarlos también a explorar. Barón Ed Raimond comenzó a contarnos sus pensamientos y opiniones. Para proteger el castillo contra un ataque o una invasión, aumentaremos las fuerzas de los arqueros hasta 150, y para la exploración y la guerra móvil, la caballería ligera debe ser 50, insistió. Los soldados restantes serán lanceros y soldados de suministro, y Chahille sugirió que el número de soldados de suministro que administran y transportan los suministros militares sea inferior a 100. ¿Puede ser tan pequeño? Si el cuerpo de suministros no cuenta con el personal adecuado, creo que el suministro uniforme parece imposible. Pregúntele a un sorprendido Barón Ed Raimond. Le dije que podemos usar las 10 águilas rastrillo para transportar suministros militares. Y además, se fomenta que el ejército defienda el territorio en lugar de atacar, por lo que no es necesario salir de expedición. 206. Si ese es el caso, gracias a Dios. Si se pueden cumplir todas las cosas que he dicho de antemano y todavía tenemos margen de maniobra en los fondos, creo que sería bueno tener soldados de infantería fuertemente armados en cota de malla. Conseguir armas no es difícil, pero es el entrenamiento. ¿Serás capaz de nutrir adecuadamente a las fuerzas de los arqueros usando ballestas y soldados de infantería ligera? Actualmente, en nuestro territorio, no había un arquero que pudiera usar una ballesta ni un soldado que pudiera pelear montando a caballo. Afortunadamente, el barón Ed Raimond presentó un plan. Si le pides ayuda al conde de Wolfenbrook en el entrenamiento de los soldados, se resolverá. El conde de Wolfenbrook tiene muchos soldados veteranos con mucha experiencia y, por lo tanto, tiene varias personas que pueden ser asignadas como oficiales de entrenamiento. Ahí estaba ese método. Realmente me estoy endeudando con Odin. Juntamos nuestras cabezas y luchamos y con el asunto de la reorganización militar establecida. Cada uno de nosotros tomó nuestras acciones. Me puse en contacto con un gran comerciante que se especializaba en el comercio de artículos militares y encargué las armas necesarias. Afortunadamente, era un comerciante que comerciaba regularmente con los elfos y fue muy cooperativo con nosotros. A cambio de un favor fiscal por el uso del puesto comercial, redujo bastante el precio. Pero debido a la creación de la unidad de caballería ligera, también necesitábamos adquirir 50 caballos, lanzas y cota de malla, pero no teníamos fondos suficientes. Los fondos deficientes se compensaron vendiendo majeón. Las águilas estaban trabajando duro cazando y su majeón reunido casi ya no encajaba en el espacio virtual. Había margen de maniobra cuando se trataba de vender el majeón. 150 arqueros armados con ballestas 50 soldados de infantería para usar en exploración 100 soldados de infantería fuertemente armados para liderar la lucha cuerpo a cuerpo Lanceros 400 Suministro de soldados 100 207 Reclutamos 300 nuevos soldados y creamos un ejército regular de unos 800 soldados. Gracias a la venta de una cantidad considerable de majeón por fondos, la reforma militar fue fluida. Baronet Raimond, junto con los oficiales de entrenamiento que el conde de Wolfenbrook envió para ayudar en el entrenamiento, comenzó a entrenar y arreglar el ejército desordenado que estaba en el lugar. Por esta época, desde el norte del continente, se entregaron nuevas noticias. Era una noticia que el reino de Ceilán, que había estado poniendo resistencia esporádica, había caído. Sin diferenciar entre los soldados que fueron capturados como prisioneros o los civiles capturados en las áreas ocupadas, todos fueron masacrados. Actualmente, las únicas personas vivas en el reino de Ceilán eran los soldados del imperio Aman y desde su interior surgieron horribles rumores. Matando a tantas personas como fuera posible para recolectar fragmentos de alma, su intención era clara. A este ritmo, el resurgimiento de Kajatpun Aman podría llegar más rápido de lo esperado. 208 Capítulo 179 Avivamiento Parte 2 El reino de Ceilán estaba en estado de masacre. Este caso de masacrar a soldados y personas de un país cuando se encuentran con ellos puso a todo el continente en un estado de miedo. La crueldad que utilizó el sultán Saló que en esta masacre puso nerviosa a personas de todas las naciones. Pero a diferencia de la moral del ejército del imperio Aman que parecía estar atravesando el techo, el resultado de esto fue realmente una victoria para el imperio Aman. En primer lugar, el reino de Ceilán, acorralado en una matanza inhumana, se dio cuenta de que no había ningún lugar a donde huir, por lo que, a su vez, lucharon hasta el amargo final. Esto provocó una pérdida bastante significativa de soldados y materiales en el imperio Aman. Además de eso, todos los demás países se dieron cuenta de la ambición del sultán Saló y ahora estaban vigilantes y cautelosos contra el imperio Aman. Especialmente el reino de Arend, que se determinó y derramó crudas críticas sobre el sultán Saló prácticamente liderando la influencia sobre el imperio Aman. Si esto continuaba y todos los demás países se unían en una alianza para resistir al imperio Aman, a pesar de lo fuerte que era la nación militarista del imperio Aman, si estuviera aislado de una comunidad internacional, perderían poder y si se los dejara solos, no podrían para conquistar el continente. Por eso, incluso, desde el imperio Aman, las personas eminentes que sabían lo que estaba sucediendo no estaban intoxicadas con la victoria, sino que expresaron su preocupación. Pero no se puede evitar. No tenemos el tiempo de nuestro lado. El sultán Saló, que ahora tenía la peor reputación de la historia, probablemente también esperaba esta eventualidad. Pero incluso si fuera solo para redimir ese hecho, tenían que reunir la mayor cantidad posible de fragmentos de alma lo más rápido posible. Los examinados con sus fortunas dadas por los ángeles, minuto a minuto, se acercaban. Especialmente el santuario que nunca antes había sido atacado por un enemigo y luego, en el sótano del palacio, un sumo sacerdote fue asesinado y la ceremonia interrumpida, el sultán Saló vio que todo esto sucedía ante sus ojos. El nerviosismo amenazó al sultán Saló más que nunca y finalmente sintió la inminente necesidad de revivir al antepasado Cajat Punaman más temprano que tarde. 209. Incluso si todo el mundo se convirtiera en el enemigo, estaba pensando que si pudiera revivir al gran Cajat Punaman, entonces no habría ningún problema. Si pudiera regresar, todos mis problemas se resolverían y el mundo entero se volvería uno. Esto también podría verse como un defecto de la asociación religiosa de vida y muerte del segundo advenimiento. Incluso si tomó mucho tiempo no amalgarse y cumplir el objetivo, las medidas religiosas, parecidas a, del sultán Cajat les habían hecho hacer un acto de juicio de fe como ese. Incluso si no es exactamente ese tipo de arreglo, después de conquistar todo el continente, él, el sultán Cajat, ha superado el de la leyenda y estaba siendo recordado como un dios. Teniendo en cuenta el hecho de que la fe de la gente en el sultán Cajat era extrema dentro del imperio Amán, el sultán Salok puso una fe tan ciega como había parecido razonable. De todos modos, según los planes del sultán Salok, los preparativos de la ceremonia de avivamiento avanzaban rápidamente. Debido a la brutal masacre que sucedió en el reino de Ceilán, innumerables personas fueron asesinadas, la muerte desbordante dejó una gran cantidad de fragmentos de alma. Los magos oscuros del segundo advenimiento recorrieron los lugares de la masacre reuniendo fragmentos de alma. Los fragmentos de alma reunidos de esa manera se agruparon en un alma falsa y se apilaron en el cuadrado mágico del sótano del palacio. Cuando la cantidad de almas comenzó a exceder la cantidad mínima, el sultán y el mayor de los sacerdotes, Salok, inmediatamente comenzó la ceremonia. Dentro de la habitación hexagonal con el ataúd de piedra y el cuadrado mágico. Doscientos metros por encima de esto, el sultán Salok estaba sentado en un trono, mirando hacia abajo. Se reunieron cinco sumos sacerdotes. Originalmente, debido a la brutalidad del traidor, solo quedaban tres, pero dos magos oscuros fueron recientemente promovidos a los puestos de sumos sacerdotes y completaron los asientos. La razón para molestarse en tener cinco personas es porque la cantidad mínima de personas necesaria para la ceremonia de avivamiento era cinco. Sumo sacerdote Ibral, sumo sacerdote Genki. Si su alteza. Doscientos diez. Si, sacerdote supremo. Respondieron las dos personas Ibral y Genki. Estos dos eran los dos sumos sacerdotes recién nombrados. No eran tan buenos como los sumos sacerdotes preexistentes, pero seguían siendo magos oscuros de un nivel considerablemente alto. ¿Ha memorizado y entendido las técnicas de los hechizos que se utilizarán en la ceremonia? Si su alteza. Estamos listos para realizar la ceremonia en cualquier momento, señor supremo sacerdote. Bien. Entonces comenzaremos la ceremonia ahora mismo. Esta vez, no nos detendremos. ¿Sí? Entonces comenzó la ceremonia. On, on, on. Los sumos sacerdotes empezaron a cantar al unísono e hicieron una extraña reverberación que llenó la habitación hexagonal. Y de los cinco sumos sacerdotes salió un hilo de magia negra oscura enredado entre sí anudando como una cuerda. La cuerda mágica oscura anudada se dirigió hacia el cuadrado mágico iluminado con sangre. Paat. Un destello rojo salió disparado del cuadrado mágico. Por fin. El sultán Saloch no pudo controlar su corazón palpitante. Superado por la emoción. Esta misión que pendía durante tanto tiempo sobre su genealogía finalmente se estaba cumpliendo en sus manos. El gobernante más grande de la humanidad estaba a punto de regresar. Cajapun Aman. Reviviría y una vez más devolvería la gloria al imperio Aman. Que sea revivido para siempre. Toda la creación en este mundo serviría a sus pies que él reine eternamente. 211. Finalmente la gente se uniría y nunca más se dispersarían para luchar entre sí. Paat. El destello rojo del cuadrado mágico seguía volviéndose más oscuro y más fuerte. A medida que la ceremonia se acercaba a su fin apareció un patrón geométrico con una luz dorada en el ataúd de piedra. En ese patrón estaba lleno de toneladas de runas de alto nivel. Probablemente cualquier mago que lo viera se habría desmayado de miedo. La ceremonia terminó. Los sumos sacerdotes habiendo hecho su trabajo continuaron mirando el cuadrado mágico que derramaba la luz roja con miradas ansiosas. Esta vez tenían que triunfar. El gran trabajo que se extiende a lo largo de cientos de años. Absolutamente no podía salir mal. Cualquier error en la técnica resultaría en el fracaso de la ceremonia. El peor de los casos no podría suceder en absoluto. Si de alguna manera hubo un error en el hechizo que dejó el sultán Cajad, todo su trabajo hasta ahora se habría desperdiciado. Y luego. Dulcún. La tapa del ataúd de piedra se partió por la mitad. Oh. Fí finalmente. Emocionados, los sumos sacerdotes gritaron. El sultán Salok también. Todo su cuerpo se estremeció. Dulululuk. Finalmente, el ataúd de piedra se partió por la mitad y se abrió a ambos lados. El sultán Salok saltó de su trono desde 200 metros de altura. Con magia de vuelo, descendió lentamente y aterrizó en el suelo. Este fue el momento en que el gran conquistador regresa, no se atreve a sentarse en un trono alto y saludarlo mirándolo. Todos estaban concentrados en el interior del ataúd de piedra abierto, sus sentidos en alerta. Éxito. Fallo. 212. No pudieron decirlo. Fue porque el principal culpable, dormido dentro del ataúd durante mucho tiempo, aún no se había levantado. La luz roja del cuadrado mágico se detuvo. El patrón de luz dorada en el ataúd de piedra también desapareció. Desde dentro del pesado silencio, el sultán Salok y los sumos sacerdotes tragaron aire y esperaron. Y finalmente, han pasado 321 años. Una voz resonando desde el ataúd de piedra. Una voz grave de barítono, profunda y corpulenta salió cavando en la cabeza de todos, una voz llena de carisma. Sí, sí. Señor antepasado. Como dijiste, han pasado exactamente 321 años. El sultán Salok intentó con todas sus fuerzas calmar su corazón emocionado mientras respondía. ¿Eres el sultán Punaman? Sí, señor antepasado. Sorprendentemente, a pesar de haber despertado de un largo sueño, Cajad lo reconoció. No solo eso, también sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde que murió. Hay demasiados registros guardados en el sistema soberano. Hasta que no los haya revisado a todos, nadie dice nada, espera. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, todos se sorprendieron. Sistema soberano. Cajad Punaman, que había conquistado el continente para gobernar el vasto territorio, creó este refinado sistema social mágico. La familia real y la familia noble, las tarjetas de identificación que las verifican, la magia de verificación que estaba conectada a este sistema soberano. Sorprendentemente, Cajad Punaman, leyó todos estos registros pasados en este sistema soberano. En pocas palabras, lo que sucedió después de su propia muerte, la historia de los últimos cientos de años, podía leerlo. Que se escondiera una herramienta mágica tan tremenda, aquellos que han aprendido magia oscura solo pueden sorprenderse. El, hombre que tenían ante ellos realmente les parecía un dios. 213. Sabía que esto pasaría. No 15 años después de mi muerte, el uso de mi sistema soberano se redujo considerablemente. Le pido disculpas, su Alteza. Después de que te durmieras, rebeldes de varios lugares se revelaron y provocaron el caos. Dije que no hables y que esperes. Uc, ¿sí? Sultán inclinó la cabeza a modo de disculpa. Cajad siguió revisando los registros del sistema soberano. A medida que el territorio del Imperio Amán se redujo, la información registrada en los registros del sistema soberano también se redujo considerablemente. A quien se le dio la tierra y un título cuando y otra información detallada fueron escasos. Desde dentro de ese desbordamiento de registros, Cajad solo escaneó los puntos principales y comprendió el flujo general. Solo después de esa larga tarea, Cajad miró al sultán Salok. Salok Pun Amán. Sí, antepasado. Pasaste por muchos problemas para despertarme. ¿Cook, sí? Ante lo profundamente conmovido que lo venció, el sultán Salok contuvo las lágrimas. Pero sin tiempo para sentir lo conmovido que estaba, las palabras de Cajad continuaron. Pero algo es extraño. ¿Sí? ¿Realmente has realizado la ceremonia de avivamiento de la manera que describí? Sí, por supuesto. Pero es extraño. Siento que algo salió mal. Cajad movió su cuerpo revivido aquí y allá y lo tocó. De ninguna manera. El sultán Salok sintió que la ansiedad se apoderaba de ella. Porque había algo que había hecho mal. En realidad, antepasado, habla. 214. En realidad, no lo hicimos exactamente como dijiste en tu testamento. ¿Qué quieres decir? El ataúd de piedra y el cuadrado mágico que dejaste, investigamos sus hechizos y descubrimos el poder del alma mínimo que necesitábamos para la ceremonia de avivamiento. ¿No quieres decir que solo llenaste el mínimo para el avivamiento? Preguntó Cajad con expresión congelada. El sultán Salok inclinó la cabeza. Sí, antepasado. Tu estúpido. Su grito sonó de manera penetrante. El sultán Salok y los sumos sacerdotes se aterrorizaron y cayeron al suelo. Con el rostro enrojecido de rabia, Cajad gritó. ¿Crees que no te lo dije porque no sabía las almas mínimas necesarias para el avivamiento? ¿Ancestro? La razón por la que necesitaba muchas almas era porque iba a revivir en forma completa. ¿Qué, qué quieres decir con eso, no estamos bajo? ¿Cuántos hechizos crees que hay en este cuerpo? Avivamiento. Eterna juventud, inmortalidad, sin deseos, fuerza. Para existir por completo en un cuerpo transformado con todos esos hechizos, necesitaba llenar este recipiente por completo y esa era la cantidad de almas necesarias para ello. Pero no cumpliste con esa cantidad y me despertaste de todos modos. Sí, eh, no está completamente lleno, ¿qué pasa? El que está hambriento anhela el sustento necesario. Mientras sea, deficiente en almas y nunca pueda llenarlo, ¿qué crees que sucederá? Eso sería, me convertiré en un monstruo que siempre tendrá sed de las almas de los demás. Eres un imbécil absoluto. El rostro del sultán Salok se puso pálido. Un monstruo devorador de almas. Solo ahora se dio cuenta del grave error que había cometido. Jaja, dicen que todo finalmente muere, esto también es el destino. 215. Cajad murmuró para sí mismo con tristeza y guardó silencio un rato con los ojos cerrados. Cajad gimió. Date prisa y matame. Antes de que no se puede deshacer. 216. Capítulo 180, Avivamiento, Parte 3, Date prisa y matame. Antes, esto no se puede deshacer. Ante esas palabras, el sultán, y los cinco sumos sacerdotes también, no pudieron ocultar su vergüenza. Esta fue la misión a la que dedicaron toda su vida. El destino del imperio Aman que tardó cientos de años en cumplirse. Eso, no podemos hacer eso. Mi querido antepasado, no hay otra manera. Gritó el sultán Salok. La culpa de que su prisa hubiera arruinado el cuerpo del gran antepasado le hizo sentir ganas de vomitar sangre. Necesito estar completo. Dijo Cajad con una expresión de inutilidad como si se hubiera rendido. No necesito nunca envejecer ni morir, ni siquiera desear nada, solo reinar con el corazón y el alma, un gobernante inmortal hasta el fin de los tiempos. Iba a poner fin a las guerras y los problemas de la humanidad para siempre y a traer una paz duradera. Yo, lo sé, Ancestro. Llegamos hasta aquí creyendo solo en eso. Majestad Ancestral. Majestad Ancestral. Los sumos sacerdotes se inclinaron y gritaron. Dijo Cajad. Pero para mí ahora este cuerpo deficiente no es bueno. Queda un deseo peligroso. Así, mi avivamiento no tiene sentido. Date prisa y mátame. No, lo haré con mi propia mano. Mientras decía eso, Cajad levantó la mano derecha. Pat, la magia oscura se reunió en su mano. Ah, no, no lo hagas. Gritó el sultán Salok. Los sumos sacerdotes tampoco sabían qué hacer y estaban preocupados. Cajad intentó llevarse esa mano a la cabeza. Pero entonces, detenerse. La mano se detuvo a mitad de camino. Cayó un silencio. El llorando del sultán Salok y los sumos sacerdotes se quedaron estupefactos mientras miraban a Cajad. No, 217, monólogo bajo, tonificado, de Cajad. Con ojos temblorosos, Cajad parecía magia oscura densamente concentrada en su mano. Dejó la magia oscura y se miró la mano. El calor en esta mano, la sangre caliente que fluye en esta mano. Un ancestro. Con el rostro en blanco, el sultán Salok miró a su antepasado de 100 años. ¿Qué tan noble es estar vivo? Cuando estaba vivo antes y lo tenía todo, esto era lo único que no tenía. Esta cosa preciosa, ¿cómo podría tirarla fácilmente? Majestad, ancestro. Los sumos sacerdotes estaban confundidos. Solo entonces se dieron cuenta de que todo había salido muy mal. Cajad se rió entre dientes y sonrió. Sí, estoy vivo, así que debo vivir. ¿Qué puedo hacer que no sea perfecto? ¿Qué hay realmente en este mundo que sea perfecto de todos modos? Majestad ancestral, pero lo que acabas de decir hace un rato, entonces Cajad retrocedió. Como si hubiera despertado de la hipnosis, sus ojos volvieron claros y su expresión sonriente se congeló firmemente. Maldita sea, ya estoy cayendo presa del deseo. Date prisa ahí, mátame. Rápidamente. Por favor, perdona mi falta de respeto. El sumo sacerdote mayor que había entendido mejor la gravedad de la situación usó todas sus fuerzas para sacar a relucir el poder de la magia oscura y comenzó a recitar un hechizo. Gloria de las llamas. Ardiendo en el baile de un calor abrasador, montón de restos de cenizas. ¡Wa lululululuk! De las dos manos de los antiguos sumos sacerdotes brotó una llama negra, como si hubiera salido del infierno. ¿Qué, qué? El sultán Salok, que todavía se arrepiente de renunciar al gran trabajo, gritó de sorpresa. 218. Como para decir que no necesitaba ver más, el sumo sacerdote apretó los dientes y extendió las manos hacia Cajad. Por favor, perdóname. ¡Wa lulululú! Una llama negra envolvió a Cajad como una ola. Sin vigilancia, Cajad aceptó con calma las llamas negras. Pero, la llama negra se acercó más y estaba a punto de convertir su cuerpo en un montón de cenizas cuando... ¡Cuac! Cajad abrió mucho la boca. Sorprendentemente, las llamas negras fueron absorbidas por su boca. Habiendo absorbido todas las llamas negras, con ojos como el fuego, Cajad miró al sumo sacerdote. ¿Cómo te atreves a intentar matarme? ¡An, majestad ancestral! Te devolveré el favor. ¡Cuac! ¡Wa lululú! De los labios de Cajad brotaron llamas negras y se dirigió hacia el sumo sacerdote. ¡Uk! El sumo sacerdote instaló rápidamente la magia de defensa. Las llamas negras fueron bloqueadas por la magia de defensa. Pero las llamas negras se hicieron cada vez más fuertes. Se enfureció, más y más y al final rompió la defensa y envolvió al sumo sacerdote. ¡Cuá! Con agonía y gritos, el anciano sumo sacerdote se convirtió en un montón de cenizas. Eso no fue todo. Cajad extendió la mano hacia la ceniza restante. De los restos, comenzaron a aparecer partículas de luz y se juntaron en la mano extendida de Cajad. El alma del sumo sacerdote muerto que había quedado atrás, su alma se fragmenta. La cantidad de fragmentos de alma que dejó el sumo sacerdote no fue mucho. 219 Después de que el polvo de fragmentos de alma aterrizó en la mano de Cajad, se los comió y se lamió la mano para limpiarla. ¡Cuuu! ¡Qué delicioso! ¡Qué dulce sabe! El sultán Salok, todavía aterrorizado, contempló la escena. Como una bestia que hubiera descubierto el sabor de la sangre, Cajad miró a los otros sumos sacerdotes. ¡An, majestad ancestral! Se ha vuelto loco. Tenemos que detenerlo. Cada sumo sacerdote comenzó a invocar su magia oscura. Entonces, la nueva forma de Cajad se movió rápidamente. ¡Puk! En un abrir y cerrar de ojos, Cajad apareció cerca de un sumo sacerdote y lanzó su puño. Golpeado con un puñetazo. Sorprendentemente, la cara de los sumos sacerdotes explotó por completo. En su puño, la sangre roja mezclada con magia oscura surgió. ¡Cua! Cajad continuó lanzando golpes. Un sumo sacerdote abrió un espacio a una dimensión diferente y desde adentro, salieron toneladas de monstruos no muertos. Pero Cajad se acercó a él, sus dos fuertes brazos se movieron rápidamente y sacudieron a los monstruos, y agarró el cuello del sumo sacerdote y se lo arrancó del cuerpo. ¡Ay, qué molestia! Solo muere. Junto con un rugido, levantó la magia oscura. Con la magia oscura extendiéndose y surgiendo, se convirtió en tres líneas como una cuerda y venció a los únicos tres sumos sacerdotes restantes. ¡Cuk! ¡Cuk! ¡Caac! Las cuerdas de magia oscura entraron en la boca de los tres sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes conectados a las cuerdas de magia oscura vomitaron la magia oscura dentro de sus cuerpos. No importa cuánto intentaron resistir, fue inútil. ¡Wa! 220. Mi, mi magia oscura. Antepasado. Cuando toda su magia oscura fue sacada con fuerza, los sumos sacerdotes, ahora solo piel y huesos, colapsaron en el suelo. Aprecio tu trabajo hasta ahora. Tienes mi agradecimiento. Cajad dijo mientras se acercaba a ellos y les pisó el cuello. ¡O duduk! ¡Bajik! ¡Kuajijik! Los sumos sacerdotes murieron de cuellos aplastados. Cajad una vez más reunió los fragmentos de alma y se los tragó con voracidad. Es delicioso. Muy deliciosa. La vida es realmente una cosa preciosa. Cajad miró al único superviviente, el sultán Salok. Tras encontrarse con su mirada, el sultán Salok retrocedió asustado. ¡Ja ja ja! Mi descendiente, Salok Punaman. Solo tú quedas. Un ancestro. No te preocupes. ¿De verdad pensaste que te mataría? Luego luego. Ahora tenemos que empezar a trabajar. ¿Te refieres a la gran obra? El rostro del sultán Salok se iluminó. A pesar de que tiene el efecto secundario del deseo por las almas, todavía puede recordar su objetivo original. Por supuesto, la gran obra. Debemos cumplirlo. Gobernaré sobre todo lo que vive. Cajad Punaman sonrió como un loco cuando dijo eso. El sultán Salok sintió un sospechoso nerviosismo, pero ahora no podía volver atrás. Los dos salieron de la habitación hexagonal. Al ver a dos personas que nunca antes habían visto salir de la habitación, las personas que la habían estado vigilando parecían confundidas. Y luego. De repente, Cajad levantó la mano hacia la izquierda. El sultán Salok pensó que Cajad podría matar a todos los hombres aquí y comerse los fragmentos de su alma y su corazón se hundió. Todos los hombres aquí son examinados corruptos. Para matarlos costan fácilmente a pesar de que todavía les quedaba mucho uso. 221 Afortunadamente, la mano de Cajad no estaba dirigida a los hombres. Pajik Un hilo de magia oscura de su mano salió disparado como una flecha y golpeó una cánica redonda escondida en una esquina del techo. El mármol cayó al suelo y se agrietó un poco. Un ancestro ¿qué es? Es una cánica del abismo. Esta es la versión mágica ordinaria del ojo del abismo. El ojo del abismo era una magia oscura que permitía ver en la oscuridad. La cánica del abismo era una magia que había cambiado el ojo del abismo en magia ordinaria. A diferencia del ojo del abismo, esta magia requiere una cánica pero dependiendo del nivel del usuario, tiene la ventaja de mantenerse a distancia. ¿Estás diciendo que un mago ordinario estaba monitoreando este lugar? Sí. Cajad fue hacia él y recogió la cánica del abismo agrietada. Cajad miró directamente al mármol roto y sonrió. Oro, es el hombre que puso en peligro el ataúd de piedra y el cuadrado mágico mientras yo dormía. Habiendo leído todos los registros, incluso se enteró del ataque a la ceremonia que sucedió no hace mucho tiempo. Eso, ese traidor, quieres decir. Sí. Sultan Salog recordó a Dan Alitalin y sintió un escalofrío. Ni siquiera se le había ocurrido que después de ese ataque estaba monitoreando este lugar todo este tiempo. La magia no ha terminado. Incluso ahora nos está mirando. Luego, luego. Haciendo caso omiso del sorprendido sultán Salog, Cajad se dirigió a la cánica. ¿Y cómo estás? El mármol no mostró ninguna reacción. Cajad dijo de nuevo. Soy Cajad Punaman. ¿Me ves? No. Ahora sabe que he resucitado por lo que ha cosechado mucho de este seguimiento. 222. Cajad sonrió y dijo. Pero, Dios mío, ¿qué hacer? Porque a través de esto yo también te estoy viendo. ¿Estás un poco nervioso ahora? Estás en una zona cercana a la montaña marrón. Según recuerdo, es por donde viven los elfos. ¿Siguen ahí los elfos? Ah, claro, los elfos cultivan esos árboles de la vida, realmente los deseo. Pajik. El mármol se hizo añicos por sí solo en un millón de pedazos. El usuario de la cánica del abismo ha terminado con la magia. Arrojó los pedazos rotos al suelo y dijo Cajad. Debe estar muy nervioso. De todos modos, gracias a ese hijo de puta recuerdo algo bueno. ¿Qué es eso? Preguntó el sultán Salok. Los elfos. Esos bastardos cultivan árboles de la vida. Qué fuerza vital, tan deliciosa. Esos árboles contienen toneladas de ella. Tengo que comerlos y consumirlos todos. El sultán Salok quedó completamente sorprendido. No por su plan de atacar a los elfos. Pero porque, como un loco, la saliva goteaba de los labios de Cajad. Parecía que no podía controlar su apetito en absoluto. Sintió que ahora entendía por qué, cuando Cajad Punaman estaba en su sano juicio, les dijo que lo matarán. Difunde la noticia. A partir de ahora, los elfos son esclavos de los humanos. No se les puede tratar igual que a los humanos. Cógelos a todos y úsalos como esclavos, y los árboles de la vida, yo los tomaré. Pero, un antepasado. Ahora mismo, debido a la guerra, estamos en conflicto con todas las naciones del continente. En este punto, por, que es necesario convertir a los elfos en enemigos también. Cállate. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, soy el gobernante más grande de la historia de la humanidad. Solo, tienes que hacer lo que te digo sin cuestionarme. ¿Entendido? Sí, sí, su razón estaba paralizada por la codicia. El resucitado Cajat Punaman, como dijo mientras estaba en su sano juicio, se había convertido en un monstruo.